Audiolibros Caster. Un kilo de cultura general. La época contemporánea. Parte número 10. El mundo de la primera parte del siglo XX. Capítulo 1. La primera guerra mundial, 1914-1918. Con un mismo paso hacia la guerra. La primera guerra mundial, 1914-1918, o gran guerra, comienza con el asesinato, el 28 de junio de 1914, del archiduque heredero al trono del imperio austro-húngaro Francisco Fernando I, 1863-1914, y su esposa Sofía de Ouenberg, 1868-1914, en Sarajevo, Bosnia, a manos del estudiante bosnio Gabrilo Princip, 1894-1918. Austria usó el atentado como pretexto para desencadenar las hostilidades contra Serbia, algo que llevaba buscando desde hacía tiempo. Viena envía un ultimátum a Belgrado el 23 de julio y los serbios aceptan todas las condiciones, excepto la de autorizar que la policía austríaca investigue en Serbia. Austria llama entonces a sus fuerzas de reserva y Serbia opta por la movilización general el 25 de julio. El imperio austro-húngaro declara la guerra el 28 de julio de 1914 y se pone en marcha el juego de alianzas. El 29 de julio, Rusia decreta una movilización parcial para ayudar a los serbios y, el 31 de julio, la movilización es general. El CERT teme a la amenaza alemana, ya que Alemania es aliada del imperio austro-húngaro. Ese mismo día 31 de julio, el imperio austro-húngaro también declara la movilización general. Alemania exige que Rusia retire sus fuerzas y que Francia aclare su posición de inmediato. Rusia y Francia se conviertan en aliadas en el marco de la triple entente. El 31 de julio, Jean Jaures, 1859-1914, es asesinado por un fanático monárquico, en el Café du Croissant de París. Diputado socialista y profesor, Jaures había dedicado su vida a unir a los socialistas franceses. Fundador del periódico L'Humanité, era uno de los líderes de la sección francesa de la Internacional Obrera, SFIO, creada en 1905. Orador vehemente y de gran talento, en sus escritos oboga por un socialismo fiel al marxismo, pero marcado por un profundo humanismo. El 1 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra a Rusia y, dos días después, a Francia. Italia, pese a ser miembro de la triple alianza, Italia, Alemania e Imperio Austro-Húngaro, se declara neutral. Después de la invasión de Bélgica y Luxemburgo, Inglaterra entra en el conflicto el 4 de agosto de 1914. Por tanto, siete países europeos se embarcan en la guerra, y el 23 de agosto de 1914 se les une Japón, del lado de los aliados, Francia, Rusia, Inglaterra y Serbia, y el 1 de noviembre de 1914, el Imperio Otomano, del lado de Alemania y el Imperio Austro-Húngaro. fieles a la doctrina Monroe sobre la no intervención, Estados Unidos no entra en guerra, pero decide facilitar material militar únicamente a los aliados. Los planes de guerra. Los alemanes cuentan con el Plan Schlieffen, de 1905, que prevé dos frentes, uno en el este, contra Rusia, y otro en el oeste, contra Francia principalmente, país al que temen por encima de cualquier otro, la idea es derrotarla cuanto antes para, después, ir contra Rusia. Francia espera poner en marcha el Plan 17 de Ferdinand Foch, 1851-1929, que consiste en recuperar primero Alsacia y Lorena, y Josef Hofre, 1852-1931, intenta ponerlo en marcha en el inicio del conflicto, aunque fracasa. Guerra de movimientos. Las hostilidades comienzan por una guerra de movimientos, agosto-diciembre de 1914. Los alemanes, atravesando Bélgica y Luxemburgo, países que ya han sido invadidos, empujan al ejército franco-británico, que se ve obligado a retirarse. El 5 de septiembre, el primer ejército alemán está a 25 kilómetros de París y el gobierno se ha retirado. El general Josef Gayeni, 1849-1916, gobernador militar de París, planea la contraofensiva del Marne, que será llevada a cabo por el general jefe Josef Hofre. La contraofensiva consiste en utilizar los taxis parisinos, los taxis del Marne, para transportar a las tropas menos 10 000 soldados, siguiendo una idea del general Galliani. La batalla del Marne tiene lugar del 6 al 12 de septiembre de 1914, con victoria francesa, con lo que el avance alemán se detiene. Hofre, vencedor del Marne. Josef Hofre, 1852-1931, desempeña un papel clave en la guerra, aunque su estrategia se basa en la valentía de los soldados franceses, que están decididos a recuperar las provincias perdidas de Alsacia y Lorena. esta es la base del plan 17, extremadamente costoso en vidas humanas. la infantería lidera el asalto con el apoyo de la artillería. el plan fracasa, y el 2 de septiembre de 1914 el ejército alemán está a unos 40 kilómetros de París. el presidente de la república, el gobierno y las asambleas se repliegan en burdeos. entonces Hofre lanza su ofensiva para detener el avance alemán. el primer ejército alemán deja París al oeste y continúa su avance por el este. Hofre aprovecha este error táctico y lanza la ofensiva del Marne el 6 de septiembre, obligando a las fuerzas alemanas a detenerse. el 13 de septiembre, de hecho, Hofre anuncia la victoria. en 1916 es nombrado mariscal de Francia y es elegido miembro de la academia francesa en 1918. los dos ejércitos se embarcan entonces en una carrera hacia el mar para tratar de rodear al oponente, pero ningún van obtiene los resultados esperados. en el frente del este, el gran duque Nicolás Nicolayevich, 1856-1929, ataca Prusia Oriental, pero es derrotado en Tannenberg, 17 de agosto 2 de septiembre de 1914, y en la batalla de los lagos masurianos, septiembre-noviembre de 1914. nuevos países se unen al conflicto, Italia, en abril de 1915, y Rumanía en agosto de 1916, los dos con los aliados, y Bulgaria, en septiembre 1915, con los imperios centrales. guerra de posiciones, peludos y trincheras. a finales de 1914, el conflicto se convierte en una guerra de posiciones en el frente del oeste. incapaces de romper las líneas enemigas, los ejércitos de ambos bandos se atrincheran en los cientos de galerías que han construido para ello. por ello a los soldados franceses se les conoce como los peludos, pues pasan semanas y meses rodeados de barro y chinches sin tener la opción de aceitarse. la trinchera de origen se convierte en una línea de trincheras, conectadas por galerías desde donde los soldados suben a la primera línea. el ataque está precedido por fuego de artillería y el asalto se realiza con bayoneta y a cuerpo descubierto. a pesar de las ametralladoras que les cubren, las bajas son muy numerosas. el armamento se adapta a las condiciones del combate, morteros y lanzagranadas, aunque en 1915 los alemanes utilizan los primeros gases venenosos. por primera vez también aparecen los lanzallamas. los tanques y carros de asalto se crean en 1916, sobre todo en las fábricas de Lewis-Renault, mientras la aviación pasa de las misiones de reconocimiento a los bombardeos. el general alemán Erich von Falkenhayn. 1861-1922, decide, en la primavera de 1915, emprender una gran ofensiva en el. frente ruso. toma Polonia y Lituania y asesta un duro golpe al ejército enemigo. aunque no logra derrotarlo definitivamente. los aliados intentan aliviar a los rusos. por medio de los ataques en Artois en mayo de 1915 y en Champagne en septiembre. de ese mismo año, pero sin ningún efecto, salvo el de las masacres a gran escala. los. búlgaros y alemanes derrotan al ejército serbio, que se ve obligado a retirarse a Corfu. para ayudarlo, los aliados desembarcan en Grecia, en Tesalónica, abriendo el frente. oriental. de febrero a junio de 1916, Falkenhayn y el príncipe heredero Guillermo de. Pursia, 1882-1951, cambian de táctica, su propósito es desangrar al ejército. francés y atravesar el frente reagrupando sus fuerzas en un punto, la bolsa de. Verdun, lugar estratégico defendido por el general Philippe Pétain, 1856-1951. Verdun, más de 600.000 hombres muertos. la batalla de Verdun, febrero-junio 1916, se cobra la vida de casi un millón de. hombres, sin que ningún bando obtenga una ventaja significativa, el pueblo de Fleury. cambia 16 veces de manos en un solo día. el 21 de febrero de 1916, desde las. 7 y cuarto de la mañana, los alemanes bombardean la zona durante 9 horas. lanzando varios millones de abuses. el fuerte de Noumont se toma el 25 de. febrero. Pétain organiza la defensa por el Camino Sagrado, la carretera de Barlet-Gafia-Berdun. los combates continúan hasta el 22 de junio. las pérdidas. alemanas son casi tan numerosas como las francesas, 335.000 alemanes frente a. 378.000 franceses. este fracaso provoca la destitución de Falkenheim, que será. sustituido por los generales Paul von Indenburg, 1847-1934, y Eric Ludendorff. 1865-1937. un capitán excepcional llamado Charles de Gaulier. a principios del mes de marzo de 1916, el capitán de Gaulier es uno de los. defensores del fuerte de Noumont. durante los combates, resulta herido por una. bayoneta y es capturado. después de recibir cuidados médicos, es internado en un. campo de prisioneros en Osnabrück. tras un intento de fuga, es trasladada al campo. de oficiales de Ingolstadt. sus numerosos intentos de fuga, 5 en total, le permiten. enseñar a sus compañeros nociones de geoestrategia militar en las que expone lo que. está ocurriendo en los frentes en ese preciso momento. de Gaulier será liberado tras el. armisticio de noviembre de 1918. el camino de las damas. Robert Georges Nivelle, 1856-1924, sucede a Jofre como capitán general del. ejército francés y, en abril de 1917, lanza la ofensiva entre Loise y Reims. la batalla. del camino de las damas, 16 de abril de 1917, también llamada ofensiva Nivelle. tiene lugar entre Kraon-Neizer y Mlaon-Noise, en una colina en cuya cima se. encuentra un lugar llamado, en efecto, camino de las damas. la idea de Nivelle es. un ataque de infantería tras una maniobra de despeje de la artillería. los alemanes. habían instalado su artillería en búnkeres excavados en las laderas del camino de las. damas, por lo que el ataque francés, a pesar del heroísmo de los soldados, fracasa. ante el fuego de las ametralladoras alemanas, desde el primer ataque, el 16 de abril de 1917, más de 40.000 soldados franceses han muerto, pero Nivelle mantiene su plan durante seis semanas, perdiendo 270.000 hombres. los motines, consecuencia de las masacres. finalmente, Nivelle renuncia a favor de Pétain, que tiene que hacer frente a los. motines de mayo y junio de 1917. se producen miles de deserciones en el frente ruso. e italiano, y también tiene lugar la rebelión de la marina alemana en julio de 1915. seguida de una dura represión. en Francia, los soldados se niegan a ir al frente. conmocionados por las masacres del camino de las damas. en Soissons, varios. regimientos amenazan con ir a París, pues la rebelión se dirige contra los. escondidos, es decir, los que están protegidos en sus despachos mientras los. peludos viven un verdadero infierno en las trincheras. para calmar los ánimos. Pétain lleva a cabo una doble política, por una parte, los tribunales militares. condenan a más de 3.000 militares, de los cuales 554 son condenados a muerte, y se. ordena fusilar a 49, y, por otra, hace lo posible para que el habituallamiento, la. frecuencia de los relevos y los permisos mejoren. además, Pétain renuncia a la idea. del gran ataque y a las largas ofensivas, que solo han conseguido cientos de miles de. muertos. en el mundo civil, las masacres también han causado un gran revuelo. el. Papa Benedicto XV, 1914-1922, intenta que se firme un compromiso de paz. Joseph. Kailauchs, 1863-1944, exministro de finanzas y favorable a un acercamiento franco-alemán, trata de reunir buenas voluntades por ambos bandos, pero es detenido en. enero de 1918. Georges Clemenceau, 1841-1929, está en el poder desde noviembre. de 1917 y aboga por la guerra a cualquier precio, ¿política interior? estoy en guerra. ¿política exterior? estoy en guerra, discurso en la asamblea del 8 de marzo de. 1918. de ese modo acaba con cualquier posible acercamiento para la consecución de. un compromiso de paz. 1917, el punto de inflexión de la guerra. en 1917 se produjo el momento clave de la guerra. en Rusia, las sucesivas. derrotas socavan la escasa autoridad que le queda al zarismo, en declive desde la. revolución de 1905, cuando Nicolás I ordena abrir fuego contra una multitud. desarmada que había llegado al palacio de invierno para reclamar pan. Nicolás II se. ve obligada a abdicar en febrero de 1917 y da paso a un gobierno liberal, que es. derrocado en octubre por una revolución de profesionales, los bolcheviques. estos. necesitan la paz a cualquier precio para asegurar el dominio del país. a la tregua del. 15 de diciembre 1917 le sigue a paz de Brest-Litovsk, en marzo de 1918, con lo que. Alemania ya no tiene que luchar en el frente ruso. Rumanía capitula en mayo de. 1918. el otro frente de Europa Oriental está bloqueado desde el fracaso, en marzo de. 1915, de la flota franco-británica en el estrecho de los Dardanelos y la masacre de la. fuerza expedicionaria que había desembarcado en Gallipoli. desde noviembre de. 1915, los supervivientes se unen a las tropas aliadas que permanecen en Salónica. Grecia, y este ejército retoma la batalla en junio de 1917, cuando Grecia se une a. los aliados. en Estados Unidos, que permanece neutral desde el principio, la opinión. pública cambia de parecer y se muestra favorable a la intervención. el 7 de mayo. 1915, el buque británico Lusitania había sido torpideado por la marina alemana, y. entre las víctimas se encontraban 128 ciudadanos norteamericanos. en febrero de. 1917, Alemania decide la guerra total por mar, y cualquier barco con destino a. Inglaterra, aunque sea neutral, será torpideado. el presidente demócrata Thomas. Woodrow Wilson, 1913-1921, favorable a entrar en guerra, obtiene la aprobación del. congreso el 2 de abril de 1917. aunque habrá que esperar hasta marzo de 1918 para. que se produzca la llegada de 300 mil soldados norteamericanos, el efecto. psicológico es enorme. los imperios centrales saben que solo pueden ganar si actúan. rápido, antes de que la ayuda americana se despliegue con todo su poder. espía, levantate. en 1917, como decimos, se produce el punto de inflexión de la guerra, y también. es el final de la aventura de Margareta Gertruida C.I., más conocida por su. nombre de guerra, Matari, 1876-1917. nacida de padre holandés y madre. indonesia, vive en ñaba hasta varios años después de casarse con un oficial de la. marina. después de su separación, se traslada a París, donde cautiva la alta. sociedad y se convierte en una de las reinas de la capital gracias a sus atrevidas. danzas balinesas. conoce a numerosos oficiales y, durante la guerra, se dedica al. espionaje a favor de Francia. sospechosa de llevar un doble juego con Alemania, es. encarcelada y condenada a muerte. en un último acto de valentía tenido de cierta. coquetería, el 15 de octubre de 1917, en los aledaños del castillo de Vincennes, mata. avi rechaza ponerse la venda en los ojos y lanza besos a los miembros del pelotón. de fusilamiento que van a acabar con su vida. 1918, el final de la gran guerra. entre marzo y julio de 1918, Indenburg y Ludendorff lanzan cuatro grandes. ofensivas en el oeste, en marzo, al sur del Somme, en abril, en Flandes, en mayo, en. el camino de las damas, al oeste de Reims, y en julio, en Champagne. todas ellas. son repelidas, y en agosto de 1918 la ofensiva de los aliados obliga a los alemanes a. retroceder. en noviembre, tras un repliegue de todo su ejército detrás del scout y la. Meuse, los alemanes optan por la retirada. en el frente de los Balcanes, los bugueros. son derrotados por los franco-británicos en el noroeste de Salónica. los italianos, que. habían sido vencidos en Caporetto, 24 de octubre 9 de noviembre de 1917, por los. ejércitos austro-alemanes, derrotan a los austríacos en Vittorio Veneto, 24 de octubre 3 de noviembre de 1918. el 3 de noviembre de 1918, el imperio austro-húngaro. detiene los combates, el imperio otomano venía haciendo lo mismo desde el 30 de. octubre, por lo que Alemania se queda sola. el 9 de noviembre de 1918, Guillermo II. abdica y huye a los Países Bajos. se proclama la república en Berlín. el 11 de. noviembre de 1918, a las 6 de la mañana, los representantes del gobierno. provisional de Alemania firman un armisticio en un vagón de ferrocarril, el del. Mariscal Fott, estacionado en el claro del bosque de Retondes, cerca de Compiegne. la Gran Berta. en marzo de 1918, la artillería alemana está lo suficientemente cerca de París como para. bombardear la capital con sus poderosos cañones. los parisinos, en tono jocoso, apodan al. cañón de mayor tamaño como la Gran Berta, en un juego de palabras con el nombre de Berta. Krupp, hija del fabricante. el 29 de marzo de 1918, la Gran Berta envía un proyectil que impacta. contra la iglesia de Saint-Germain y causa casi un centenar de muertos. en las paredes del. antiguo misterio de la guerra, en el boulevard Saint-Germain, aún se pueden ver las huellas de. los bombardeos. los tratados para la paz. entre enero y el otoño de 1919, se reúne en París una conferencia que debía. preparar los tratados de paz. los problemas que se plantean son, en primer lugar. prácticos, ya que hay 27 estados involucrados, aliados a neutrales. tanto la Unión. soviética como los países derrotados están ausentes, pero las delegaciones son. demasiado numerosas para llevar a cabo un trabajo eficaz. en realidad, las decisiones. las adopta el Consejo de los cuatro, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, a. los que a veces se une Japón. en su mensaje del 8 de enero de 1918, conocido como. los 14 puntos de Wilson, el presidente de Estados Unidos define la base de. los futuros tratados e incluye la creación de una sociedad en Athens, SDN. destinada a informar sobre las fronteras de los estados que han perdido parte de su. territorio. frente al presidente Wilson, más idealista, Georges Clemenceau exige. importantes reparaciones de guerra, quiere crear una renaña independiente en la. orilla izquierda del Rhin, una zona de amortiguamiento para proteger a Francia ante. una hipotética agresión alemana. a. George, 1863-1945, le preocupa a una. posible dominación francesa en Europa y quiere satisfacer a una indecisa opinión. pública británica. y Vittorio Orlando, 1860-1952, defiende las reivindicaciones. territoriales italianas sobre las orillas del Adriático, al que Italia habría querido, convertir en un mar interior. Georges Clemenceau, 1841-1929, el padre de la Victoria. nacido en 1841 en una familia burguesa de Vendée, Georges Clemenceau se hizo. médico por traición familiar. instalado en París en 1861, fue elegido diputado por el. departamento del Senado durante la comuna de París de 1871. orador extremadamente. duro, era el terror de los ministros en el poder, e incluso algunos de ellos se vieron. obligados a demitir tras sus discursos incendiarios en la asamblea. salpicado por el. escándalo de Panamá, pasó una temporada entre bambalinas antes de volver a la. política con el caso de Reifus. fue él quien dio título al famoso artículo de Zola Yo. acuso, publicado en su periódico La Aurore. ministro del interior, reorganizó el. cuerpo de policía y lo tuvo lugar en el suroeste de Francia en 1907. después de su dimisión en 1909, volvió. a su puesto en 1918 y visitó a los perludes en las trincheas para infundirles valor de. cara a la victoria final. esto le valió su último apodo, padre de la victoria. sus. enemigos políticos, que eran muy numerosos, le impidieron llegar a la presidencia de. la república. murió en 1929. mantener la paz, la sociedad de naciones, sdn. en la recién creada sociedad de naciones, sdn, se valorarán varios proyectos. fundamentales para el futuro de Europa. el francés Léon-Bourgéois, 1851-1926. quiere dotar a la sdn de un ejército internacional y otorgar a la asamblea a los medios. para sancionar gradualmente en caso de amenaza de guerra. sin embargo, prevalecerá. la opción norteamericana británica. la sdn, con sede en Ginebra, está compuesta. por una asamblea que se reúne una vez al año, un consejo de nueve miembros, cinco. permanentes y cuatro cambiantes elegidos por la asamblea cada año, que se reúne. tres veces al año, una secretaría general, con sede en Ginebra, y un tribunal. internacional de justicia. los estados miembros acuerdan no entrar en guerra y se comprometen a renunciar a las negociaciones diplomáticas secretas y a respetar el derecho internacional. las sanciones previstas son la condena moral y las represalias económicas, pero ninguna acción militar. cargada de buenas y nobles intenciones, la sdn no logra evitar los conflictos durante el período de entreguerras, tanto locales como mundiales. el tratado de Versalles, 28 de junio de 1919. el tratado de Versalles, que regula el destino de Alemania, se ratifica en sesión plenaria el 7 de mayo de 1919. las autoridades alemanas pueden conocerlo entonces y presentar las observaciones que consideren oportunas, pero estas se ignoran por completo. ante su rechazo, se vuelven a emplear amenazas de reanudación de la guerra y, al final, los alemanes ceden. el tratado de Versalles se firmó en el Salón de los Espejos de Versalles el 28 de junio de 1919 e incluye 440 artículos divididos en cinco secciones, la creación de la sdn, cláusulas territoriales, económicas, morales, militares y financieras. las cláusulas territoriales prevén la devolución de Alsacia y Lorena a Francia, la cesión de los cantones de Eupen y Malmedia Bélgica, un plebiscito para Schleswig, cuya parte norte volverá a Dinamarca, y otro en Silesia, cuya parte este vuelve a Polonia. Sarre será administrada durante 15 años por la sdni, posteriormente, se convocará un plebiscito para su anexión a Francia o Alemania. el resultado permitirá que se mantenga en el conjunto alemán. con el fin de proporcionar a Polonia un acceso al mar, se le concede un pasillo, una banda de tierra que se extiende por el puerto de Danzig y que separa Prusia oriental del resto de Alemania. además, las colonias alemanas se entregan a la sdn, que las distribuyen así, para Inglaterra, una parte de Camerún y Togo, y el resto, para Francia. para Japón, las islas alemanas en el Pacífico Norte, para Sudáfrica, el suroeste alemán de África, para Australia, Nueva Guinea, para Nueva Zelanda, las islas Samoa, y para Bélgica, Ruanda y Burundi. las cláusulas económicas y financieras. Alemania debe entregar su flota comercial, así como sus locomotoras, la madera y el carbón. sus vías fluviales internacionalizan y debe reparar todos los desperfectos producidos por la guerra. una comisión internacional determinará el importe de las compensaciones económicas como muy tarde el 1 de mayo de 1921. se fijará en 132.000 millones de marcos oro, aproximadamente 23 millones de euros de 2013. las cláusulas morales. el artículo 213 del tratado de Versailles define a Alemania como la única responsable de la guerra mundial y por eso la obliga a pagar las compensaciones de guerra por los daños sufridos. las cláusulas militares. la orilla izquierda del Rhin, ocupada por los aliados durante 15 años, se desmilitariza. Alemania ya no tiene el derecho a mantener un ejército y debe desmilitarizarse por completo, salvo un ejército de policía de 100.000 hombres reclutados durante un plazo de 12 años. pero, desde su origen, el tratado de Versailles tiene la desaprobación de los norteamericanos. el demócrata Wilson ve que como su firma no es aprobada por el Congreso, de mayoría republicana. el Senado rechaza ratificar el tratado y, apenas recién nacida, la SDNS ve privada del apoyo norteamericano, a pesar de verse creado gracias a la voluntad de un presidente estadounidense. los otros tratados de paz. se firman otros cuatro tratados entre 1919 y 1920, el de Saint Germain, el de Trianon, el de Neuilly y el de Sebres. los tratados de Saint Germain, 10 de septiembre de 1919, y el de Trianon, 4 de junio de 1920, desmembran el antiguo imperio austro-hungaro y crean nuevos estados independientes, como Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, y se vuelve a crear Polonia. Austria queda reducida a un pequeño país de poco más de 80.000 kilómetros cuadrados. Italia obtiene el Trentino e Istria, con Trieste, pero no Dalmacia, territorio que perseguía. el tratado de Neuilly, 27 de noviembre de 1919, regula el caso de Bulgaria, que cede una parte de sus territorios a Rumanía, la Yugoslavia, Bulgaria Occidental. El Tratado de Sebres, 11 de agosto de 1920, se firma con el Imperio Otomano. obliga a Turquía a la neutralidad de los estrechos y asegura la pérdida de las naciones árabes bajo mandato británico-francés. todas las posesiones turcas, salvo Constantinopla en Europa, se pierden. pero la revuelta de los oficiales llevada a cabo por Mustafa Kemal Ataturk, 1881-1938, viene acompañada por el rechazo del tratado. los aliados son derrotados, y el 1 de noviembre de 1922, el último Sultán se ve obligado a abdicar. la Francia de entreguerras, 1919-1939. la década de 1920, los años de todos los peligros. en 1920, Francia, como el resto del mundo, sufre una grave crisis económica. la CGT, Confederación General del Trabajo, sindicato revolucionario con más de 2 millones y medio de afiliados, organiza más de 800 huelgas. en las elecciones legislativas de noviembre de 1919, la derecha conservadora y nacionalista triunfa y ostenta dos tercios de los escaños de la Cámara. una mayoría de derechas y de centro, el bloque nacional, domina la Cámara. la huelga general convocada por la CGT para el 1 de mayo de 1920 fracasa ante la determinación del gobierno, se producen arrestos de dirigentes, se disuelve la CGT y se despide a 22.000 ferroviarios en huelga. la presidencia del consejo vuelve a manos de Clemencia o hasta enero de 1920, y, más tarde, le suceden a Alexandre Millerán, 1859-1943, Georges Leigues, 1857-1933, y Aristide Briand, 1862-1932. en diciembre de 1920, en el Congreso de Tours, el Partido Socialista Unificados es fin de en dos, por una parte, el Partido Comunista Francés, PCF, que se adhiere a la tercera internacional fundada en Moscú, y por otra, la sección francesa de la Internacional Obrera, SFIO, que rechaza su programa revolucionario y se mantiene fiel a los ideales reformistas de la segunda internacional de finales del siglo XIX. la SFIO se convierte en 1971 en el Partido Socialista. estas divisiones se encuentran también en el seno de la CGT, que, en realidad, no se ha disuelto. la mayoría, reformista, permanece en la CGT, la minoría revolucionaria y comunista funda la Confederación General del Trabajo Unitario, CGTU, que existe desde 1921 hasta 1936. una presidencia agitada. en enero de 1920 finaliza la presidencia de Raymond Poincaré. Georges Clemenceau piensa sucederle, pero, además de los numerosos rivales políticos que tiene, se enemista con los diputados católicos al no asistir a la misa TDU celebrada en la Catedral de Notre Dame, en noviembre de 1919, para dar gracias por la victoria francesa. Clemenceau se mantiene firme respecto al rechazo a reanudar las relaciones diplomáticas con el Vaticano, rotas desde la separación iglesia-estado en 1905. el propio expresidente Poincaré no está a favor de su candidatura y utiliza su influencia para hacerla fracasar. es Paul Deschanel, 1855-1922, presidente de la Cámara de Diputados, académico, quien sale elegido por las asambleas el 17 de enero de 1920. decepcionado, Clemenceau se retira de la vida política. en 1922, realiza un viaje a Estados Unidos y, posteriormente, se dedica a escribir libros. la presidencia de Paul Deschanel se trunca por una serie de incidentes. el 22 de mayo de 1920, mientras viaja en el tren presidencial que le lleva a Montbrison para asistir a una inauguración, sale por la noche de su vagón y cae a las vías. nadie se da cuenta y se ve obligado a deambular en pijama por la vía ferrea. lo recogen un par de guardias del ferrocarril y, lo entregan a su escolta, que no se percata de su desaparición hasta el día siguiente. la mujer del guardia ferroviario, al enterarse de quien era, exclamó, ya sabía yo que era un caballero, tenía los pies limpios. en septiembre, alojado en Rambo Willett, comienza a desvestirse para darse un baño en los estanques del parque. consiguen disuadirlo a duras penas, pero el escándalo hace que el 21 de septiembre de 1920 presente su demisión. es sustituido por Alexandre Millerán. al parecer, Deschanel sufría el síndrome del Penor, un trastorno relacionado con alteraciones del sueño y con ataques de ansiedad. Edward de Rio choca contra el muro del dinero las dificultades financieras que padece el país son más que evidentes. Raymond Poincaré, 1860-1934, presidente del Consejo desde enero de 1922 y expresidente de la República, fue presidente entre 1913 y 1920, quiere luchar contra la inflación y volver a equilibrar el presupuesto. establece un plan de ahorro y nuevos impuestos. estas medidas impopulares le hacen perder influencia en el sector de la derecha, lo que beneficia al cartel de izquierdas en las elecciones legislativas de mayo de 1924. el gobierno estará compuesto por socialistas y radicales. Edward de Rio, 1872-1957, líder de los radicales, forma un ejecutivo de corte radical que la SFIO apoya en la Cámara. basa su programa de gobierno en el refuerzo de la laicidad, las relaciones diplomáticas con el Vaticano están rotas, Alsacia y Lorena perderían su tratamiento especial en los concordatos y aplicarían la separación de iglesia a Estado, y en aumentar la presión fiscal sobre las rentas más altas. antes incluso de poder aplicarse, todas estas medidas fracasan, ya que no logra ponerlas en marcha. además, es incapaz de frenar la inestabilidad monetaria. ya en marzo de 1924, Poincaré había tenido que realizar compras masivas de francos para limitar su depreciación frente a la libra durante el llamado verdún financiero, una repentina caída del franco frente a la libra esterlina. en abril de 1925, Herriot fue derrotado y acusa de su fracaso al muro del dinero por haberse erigido contra sus reformas. se suceden cinco gabinetes distintos sin que haya tiempo para realizar una política continua. el 19 de julio de 1926, Herriot constituye un segundo gabinete. inmediatamente, el franco se desploma, la libra, que valía 61 francos en abril de 1924, vale 243 el 21 de julio de 1926. en 48 horas, el gobierno de Herriot cae. es el fin del cartel de izquierdas del poder. el franco de Poincaré. el nuevo presidente del consejo, Poincaré, forma un gobierno de unidad nacional sin socialistas ni comunistas. promueve el ahorro, favorece los préstamos y aumenta los impuestos indirectos. estabiliza el franco en una quinta parte de su valor de 1914, es el llamado franco de cuatro perras de diciembre de 1926. este franco Poincaré se oficializa mediante la ley monetaria de junio de 1928 y la moneda vuelve a adquirir valor frente a otras monedas. el período de 1926 a 1930 es una época de indudable prosperidad. la presidencia del consejo les corresponde a Pierre Laval, 1883-1945, y a André Tardieu, 1876-1945. se realizan reformas sociales, se establece un sistema de seguridad social entre 1928 y 1930, financiado a partes iguales por las cotizaciones de los empleados y por los empleadores. también se establece la educación secundaria gratuita en 1932. Poincaré se retiró de la política debido a problemas de salud en 1929. ¿Una paz universal?. gracias a los acuerdos de Locarno, 1925, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido reconocen las fronteras francesa y belga. este primer paso hacia una organización de la paz continua con la firma del pacto Brian Keyogue el 27 de agosto de 1928, en París, que dispone que la guerra sea declarada fuera de la ley, y los 60 países que lo firman se comprometen a no recurrir a las armas para resolver los conflictos que les puedan enfrentar. esta idea, cargada de buenas intenciones, se debe a la iniciativa conjunta del ministro de Relaciones Exteriores, Aristide Brian, y su homólogo norteamericano, el secretario de Estado Keyogue. pero el pacto no es más que un deseo, ya que no se prevén sanciones en caso de incumplimiento de los acuerdos. Aristide Brian, la aspiración a la paz. Aristide Brian, 1862-1932, es el político francés que encarna las esperanzas de una paz duradera después de las masacres de la gran guerra y antes de que los trastornos de los años 30 no conviertan en ilusorio esta esperanza. abogado socialista, en 1905 es el principal defensor de la ley de separación inglés-estado. varias veces presidente del Consejo desde 1910, fue ministro de Asuntos Exteriores de 1925 a 1932. orador de gran talento, utiliza la plataforma de la SDN para difundir su ideal de paz y trata de evitar que las tensiones internacionales deriven en nuevos conflictos. podría haber sido presidente de la república, pero, al estar demasiado seguro de salir elegido, no hizo campaña ante los parlamentarios, que finalmente, el 14 de junio de 1931, optaron por Paul Dumer. la decepción seguramente aceleró el fin de Brian, que murió poco después, en 1932. años turbulentos, la década de 1930. matan a un presidente. el 6 de mayo de 1932, Paul Dumer, 1857-1932, asiste a la ceremonia de homenaje a los escritores combatientes que se celebra en el Hotel Salomon de Rothschild. se dirige hacia el académico Claude Farrere, autor de la batalla, cuando el emigrante ruso Paul Gorgulov, 1895-1932, le dispara dos tiros a bocajarro. el presidente es trasladado de inmediato al hospital Gouhon, pero muere pocas horas después. el 10 de mayo de 1932, Albert Lebrun, 1871-1959, le sucede. Gorgulov fue guillotinado en la prisión de la Santé el 14 de septiembre de 1932. Crisis económica y ligas. La crisis de 1929 alcanzó a Francia en 1931. a finales de este año, Francia cuenta con medio millón de desempleados. el índice de producción industrial, 139% en 1929, se desploma al 96% en 1932. la retirada del oro de los bancos por parte de la población es cada vez más preocupante, pasando de un valor de 2.000 millones de francos en 1932 a 5.000 millones a finales de 1933. el déficit presupuestario en este año supera los 11.000 millones de francos. a esto se suma una crisis agrícola causada por la sobreproducción de maíz y vino. la crisis del régimen se manifiesta a partir de 1933. el fascismo italiano inspira a ciertas ligas de extrema derecha y promueve el antiparlamentarismo, así como la reforma de las desacreditadas instituciones republicanas, e incluso su desaparición. las ligas se multiplican, acción monárquica francesa y su brazo armado, los llamados camelots del rey, las juventudes patriotas, el rayo, el francisme y la cruz de fuego. estos últimos, en un primer momento, reagrupan antiguos combatientes, pero evolucionan bajo la influencia de su líder, el coronel François de la Roque, 1885-1946, hacia un régimen nacional autoritario. sin un verdadero programa político y sin participar en las elecciones, estas ligas actúan mediante la agitación social. la plaza de la concordia, fuego y sangre. las ligas acción francesa, cruz de fuego y unión nacional de combatientes organizan una manifestación el 6 de febrero de 1934. los manifestantes se reúnen en la plaza de la concordia y se dirigen a la cámara de diputados. al caer la tarde, se producen graves enfrentamientos con la policía. los manifestantes quieren asaltar la cámara de diputados, pero, para hacerlo, deben cruzar el puente de la concordia, cerrado por la policía montada, que dispara a los manifestantes que se empeñan en atravesar el cordón policial. la confrontación dura desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, hay 20 muertos y cientos heridos. el jefe de gobierno, Edward Aladier, Dimite, y un gobierno de unidad nacional, presidido por Gaston Douniergue, 1863-1937, lo sustituye. para la derecha, la manifestación del 6 de febrero de 1934 ha sido brutalmente reprimida por un régimen corrupto hasta la médula, para la izquierda, es más plausible ver en lo sucedido un intento de golpe fascista que ha fracasado. el 12 de febrero de 1934, una contramanifestación de la CGT, la CGTU, la SFIO y el PCF, denunciando el peligro del fascismo que suponen las ligas, deriva en un acercamiento que concluye con una alianza electoral denominada el Frente Popular, en 1936, al que se unen los radicales. El Frente Popular. El Frente Popular gana las elecciones parlamentarias de mayo de 1936. León Blum, 1872-1950, líder de la SFIO, se convierte en presidente del Consejo y forma gobierno con los radicales. los comunistas no participan, pero le apoyan en la Cámara. pero ha de hacer frente a un movimiento masivo de huelgas espontáneas, más de 17.000, en las que participan aproximadamente 2,5 millones de obreros y empleados. estos ocupan las fábricas en un ambiente festivo, realizan bailes populares tanto para celebrar la victoria del Frente Popular como para presionar al gobierno con el fin de que lleve a cabo reformas sociales inmediatas. la crisis se desbloquea con la firma de los acuerdos de Matignon, 7 de junio de 1936, entre la patronal, representada por la Confederación General de la Producción Francesa, CGPF, y los empleados, representados por la CGT, bajo los auspicios del Estado. Los acuerdos de Matignon, el nacimiento de las vacaciones retribuidas los salarios aumentan entre un 7% y un 15%, los derechos sindicales deben ejercerse libremente en las empresas y se crean los convenios colectivos. el tiempo de trabajo semanal se reduce de 48 horas, desde 1919, a 40, y los empleados recibirán 15 días de vacaciones retribuidas al año. las huelgas se paralizan, pero la situación económica no se recupera. el franco se devalúa un 25% el 28 de septiembre de 1936. la producción industrial se estanque y el déficit presupuestario crece hasta alcanzar más de 20 mil millones de francos en 1937. desde el otoño de 1936, las reformas están paralizadas. en febrero de 1937, Blum reclama una pausa y, en junio, el gobierno durmite al no contar con el apoyo de los comunistas, que lo critican por no intervenir en el bando de los republicanos españoles en la guerra civil que los enfrenta al general Franco. Blum teme que si Francia interviene, toda Europa se vea afectada. sin embargo, el gobierno francés hace la vista gorda sobre las armas de contrabando que pasan por la frontera de forma clandestina los republicanos españoles. tampoco interviene ante ciertas iniciativas individuales, como la de André Malraux y su escuadrón España, que más tarde configurará la trama de su novela La esperanza, 1937. en marzo de 1938, Blum forma un segundo gobierno, pero apenas dura tres semanas. León Blum, 1872-1950. Auditor en el Consejo de Estado, las ideas socialistas de Blum calan en él gracias al carisma de Jim Jaures. comienza una carrera de primer nivel tras la división en el Congreso de Tours, división que sirvió para que los comunistas fundaran su propio partido y los socialistas se reagruparan dentro de la SFIO, que lideraba León Blum. En 1936, después de la victoria del Frente Popular, se convierte en presidente del Consejo, pero debe abandonar el poder un año más tarde sin haber podido realizar todas las reformas que pretendía, como la nacionalización del Banco de Francia y de las industrias de defensa, nacionalizaciones que solo se realizan en parte. después de la derrota de 1940, fue arrestado, condenado en el juicio de Rion y, finalmente, deportado a Alemania. regresa a Francia en 1945, pero se retira de la vida política y muere en 1950. El suicidio del nombre puro. El gobierno del Frente Popular se ve afectado por un terrible caso de calumnias que acaba en suicidio. El ministro del Interior, Roger Salengro, 1890-1936, procede, a petición del gobierno, a la disolución de la Liga de la Cruz de Fuego del Coronel de la Roque, la prensa de extrema derecha se vuelve contra él y lleva a cabo una campaña de desprestigio orquestada por el diario Gringoire. Roger Salengro es acusado de deserción durante la guerra en 1915. Un jurado de honor niega esta falsa acusación y cuenta la verdad de los hechos, el ministro fue capturado mientras trataba de recuperar los restos de un soldado. pero, incapaz de soportar el oprobio, este hombre inocente acaba con su vida el 18 de noviembre de 1936. La comedia de la paz, los acuerdos de Múnich. Los radicales y los moderados vuelven al poder, que conservarán hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y han de enfrentarse a la creciente amenaza de la política expansionista de la Alemania nazi. Después de la anexión de Austria el 12 de marzo de 1938, Alemania alude a la existencia de una minoría germánica en los sudetes, al noreste de Checoslovaquia, para exigir el derecho de control sobre los asuntos de este país. En septiembre de 1938, con el pretexto de defender a una minoría alemana oprimida por los checos, Hitler se prepara para invadir el país. Checoslovaquia se vuelve hacia sus aliados, Francia y Reino Unido, pero la opinión pública de estos, traumatizada por el gran derramamiento de sangre que ha supuesto la guerra de 1914-1918, rechazan la idea de un nuevo conflicto. a pesar de que Hitler está listo para la guerra, no sucede lo mismo con su aliado Mussolini, que quiere ganar unos cuantos años más. en la víspera de la movilización alemana, este último hace de mediadora petición de los franco-británicos, y en la noche del 29 a 30 de septiembre de 1938 se celebra una conferencia en Múnich que ronde a Mussolini, Hitler, Daladier y Chamberlain. a Alemania se le concede el derecho a anexionarse todo el noroeste de Checoslovaquia. los acuerdos de Múnich de 1938, firmados por Daladier, ratifican de hecho la desaparición de Checoslovaquia a favor de la Alemania nazi, y la nueva frontera entre los dos países no ofrece a los checos ninguna posibilidad de defenderse. en realidad, los acuerdos muestran más la preocupación del gobierno francés de satisfacer a una opinión pública claramente hostil a la guerra, pero también la indiferencia ante los checos. de vuelta a París y Londres, respectivamente, cuando acaban de cedérselo todo a Hitler, Daladier y Chamberlain son aclamados como héroes por haber salvado la paz. pero el de entusiasmo durará poco. el 30 de noviembre de 1938, la CGT fracasa en un intento de convocar una huelga general para denunciar a Daladier y Chamberlain. Paul Reynaud, 1878-1966, fue el último presidente del consejo, de marzo a junio de 1940. antes de la debacle, Dimite y Petain le sucede el 16 de junio de 1940. el imperio francés se hunde. el imperio colonial francés también padece serios problemas durante el período. de entreguerras. en primer lugar, en Marruecos, donde un líder de un clan tradicional. Mohamed Lenab del Krim al-Qatabi, 1882-1963, derrota al ejército español y. proclama a la República Independiente del Rif. los franceses, aliados de los españoles. acaban sometiéndolo después de dos años de lucha en 1925 y 1926. en 1934, en. Túnez, Avivo-Urguiba, 1903-2000, funda un movimiento independentista, el Neodestour. en Francia, Messaliad, 1898-1974, crea, en 1937, el Partido Popular del. Pueblo Argelino, Epea. y en Tonquín, sureste asiático, se producen motines, sobre. todo en Yenbay, donde los soldados andamitas masacran a los oficiales franceses en. febrero de 1930. Alemania de 1919 a 1945. la República de Weimar. un imperio que se derrumba. en 1918, el kaiser Guillermo II intenta establecer un régimen parlamentario y. democrático, y el príncipe Maximiliano de Baden, 1867-1929, famoso por su. liberalismo, fue nombrado canciller. gobierna el Reichstag, del que salen ministros. como Philips Scheidemann, 1865-1939, del Partido Socialdemócrata. en el ejército. estallan disturbios, como los de la crise marine, marina de guerra. siguiendo el. modelo ruso de los soviets, se establecen consejos de obreros y soldados. el fin de la. monarquía alemana comienza con la revolución de Múnich del 7 de noviembre de. 1918. los Wittelsbach, dinastía reinante, son derrocados y la República de Baviera. los sustituye. la revuelta llega a Berlín el 9 de noviembre, lo que obliga a. Guillermo II a abdicar. Maximiliano de Baden cede su lugar al socialista Friedrich. Ebert, 1871-1925. Scheidemann proclama la República. Ebert legaliza entonces el. sufragio universal, la jornada de ocho horas y socializa las industrias. una junta de. seis comisionados del pueblo gobierna a la espera de la elección de una asamblea. nacional constituyente. Friedrich Ebert es un obrero socialdemócrata, presidente del. Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, desde 1889. ante la caída del imperio. rechaza una revolución de tipo bolchevique, que es lo que quería el consejo de los. comisarios del pueblo, que él preside. aplasta el intento espartaquista antes de. convertirse en el primer presidente de la república de Weimar, cargo que ocupa hasta. su muerte en 1925. punto. por una mal amada república. el problema para Ebert y los socialistas es sacar adelante una república en unas. condiciones especialmente difíciles. el ejército no ha admitido la derrota, se. considera invicto y propaga la etesis de la puñalada por la espalda, según la cual los. combates podrían haber proseguido si los civiles, sobre todo judíos, socialistas y. republicanos, no les hubieran traicionado al aceptar un armisticio y las consiguientes. condiciones infames de paz. los grandes industriales, como el magnate del acero. ugo estines, observan con cautela este nuevo régimen, frágil y poco fiabe a la hora. de atraer capital. Alemania debe pagar unas reparaciones de guerra abrumadoras, sus. colonias han sido requisadas y también su flota comercial. la crisis económica que se. avecina se une a las tensiones nacionalistas exacerbadas. los que desean la república. de Weimar están en minoría y, por si fuera poco, deben enfrentarse a un intento de. revolución inspirada en la de Lenin en Rusia. el esclavo marxista del siglo XX. los socialistas, en el poder, deben contar con la extrema izquierda, los. espartaquistas. comunistas y admiradores de Lenin, sus principales representantes. son el diputado de Berlín Karliebknecht, 1871-1919, y la teórica marxista Rosa. Luxemburgo, 1871-1919. juntos fundaron la liga espartaquista y, posteriormente, el. partido comunista de Alemania, KPD. el término espartaquista proviene de. espartaco, el esclavo gladiador cuya revuelta amenazó a Roma en el siglo I a. c. durante la guerra, Karliebknecht publica sus cartas a espartaco, que le valieron el. ingreso en presión. el partido socialdemócrata, SPD, en el poder, se apoya en el. ejército y en algunos grupos paramilitares, los Freikorps, para aplastar el intento de. revolución espartaquista durante la semana sangrienta de Berlín, del 6 al 13 de. enero de 1919. el 2 de enero, Leipknecht y Rosa Luxemburgo convocan una huelga. general y llaman a las armas, pero la rápida reacción de los militares acaba con la. revuelta antes de comenzar. la represión fue inmediata y brutal, Karliebknecht y. Rosa Luxemburgo fueron arrestados y ejecutados por orden del comisario del. pueblo de la guerra, Gustav Noske, 1868-1946. la ciudad de Goethe acoge la república. la asamblea constituyente se elige por sufragio universal masculino y femenino. el 19 de enero de 1919. tras el intento espartaquista, se decide que se reúna en. Weimar, una pequeña capital de provincia conocida porque ahí vivió el gran Goethe. el 31 de julio de 1919 la asamblea aprueba la nueva constitución, liberal y. democrática, y Alemania se convierte en república, aunque incapaz de deshacerse de. su legado, el artículo 1 establece que el Reich, imperio, es una república. esta es. la única aparición del término república en la constitución. se establecen dos. cámaras, el Reichstag, compuesto por delegados de 17 estados o el akondiresisnder, que. constituyen la república federal, aunque sin poder de decisión real sobre las leyes. aprobadas por la otra asamblea, el Reichstag, elegido por sufragio universal por. cuatro años. el Reichstag vota las leyes y aprueba la investidura del canciller y de los. ministros, que son responsables ante él. un jefe de estado, el presidente del Reich, es. elegido para siete años por sufragio universal y con la ratificación de un ministro. puede disolver el Reichstag, suspender las libertades, artículo 48, o someterla. legislación a referéndum. el primer presidente del Reich es elegido por la asamblea. constituyente. se trata del socialista Friedrich Ebert. a su muerte en 1925, el anciano. mariscal del imperio Paul von Indemburg le sucede. es reelegido en 1932. la república de Weimar, ¿cuántos enemigos? el partido socialdemócrata, SPD, el Centrum Católico y el partido demócrata. apoyan a la república de Weimar. sin embargo, el partido comunista de Alemania. KPD, se muestra hostil y quiere derrocar al régimen de los socialistas del poder. especialmente después de la semana sangrienta de Berlín. a la derecha, la. oposición en Weimar tiene su representación en el Partido Popular Alemán, de VP, de. Gustav Strasseman, 1878-1929, que, pese a todo, entra en el gobierno en 1923 como. ministro de Asuntos Exteriores hasta 1929, alianza que se realiza con el centro. izquierda. el de VP reúne a los industriales hostiles al comunismo y al socialismo. el. Partido Nacional del Pueblo Alemán, DNVP, rechaza el Tratado de Versalles y la. república, y sus ideas se basan en el pangermanismo, el nacionalismo y el. antisemitismo. tiene el apoyo de los Junkers, aristócratas prusianos, y se beneficia. también de la fortuna del magnate de los medios Alfred Hugenberg, 1865-1951. en. las facciones de extrema derecha se multiplican los que se identifican con el V o con Dires Islquis. el pueblo, que exaltan el carácter único y la grandeza del pueblo alemán, afirmando. la superioridad de la raza germánica. este es el caso de un pequeño partido con sede. en Baviera, en Múnich, en 1919, fundado por el cerrajero Anton Drechter. 1884-1942, el partido obrero alemán, de AP, al que Adolf Hitler, 1889-1945, se. adhiere antes de tomar el control de a mismo y transformarlo en el partido. nacional socialista de los trabajadores alemanes, NSDAP, en febrero de 1920. en. marzo de 1920, Wolfgang Kapp, 1858-1922, intenta un golpe de estado, apoyándose. en los Freikorps de Berlín, pero fracasa. en noviembre de 1918 se funda el. Stelhelm, o casco de acero, grupo paramilitar de derechas que recluta entre los. Freikorps a militantes en contra del Tratado de Versalles, la República de Weymar y. los judíos. los nacionalsocialistas tienen su Sturmabte y Lungen, o secciones de asalto. S.A. los partidos de izquierdas no se quedan a la zaga, el SPD crea el estandarte. Imperio y el grupo antifascista Frente de Hierro. Los comunistas, por su parte, tienen el frente rojo. Adolf Hitler, 1889-1945, nació en Austria, en el corazón del imperio austro-húngaro, en 1889. de familia modesta, su padre era un funcionario de aduanas. perdió a sus padres muy pronto, a su padre en 1903 y a su madre en 1907. se traslada. a Viena, donde intenta entrar en dos ocasiones en la Academia de Bellas Artes en la. sección de pintura, pero no lo consigue. sobrevive con empleos precarios, mientras. procesa un profundo desprecio por la democracia y el parlamentarismo en una capital. marcada por las diatribas antisemitas del alcalde populista Karl Lueger, al que el. emperador Francisco José, reinado, 1848-1916, intenta apartar del poder, pero no lo. logra, pues goza de una enorme popularidad. en 1914, se une al ejército y va a la. guerra, le hieren en varias ocasiones y recibe la condecoración de la Cruz de Hierro. para él, la noticia de armisticio es un profundo trauma que vive como una puñalada. por la espalda. de regreso a la vida civil, se une al partido obrero alemán, donde. rápidamente asume el mando y lo convierte en Partido Nacional Socialista, dentro de. la corriente V. O. con Diresis LX, nacionalista, popular y anticapitalista. en 1921, funda el. periódico del partido, el V. O. con Diresis LX-Cherbeu-Batter, el observador populista, y. constituye una fuerza paramilitar, los A. el primer congreso del partido se celebra. en Múnich, en enero de 1922, seguido, en septiembre, de la primera reunión en. Nuremberg. la continuación de la biografía de Adolf Hitler se confunde con el. destino de la Alemania nazi hasta su desaparición conjunta en 1945. un kilo de pan, 600 mil millones de marcos. en 1923, una grave crisis económica y monetaria arrastra a Alemania una. inquietud cercana al caos. un benchmark se intercambia por 4,2 dólares en 1914, y. un kilo de pan vale 600 mil millones de marcos. el desempleo pasa en el año 1923. del 4% al 28% de la población activa. Hitler cree que ha llegado el momento de. tomar el poder intenta un golpe de estado el 8 y 9 de noviembre de 1923 en. Múnich, desde Burgerbrau, pero fracasa, es detenido y condenado a cinco años de. cárcel. durante su estancia en la presión de Landau redacta su main camp, mi lucha. a su secretario, Rudolfes, 1894-1987. es liberada a los seis meses. el doctor. Halmarschatz, 1877-1970, ministro de Hacienda, consigue controlar la situación. económica en octubre de 1923 mediante la sustitución del marco devaluado por un. rentenmark garantizado con la tierra y los bienes industriales. el 30 de agosto de. 1924, el benchmark renace a través de su equivalencia por el oro. pero las clases. medias, los pensionistas y los profesionales liberales se arruinan. el régimen. parlamentario ha quedado desacreditado. sin embargo, Alemania experimenta un. resurgimiento de la prosperidad entre 1924 y 1929. la Alemania nazi. el irremediable ascenso del nazismo. la crisis económica de 1929 hunde de nuevo a Alemania en la crisis. en 1932, la. producción industrial se ha reducido a la mitad y el desempleo se dispara, 6 millones. de desempleados en 1932. Adolf Hitler, después del golpe de estado fallido de 1923. reorganiza el Partido Nacional Socialista y crea, en 1925, su propia milicia, los. Stuttstaffeln, SS, o secciones de protección. se aprovecha de la crisis de 1929 para. unir a obreros, campesinos y pequeños comerciantes, a quienes promete todo el oro. del mundo, trabajo para los desempleados y en defensa de los artesanos, de los. pequeños comerciantes y los pequeños agricultores contra las grandes empresas y. grandes almacenes. los nacionalsocialistas progresan en los municipios, las dietas. regionales se apresuran a paralizar mediante la obstrucción sistemática por todos los. medios, gritos, liberación de animales en los semiciclos, amenazas de los S.A., etc. en las elecciones legislativas de 1930, obtienen 6,4 millones de votos y su. representación pasa de 12 a 107 diputados. a finales de 1932, el NSDAP cuenta con. 1,4 millones de miembros y 350.000 SIS. en marzo y abril de 1932, en las. elecciones presidenciales, Hitler consigue 13 millones de votos frente a los 19. millones de Hindenburg, que resulta elegido en la segunda vuelta. desde marzo de. 1930, el canciller Heinrich Brüning, 1885-1970, del Zentrum, se limita a gobernar. por decreto, dada la falta de apoyo parlamentario. destituido en mayo de 1932, es. sustituido por otro miembro del Zentrum, Franz von Papen, 1879-1969. disuelve el. Reichstag en junio de 1932. en las elecciones que siguieron, los nacionalsocialistas. obtienen 14 millones de votos y 230 parlamentarios. Hermann G. Condires y Srin, 1893-1946. preside el Reichstag. después de una segunda disolución en noviembre, los. nacionalsocialistas registran un descenso hasta 196 diputados. ningún partido tiene. mayoría. en diciembre de 1932, Papen dimite ante la negativa del presidente. Hindenburg de meter a Hitler en el gobierno. el general Kurt von Schlächer. 1882-1934, le sucede. deseando establecer un régimen corporativista basado en el. modelo italiano, se acerca a los obreros mediante la votación de leyes sociales. esto. asusta a la patronal alemana, favorable a Hitler. se organiza una reunión el 27 de. enero de 1933 en Düsseldorf, entre Hitler y los magnates de la industria renana. Krupp, Thyssen y Kierdorf. Hindenburg cede y nombra canciller a Hitler el 30 de. enero de 1933. Hitler, de canciller a dictador. Hitler instaura rápidamente a la dictadura. el Reichstag se disuelve y la campaña. electoral está dominada por una extrema violencia de los a. el 27 de febrero, poco. antes del escrutinio, los nacionalsocialistas queman el Reichstag, aunque se acusa al. partido comunista del hecho. como resultado, 4000 de sus miembros son detenidos y. el frente rojo se disuelve. sin embargo, en marzo, los nazis solo tienen el 44% de. los votos. para obtener plenos poderes, Hitler necesita una mayoría de dos tercios. se. acerca al episcopado católico, al que promete un concordato. los elegidos de. centrum se limitan a aprobar la ley de 23 de marzo de 1933 sobre la supresión de la. miseria del pueblo y del Reich, ley que, en realidad, otorga a Hitler plenos poderes. durante cuatro años, así como la posibilidad de legislar sin necesidad de notificar al. Reichstag. la ley fue renovada en 1937. todos los partidos políticos, excepto el. NSDAP, se prohíben el 14 de julio de 1933. en noviembre de 1933, un plebiscito. vota con un 95% la lista del Führer, que era la única que se presentaba. la noche de los cuchillos largos. Hitler aún tiene que resolver el problema de los SAI de su líder, Ernst Terrell con Diresis H. M. 1887-1934, que creen en la revolución prometida y procesan un anticapitalismo. descarnado que puede inquietar al mundo de los negocios que apoyan los nazis. y, de. hecho, lo resuelve mediante la noche de los cuchillos largos, el 30 de junio de 1934. los líderes de los SA, reunidos en Bavaria, son detenidos y sus tropas se disuelven. Erdogan Diresis H. M. es arrestado y ejecutado sumariamente en la prisión de Stadelheim, en Múnich. Hitler aprovechó la oportunidad para matar a conservadores y a católicos que. pudieran causarle molestias, como el ex canciller Schleicher. el 2 de agosto de 1934. Hindenburg muere y Hitler se convierte en Reichsführer, a la vez canciller y. presidente, y ostenta todo el poder. solo el ejército puede actuar como contrapoder. pero en enero de 1938 Hitler suprime el ministerio de la guerra y se proclama. comandante de todas las fuerzas armadas. Alemania bajo secreto. la ideología nazi se convierte en la realidad de la Alemania nazi. la fórmula ein. Volk, ein Reich, ein Führer, un pueblo, un imperio, un líder, resume la visión del. mundo, o Weltanschauung. el Volk, o pueblo alemán, es una comunidad racial. cimentada en la sangre, la historia, la cultura y el idioma. es el grupo ario, la raza. superior, que debe enfrentarse a otros pueblos para su supervivencia, crear su. Lebensraum, es decir, su espacio vital. pueblos inferiores, como los eslavos, deben. retomar el lugar que su nombre sugiere y convertirse en esclavos de la raza. superior. un estado total debe establecerse, gobernado por un Führerprinzip, o. príncipe del líder. Hitler decide por todos los alemanes, porque sabe, como líder. que es, lo que es bueno para ellos. no hay ningún cuestionamiento. la juventud se. une a brigadas en las hitlerjungen, o juventudes hitlerianas, el papel de las mujeres. se limita a las 3k, kinder, niños, kuche, cocina, y kirche, iglesia. la. geimstaspolizei, o gestapo, la policía secreta del estado, acosa a los opositores. que son enviados a campos de concentración. el primero se abre en Dachau el 30 de. marzo de 1933. la llamada ley de la consolidación del Reich, de 30 de enero de. 1934, anula por completo del papel de los Aleacondiresisnder. el Reichach se disuelve poco. después. los Aleacondiresisnder se sustituyen por los GAUE, circunscripciones administrativas. encabezadas por funcionarios nombrados y cesados por Hitler, los GAUE y Ter. el antisemitismo como crimen de estado. la política antisemita comienza con las persecuciones. la ley del 7 de abril de. 1933 excluye de la función pública a todos los noarios, aquellos cuyos abuelos. eran judíos y, a partir de junio, a aquellos cuyo cónyuge sea judío. Joseph Goebbels. 1897-1945, que está a cargo de la propaganda, organiza el boicot de todas las. tiendas y negocios judíos. el 15 de septiembre de 1935, las leyes de Nuremberg sobre. la protección y el honor de la sangre alemana retiran la ciudadanía alemana a los. judíos y prohíben toda relación sexual entre judíos y arios y, por supuesto, el. matrimonio entre ellos. a los judíos se priva de sus empresas, que son. arianizadas, es decir, revendidas a bajo precio, y por obligación, a personas no. judías. el 7 de noviembre de 1938, un joven judío asesina en París a un diplomático. de la embajada de Alemania. como consecuencia, Joseph Goebbels organiza un. pogromo, la cristalnat, noche de los cristales rotos, en la noche del 9 al 10. noviembre de 1938. las sinagogas son incendiadas, las tiendas judías saqueadas. 7500 comercios y negocios son destruidos, varios cientos de judíos asesinados y. 30.000 son deportados a campos de concentración. la comunidad judía se ve obligada a pagar 1250 millones de marcos alemanes para reparar los desperfectos. es el fin de la política de migración, implantada por los nazis para obligar a los judíos a exiliarse. el 20 de enero de 1942, la conferencia de Wannsee ratifica la solución final al problema judío mediante el exterminio. la Alemania nazi mata a tres cuartas partes de los judíos de los países ocupados por el genocidio, la SOA, u holocausto, en campos de exterminio, como Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek o Belzec. las víctimas son ejecutadas siguiendo métodos industriales. en Polonia, también están condenados a morir por agotamiento físico, hambre o enfermedad. en el este, los Einsatzgruppen, o grupos de intervención, que son en realidad escuadrones de la muerte, masacran a judíos, a combatientes de la resistencia y a prisioneros de guerras soviéticos. cerca de 6 millones de judíos fueron asesinados. el asesinato sistemático también afecta a los homosexuales, a los discapacitados mentales y a los gitanos. en los juicios de Nuremberg, noviembre de 1945-octubre de 1946, en los que 12 oficiales nazis de alto nivel fueron condenados a la horca, se crea la noción jurídica de crimen de lesa humanidad, crimen que no prescribe jamás. Alemania en guerra. un único objetivo, la guerra. en 1935, a pesar de la prohibición impuesta por el Tratado de Versailles de 1919. Alemania se rearma. se crea una aviación de guerra, la Luftwaffe, y se reconstituye la. Krismarine, o Marina de Guerra. en cuanto a la diplomacia, Alemania intenta. conseguir alianzas, como el pacto de acero con la Italia fascista o el pacto germano-soviético en agosto de 1939. en marzo de 1936 la Wehrmacht, el ejército de tierra. entra en Renania, territorio desmilitarizado. el 12 de marzo de 1938, Hitler se. apodera de Austria y la anexión se confirma el mes siguiente con un 99% de sillas. en octubre de 1938, después de la renuncia de las democracias a oponerse a. Alemania, Hitler se apodera de los sudetes, al oeste de Checoslovaquia, y de todo el. país unos meses más tarde, el 15 de marzo de 1939. el 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia, hecho que lleva a que Reino Unido y Francia entren en la. guerra. la Blitzkrieg. la Blitzkrieg, o guerra relámpago, proporciona el tercer Reich, o estado. alemán de 1933 a 1945, varias victorias rápidas. casi toda Europa central y. occidental es conquistada, ya sea territorio aliado o neutral. primero usan aviones de. ataque en picado, los estucas, que siembran el pánico con sus ametralladoras. les. siguen los tanques, que atacan y avanzan muy rápidamente, aunque dejen focos de. resistencia que reducirán posteriormente. esta táctica permite que los cuerpos del. ejército enemigo se separen y se desorienten, lo que hace que sea imposible un. mando unificado. las unidades enemigas, ya dispersas, son rodeadas por los tanques. alemanes. la Blitzkrieg permite a Hitler una importante serie de victorias hasta 1941. la agonía del nazismo. el 22 de junio 1941 se desencadena la operación Barbarroja, la invasión de la. Unión Soviética, en respuesta a la violación del pacto germano-soviético de Noh. agresión firmado en 1939. los ejércitos alemanes avanzan rápidamente, pero se ven. obligados a detenerse a causa del invierno ruso. el 6 de diciembre de 1941, el ejército. alemán fracasa ante la toma de Moscú. el 7 de diciembre de 1941, la aviación. japonesa bombardea una parte de la flota norteamericana en el Pacífico Sur, con sede. en Pearl Harbor, lo que provoca la entrada de Estados Unidos en la guerra. después. de la derrota de la batalla de Stalingrado en febrero de 1943, los aliados reanudan la. ofensiva. en julio de 1942, a Hitler se le concede el derecho de vida y de muerte. sobre cualquier ciudadano alemán. el 20 de julio de 1944, un golpe de estado. organizado por militares ansiosos por poner fin a la guerra, cuyo primer acto debía. ser el asesinato de Hitler, fracasa. la bomba prevista para matarlo explota, pero solo. lo hiere levemente, ya que en el último momento se decide trasladar la sede de una. reunión desde una habitación con las paredes de cemento, donde todos los. participantes habrían muerto, a una habitación con paredes de madera, lo que salva la. vida de los asistentes. la represión es feroz y más de 5 mil personas son torturadas. con centenares de ejecuciones en masa. desde noviembre de 1944, todo el pueblo. alemán puede ser reclutado en el marco del Volkssturm, las fuerzas de asalto del. pueblo, hombres, mujeres, niñas y ancianos. la agonía del tercer Reich se prolonga. de enero a abril de 1945. cuando se da cuenta de su fracaso, Hitler desea la. desaparición de toda la nación y, de hecho, en marzo 1945, ordena destruir carreteras. puentes y fábricas, aunque la falta de organización impide la ejecución de estas. órdenes. el ejército rojo toma a Berlín en abril de 1945. Hitler se suicida en su búnker. el 30 de abril de 1945. el almirante Karl Luehnitz, 1891-1980, le sucede siguiendo las. últimas voluntades de Hitler. es el representante oficial desde el 30 de abril hasta el. 23 de mayo de 1945, y, mientras tanto, el 8 de mayo de 1945, se firma la ratificación. de la rendición. en la víspera, es decir, el 7 de mayo, el general Alfred Holtl. 1890-1946, ya había firmado el acta de rendición incondicional de Alemania. tres nazis famosos. Joseph Goebbels, 1897-1945. ministro de información y propaganda en 1933. Goebbels establece la cultura de estado como la única autorizada, manda destruirlas. obras prohibidas en espectaculares autos de fe, controla las noticias oficiales y el. cine, y erradica cualquier forma de expresión no acorde con la doctrina nazi. es el. responsable de la organización de la noche de los cristales rotos, en noviembre de. 1938. junto con su esposa amada, forman una pareja de nazis fanáticos. el 1 de mayo. de 1945, después del suicidio de Hitler, envenenan a sus seis hijos antes de suicidarse. ellos mismos. Hermann Geocondires y Schrein, 1893-1946. se dio a conocer durante la primera guerra mundial. como un aviador excepcional. se unió al NSDAP en 1922 y rápidamente se convirtió. en uno de los dirigentes del partido. presidente del Reichstag en 1932, utiliza su. posición para obligar a la asamblea a apoyar a Hitler y, una vez compuesta solo por. nazis, votar unánimemente para disolverla. Hitler le confió la creación de la fuerza. aérea, la Luftwaffe, y le nombra ministro responsable de la aplicación de los planes. económicos de cuatro años de duración y del rearme del país. también se encargó de. la represión y creó la Gestapo. condenado a muerte en Nuremberg, se suicida. ingiriendo una cápsula de cianuro gracias a la complicidad del guardia. norteamericano que vigilaba su celda. Henry Schimler, 1900-1945. líder de las SS en 1929 y de la Gestapo en 1934. Inmler es el responsable de la despiadada represión que asal a Europa. después de. planificar, junto a Goebbels, la noche de los cuchillos largos, establece los campos. de concentración y exterminio, y organiza y supervisa la masacre a escala industrial. de seis millones de judíos. después de un vano intento de ganarse a los vencedores en. abril de 1945, fue arrestado y se suicidó el 23 de mayo 1945. Inglaterra de 1919 a 1945. las crisis. la crisis económica y social. a pesar de salir vencedora en la gran guerra, Inglaterra pasa por grandes. dificultades económicas y sociales. la libra esterlina pierde un cuarto de su valor. frente al dólar en 1920. en abril de 1925, Winston Churchill, 1874-1965, por. entonces canciller de la Hacienda del Reino Unido, es decir, ministro de finanzas. restablece el patrón oro mediante la Gold Standard Act, aunque Inglaterra debe. renunciar al mismo en 1931. la crisis monetaria provoca una crisis económica y. social. entre 1920 y 1939, sigue habiendo, al menos, un millón de desempleados. los. mineros convocan una huelga en 1921 para protestar contra la reducción de los. salarios, pero fracasan. los sindicatos son poderosos, el número de afiliados se. duplica durante la guerra y pasa de 4 a 8 millones. entre estos, el de los. mineros es particularmente activo, sin embargo, en 1921, el gobierno renuncia a su. control sobre las minas y las compañías deciden reducir los salarios. ante la falta de. apoyo de los demás sindicatos de la Federación de los Trade Unions, el movimiento. fracasa y los salarios, en efecto, acaban reduciéndose. en 1926, una huelga general. paraliza el país durante una semana, ya que los empresarios quieren reducir la. totalidad de los salarios, y la vuelta al patrón ahora ha encarecido las exportaciones. británicas. la huelga general dura una semana y tiene lugar a finales de mayo de. 1926. únicamente los mineros persisten, aunque en vano, hasta octubre. el gobierno. conservador, fortalecido gracias al apoyo de la población, reacciona con firmeza y los. salarios se reducen. los sindicatos se debilitan, sobre todo a causa de la medida que. prohíbe las huelgas solidarias. la crisis de 1929, que va acompañada por un buen. número de dificultades, obliga a una pausa social que dura hasta la segunda guerra. mundial. inestabilidad gubernamental. la vida política está dominada por el partido conservador, aunque el partido. liberal desaparece para dejar paso al labor party, o partido laborista, que se. convierte en la segunda fuerza política del país. el partido liberal, indispensable en. toda coalición gubernamental, se ve afectado por dos corrientes, y oid george. 1863-1945, y los liberales nacionalistas desean una alianza con los conservadores. aunque la mayoría de los liberales quieren gobernar con los laboristas. cuando la. crisis se vuelve más grave, a partir de 1930, varios gabinetes de unión nacional. asumirán el gobierno. entre 1916 y 1922, y oid george dirige un ministerio liberal nacional en alianza con los conservadores. después, estos últimos y los laboristas se. alternan en el poder. los conservadores, con Stanley y Baldwin, 1867-1947, como. primer ministro, no se mantienen en el poder más que unos meses, de mayo de 1923 a. enero de 1924. pero los laboristas pierden las elecciones de octubre de 1924 y. Baldwin vuelve a ser primer ministro por otros cuatro años, asistido por Winston. Churchill como canciller de Hacienda. de 1929 a 1931, los laboristas están en el poder, pero Ramsay MacDonald, 1866-1937, debe formar un gabinete de unión nacional para afrontar las dificultades que se derivan de la crisis de 1929. en el seno del ministerio, el poder básico en realidad lo detenta en Baldwin, con el título de Lord Presidente del Consejo Privado, y Neville Chamberlain, 1869-1940, canciller de Hacienda. por consiguiente, los ministros laboristas dejan el gobierno con bastante rapidez y MacDonald preside el ejecutivo hasta 1935. los conservadores estarán en el poder hasta 1939. la espina irlandesa. el Reino Unido debe también resolver la complicada cuestión irlandesa. en 1918, los disputados irlandeses no acuden a la Cámara de los Comunes en Londres y se quedan en Dublín, donde forman el Daire Irian, parlamento irlandés. proclaman la república y eligen como presidente a Eamon de Valera, 1882-1975, nacido en Estados Unidos, hijo de padre cubano y madre irlandesa. el conflicto estalla y dura hasta 1921, momento en que se firma un acuerdo con Inglaterra y un cuarto del noreste de la isla, Poblado por anglosayones protestantes, permanece en el seno del Reino Unido o de la Gran Bretaña, mientras el resto se convierte en el estado libre de Irlanda, con estatuto del dominio. de Valera es elegido presidente. habrá que esperar hasta 1938 para que unos acuerdos bilaterales reconozcan la total independencia de la República de Irlanda, en irlandés, Eire. el imperio se resquebraja. la cuestión irlandesa no es la única preocupación de los gobiernos británicos que se suceden. el imperio, que dominó el mundo en el siglo XIX, deja de ser la salida de las producciones manufacturadas. la INE da la primera señal de alarma al cesar sus compras de tejidos, con lo que las importaciones de algodón disminuyen un 90% a partir de 1919. Estados Unidos se implanta en mercados hasta ese momento inaccesibles, como el de América del Sur. la crisis de 1929 lleva a la creación de la Comanuef en 1931, libre asociación económica entre Reino Unido y sus dominios, territorios autónomos, y también al establecimiento de una preferencia imperial en los acuerdos de la Conferencia de Ottawa en 1932, sistema que favorece los intercambios en el seno de la Commonwealth, estableciendo impuestos para los países no miembros. la potencia económica británica comienza a su largo declive. el problema político que supone la conquista de la independencia de las colonias permanece, sobre todo en lo que respecta a la perla del imperio, la India. durante la guerra, obligada por su necesidad de capital urbano y económico, la metrópolis le promete un gobierno independiente. la decepción al ver que la promesa se convierte en una simple autonomía local, sin alcance real, le traerá duras consecuencias en el futuro. la Inglaterra de Churchill. por amor a Guayis. en 1936, el reino se ve sacudido por una grave crisis dinástica. el rey Jorge V, 1910-1936, muere el 20 de enero de 1936 y su hijo mayor se convierte en el rey Eduardo VIII, 20 de enero de 1936, 11 de diciembre de 1936. su coronación debería haber tenido lugar el 12 de mayo de 1937, pero la personalidad del futuro monarca, demagogo y autoritario, con cierta simpatía por el fascismo, le priva del apoyo de las élites políticas tradicionales. pero el verdadero problema nace a principios del mes de diciembre de 1936, cuando la iglesia anglicana, a través de uno de sus prelados, le reprocha su intención de contraer matrimonio con una norteamericana, Guayis Simpson, 1896-1986, ya divorciada y a punto de divorciarse por segunda vez. el rey se enfrenta a una oposición general, el primer ministro Baldwin, la jerarquía de la iglesia anglicana y los laboristas y su líder, Atlee, le reprochan que abandone a la población por una mujer y que sea incapaz de dar prioridad a sus deberes como futuro soberano. el problema también es religioso, ya que la iglesia anglicana, el rey es su jefe supremo, no reconoce el divorcio. por todo ello, Eduardo VIII renuncia al trono el 11 de diciembre de 1936, abandona Inglaterra y se casa con Guayis Simpson. su hermano pequeño, el duque de York, le sucede con el nombre de Jorge VI, 1936-1952. en 1939 realiza una visita a Canadá y a Estados Unidos. la primera parte de su reinado se ve empañada por la segunda guerra mundial. en 1940, Winston Churchill sustituirá al primer ministro Neville Chamberlain y ocupará el cargo durante todo el conflicto. un rey sin corona. después de su abdicación, a Eduardo VIII, 1894-1972, se le concede el título de duque de Windsor y disfruta de una importante dotación económica. sin embargo, no puede quedarse en Inglaterra y viaja a Francia, donde, como acabamos de decir, contrae matrimonio con Guayis Simpson. permanece alejado de los demás miembros de la familia real, pues se siente dolido por la negativa a darle el tratamiento de alteza real a su esposa. la segunda guerra mundial tampoco sirve para mejorar su reputación, la pareja parece aceptar a las autoridades de ocupación y, de hecho, no duda en frecuentarlas, sin ocultar su simpatía por los regímenes fascistas, aunque no es posible afirmar abiertamente que el duque fuera nazi. la situación es tan incómoda que el duque es nombrado gobernador de las Bahamas, una solución diplomática dirigida a alejarlo de la escena del conflicto. después de la guerra, el duque y la duquesa de Windsor serán vistas a menudo entre la alta sociedad. vuelven a Inglaterra en 1965, son recibidos por una parte de la familia real y participan en algunas ceremonias privadas. el duque muere en 1972 y su esposa le sobrevive 14 años. Winston Churchill, el viejo león. Winston Churchill, 1874-1965, nace el 30 de noviembre de 1874 en los baños del Palacio Blenheim. el joven, que padece un problema de locución, se convierte en un político de primer orden y logra llevar al país a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. miembro del partido conservador, es elegido diputado en 1900. no obstante, se vuelve hacia el partido liberal por razones económicas, sobre todo para defender el mantenimiento del libre comercio tradicional en Reino Unido desde la página 920 Abolición de las Cornlaus, medidas proteccionistas sobre los cereales. es varias veces ministro, ocupa el puesto de canciller de Hacienda en 1925 y supervisa la vuelta al patrón oro. desempeña un papel de primer orden durante la Primera Guerra Mundial, ya que, en calidad del orden almirantazgo, organiza en 1915 la expedición al Estrecho de los Dardanelos. de regreso al partido conservador, demuestra una enorme e infrecuente lucidez para la época al oponerse a cualquier compromiso con la Alemania nazi. nombrado primer ministro del gobierno de la Unión Nacional en mayo de 1940, su primer discurso sigue siendo célebre por una expresión conmovedora, no tengo nada que ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas. permanece al mando del país durante toda la guerra y anima la resistencia nacional frente a los bombardeos alemanes. en 1941, firma con Estados Unidos la carta del Atlántico. sin embargo, pronto tiene dudas sobre la actitud de la Unión Soviética y en 1946 denuncia, en el célebre discurso de Fulton, el establecimiento del telón de acero que divide a Europa en dos. sin embargo, pierde las elecciones de 1945, pues el país se encuentra ávido de reformas sociales que él no podría haber llevado a cabo. el laborista Clement Atlee, 1883-1967, le sucede y permanece en el poder hasta 1951. Churchill vuelve a ser ministro de 1951 a 1955, pero su salud se resiente gravemente a partir de 1953. desde 1955 hasta su muerte en 1965, se dedica a la pintura y a la redacción de sus memorias y de libros de historia. Italia. Italia de 1919 a 1945. Las secuelas de la gran guerra. La guerra no paga. Italia, después de la gran guerra, se enfrenta a una serie de dificultades. su decepción es más que considerable cuando se firman los tratados de paz, ya que no obtiene toda Dalmacia ni Fiume, actualmente en Croacia, regiones que esperaba dominar para transformar el mar Adriático en un mar interior. Recordemos que Italia había cambiado sus alianzas en febrero de 1915, al inicio de la gran guerra, aunque aliada de Alemania y del imperio austro-hungaro en el marco de la triplice, se proclama neutral y después se une a Francia y a los aliados. los italianos cuentan con la ayuda de esta alianza sobre todo para recuperar las tierras irredentas, el trentino e istria, es decir, no liberadas, que entienden la lengua italiana pero no forman parte del país, así como las tierras irredentísimas, esto es, Dalmacia. pero el conflicto se salda con 600.000 muertos y el norte de Italia queda muy afectada desde un punto de vista económico. las compensaciones del tratado de Versailles son irrisorias. algunos nacionalistas exaltados deciden tomar el mando, el poeta Gabriel Edanuncio, a la cabeza de los Arditi, ardientes, antiguos combatientes, se apodera de la ciudad de Fiume en septiembre de 1919 y la goberna hasta noviembre de 1920. en esa fecha, el tratado de Rapallo entre Yugoslavia e Italia prevé su restitución. es la navidad sangrienta, el ejército italiano expulsa a las fuerzas de Danuncio, y los nacionalistas ven en este hecho la prueba de la traición del régimen. Gabriele Danuncio. Gabriele Danuncio, 1863-1938, es poeta y novelista, líder del movimiento decadentista italiano, inspirado en los decadentes franceses, una generación marcada por un sentimiento de declive inexorable que tuvo su mayor presencia en la década de 1880. conoce un enorme éxito internacional con la publicación de su novela El inocente, 1891. diputado en 1897, huye de Italia para escapar de sus acreedores. apoya la entrada de Italia en la guerra y manifiesta su acusada tendencia al nacionalismo más ardiente. toma las riendas de la epopeya de Fiume en 1919. después de su fracaso, se une al fascismo y, de hecho, podría haber llegado a ser un serio rival para Mussolini. sin embargo, un misterioso accidente, en 1922, lo deja inválido, se cae por una ventana. a pesar de todo, Mussolini lo colma de honores, pero no entra a formar parte del gobierno fascista, de hecho, se distancia del mismo a partir del acercamiento de Italia a la Alemania nazi, una alianza que él desaprueba absolutamente. muere de un accidente vascular en 1938. resolver la crisis social? la mafia está para eso. la crisis social golpea a la burguesía, a los jubilados y a los campesinos sin tierra que quieren una reforma agraria prometida pero siempre pospuesta. ocupan las tierras en 1919 y en 1920. mientras el norte conoce un proceso exitoso de industrialización desde finales del siglo XIX, el resto de Italia paga caro su retraso a la hora de crear una unión política, finalizada en 1871. algunos grupos de prestigio, como Fiat, fábrica italiana Automobile Torino, fundada en 1899, no crean un tejido industrial suficientemente denso. la actividad económica se sigue basando en los sectores tradicionales, como la agricultura y el artesanado. y la situación en el sur es más preocupante, como ocurre en el Mezogiorno, zona casi exclusivamente agrícola donde los propietarios territoriales absentistas no ponen a trabajar sus tierras, lo que aumenta la inquietud de los braxeanti, jornaleros agrícolas, olvidados a medida que la población crece. las revueltas de campesinos son muy frecuentes. las autoridades, locales y nacionales, practican un inmovilismo peligroso, los dueños de los latifunios miran hacia la honorata sociedad de ella mafia, más conocida simplemente como mafia, que aterroriza a los campesinos y restablece el orden. pero esta será una elección muy peligrosa a largo plazo, ya que la mafia comprenderá rápidamente cómo convertirse en un estado dentro del estado. la crisis política. el régimen político revela su debilidad. el rey monarca constitucional, no dispone de poderes reales, que se encuentran en manos de la cámara de los diputados. hay dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, de corte católico. el primero se opone y el segundo duda en apoyar al papa, pues considera que es prisionero del rey de Italia en el Vaticano. en efecto, en 1877, el papa Pio IX prohíbe formalmente a los católicos formar parte de la vida política del país. habrá que esperar a 1919 para que el papa Benedicto XV les otorgue ese reconocimiento. demócratas liberales y republicanos forman coaliciones efímeras. tienen menos peso que los dos principales partidos, los socialistas y los populares, que no quieren asumir responsabilidades políticas, los primeros prefieren limitarse a un papel de opositores, los segundos dudan si desafiar o no la prohibición papal. el símbolo de esta impotencia larvada es el geolitisme, término derivado de Giovanni Giolitti, 1842-1928, varias veces presidente del gobierno, que implantó una política centrista consistente en una espera prudente, a medio camino entre la derecha y la izquierda, pero desprovista de convicción propia. ante esta confusión política, son muchos los italianos que esperan la llegada providencia de un hombre fuerte. la Italia fascista. Benito Mussolini, un destino fascista. en este contexto Benito Mussolini, 1883-1945, crea el movimiento fascista. hijo de un herrero de Romagna, Mussolini se convierte en profesor, pero las ideas revolucionarias heredadas de su padre le obligan a exiliarse en Suiza y en Austria. ahí lee con pasión los escritos de Georges Sorel, 1847-1922, pensador marxista teórico del sindicalismo revolucionario y del recurso a la suprema violencia contra la burguesía temerosa de su propia cobardía. de regreso a Italia en 1912, ocupa el puesto de director del periódico socialista Avanti. lo expulsan del Partido Socialista en 1914, ya que se opone a su pacifismo y desea la entrada de Italia en la guerra. para defender sus ideas, funda un nuevo periódico, Segundo Popolo de Italia. se alista como voluntario, pero lo hieren en el frente en 1917. después de la guerra, en 1919, funda en Milán el movimiento fascista, nombre que deriva del grupo de base de la organización, los FASFES de combate. los pabellones se llenan de desempleados, de campesinos sin tierra, de antiguos combatientes y de nacionalistas. a finales de 1920, ya hay cerca de 300.000 miembros. la biografía de Benito Mussolini y el destino de Italia estarán indisolublemente ligados hasta el final del conflicto mundial. un grupo de choque en camino hacia la dictadura en las elecciones legislativas de 1919, los líderes fascistas no salen elegidos. Italo Albo, 1896-1940, que dirige el movimiento en Ferrara, organiza a los fascistas en squadri, escuadras. los escuadristas llevan camisa negra, se basan en el régimen militar, van armados y se saludan con el saludo olímpico de la época, también conocido como saludo de Joinville, modificado en 1946, ya que simboliza tanto al nazismo como al fascismo. son grupos violentos que acaban con las huelgas, golpean a los representantes sindicales y aterrorizan a los campesinos que ocupan las tierras, logrando así las simpatías de los grandes propietarios y de los industriales. Dino Grandi, 1895-1988, se encarga de la organización de los sindicatos fascistas, que se oponen con violencia a los comunistas y a los socialistas. se trata de evitar el regreso de las huelgas revolucionarias, como la que tuvo lugar en las fábricas de Alfa Romeo de Milán en agosto de 1920, con la toma de las fábricas y la defensa de los lugares ocupados por brigadas de guardias rojos. En 1921, el movimiento fascista se convierte en partido político, el Partido Nacional Fascista, PNF, aunque en las elecciones de mayo de 1921 solo logran 35 diputados. El presidente del gobierno, Giovanni Giolitti, 1842-1928, se acerca entonces a ellos, pues cree que los puede utilizar creando débiles coaliciones gubernamentales con ellos. incluso en el entorno de Víctor Manuel III, varios miembros de la familia real son favorables al fascismo, porque, según ellos, es la solución a la situación de guerra civil que vive el país. de la marcha a Roma a la marcha de Roma. En 1922, los escuadristas aumentan sus agresiones violentas, saquean e incendian ayuntamientos de izquierdas, así como oficinas laborales y sedes de sindicatos. El 31 de julio de 1922, estos reaccionan convocando una huelga general, ya que los escuadristas, rara vez detenidos por la policía, son rápidamente liberados por los tribunales. los fascistas obligan al gobierno a prohibir la huelga y dirigen a los huelguistas un ultimátum para que cesen su acciones en 48 horas. durante esos dos días, los escuadristas actúan con tal violencia que la huelga se suspende en toda Italia. usan dos medios particularmente eficaces, el primero, el manganello, porra, y el segundo, la ingestión forzosa de aceite de ricino, cuyas virtudes laxantes sitúan rápidamente a sus víctimas en una posición humillante. el gobierno no reacciona. el 3 de agosto de 1922, la huelga general fracasa. Mussolini dispone de la prueba de la incapacidad de la democracia parlamentaria. durante el congreso del PNF en Nápoles, el 24 de octubre de 1922, Mussolini exige el poder y anuncia una marcha a Roma de todos los fascistas de Italia para tomar la capital. Mussolini espera prudentemente el resultado en Milán. en realidad, el rey Cedile pide a Mussolini que forme gobierno el 29 de octubre. la marcha a Roma se convierte así en la marcha de Roma, desfile que celebra la victoria fascista. Mussolini llega legalmente al poder gracias a la debilidad de las instituciones y a que nadie con poder le cortó el paso. un perfecto viaje hacia la dictadura. el camino hacia la dictadura dura tres años. el primer gobierno es una coalición con los partidos de derechas clásicos, demócratas, independientes y liberales, y tan solo cuatro fascistas. entonces Mussolini consigue que la Cámara de los Diputados le otorgue legalmente plenos poderes. después de las elecciones amañadas de 1924, los fascistas obtienen mayoría absoluta. sin embargo, los representantes de los principales partidos de la oposición también son elegidos, entre ellos el socialista Giacomo Matteotti, 1885-1924, que no para de cuestionar desde la tribuna la irregularidad del escrutinio y reclamar la anulación de las actas de todos los diputados fascistas. el 10 de junio de 1924, varios milicianos, al parecer motu propio, asesinan al líder del grupo parlamentario socialista. los diputados de la oposición se niegan a asistir a la Cámara y el gobierno parece a punto de derrumbarse. Mussolini encara la situación instaurando la dictadura. en su discurso en la Cámara el 3 de enero de 1925, reivindica la responsabilidad moral, política e histórica ante lo que ha sucedido. forma un gobierno fascista uniforme, se revocan los mandatos a los diputados de la oposición y se deportan a los opositores a las islas Lipari. se crea una policía política, la milicia. a partir de entonces, Mussolini es el jefe del gobierno, y como tal, nombra y destituye a sus ministros. su dependencia frente al rey se mantiene sobre el papel, pero es una mera ficción. el rey, en realidad, no es más que un títere que se exhibe en función de las necesidades de la propaganda. Italia se hunde en la dictadura en 1925. el fascismo se basa en la primacía del estado sobre el individuo, el hombre no es nada, el estado lo es todo, en la obediencia absoluta al líder, Mussolini siempre tiene razón, y en el mando de la milicia fascista. los otros elementos fundadores son el nacionalismo, Italia debe volver a ser igual que lo que fue la antigua Roma, y el papel del grupo, mediante asociaciones múltiples controladas por el partido único. en el ámbito político, el rey conserva el trono, y el senado, repleto de fascistas o de simpatizantes fieles, cumple una función de mero trámite. desde 1929, los diputados los elige el partido fascista. sin embargo, la cámara se sustituye en 1938 por la cámara de los fascistas y las corporaciones de miembros nombrados por Mussolini. el veredero poder se encuentra en manos de Mussolini, el duce, adaptación del título militar romano de duques, duque, y del gran consejo fascista. este último acaba incluso por ser rechazado por un Mussolini receloso, que lo reúne cada vez con menos frecuencia. Italia bajo la bota. la sociedad se encuentra del todo controlada. la ley Rocco de abril de 1926 prohíbe los sindicatos, excepto los fascistas, así como el derecho a la huelga. en febrero de 1934, los sindicatos se reagrupan en unas corporaciones disfrazadas de consejo de corporaciones. el sistema del dopolaboro, después del trabajo, ofrece entretenimiento a los obreros, al tiempo que asegura una propaganda eficaz. esta última se encuentra en todas partes, en la prensa, en la radio y en el cine. la juventud se glorifica, el himno fascista se titula jovineza, juventud, y los niños son reclutados a partir de los 6 años, y cuando tienen entre 8 y 14, ya forman parte de los grupos de las juventudes, las bailas, antes de convertirse en vanguardistas, hasta los 18 años, que es cuando los chicos se unen a los jóvenes fasces de combate. el equivalente para las chicas es el movimiento de las jóvenes italianas. chicos y chicas están controlados muy de cerca hasta los 18 años y se les entretiene con lecturas y comentarios de los discursos del duce. el mito que envuelve a Mussolini llega hasta el punto de que, en el palacio Venecia, una ventana siempre aparece iluminada, significando que el duce trabaja día y noche por el bien de Italia. toda desviación respecto a la ortodoxia fascista es denunciada por la milicia voluntaria para la seguridad nacional, MVSN, y es reprimida por la organización voluntaria para la represión del antifascismo, o VRA. el régimen fascista reconcilia a la monarquía con el papado. el 11 de febrero de 1929 se firman los pactos de Letran. el papa es soberano de la ciudad del Vaticano, pero reconoce el reino de Italia. recibe 750 millones de liras por las pérdidas sufridas y una renta del 5% de un capital de mil millones de liras. el catolicismo se convierte en la religión del estado y cualquier otra religión únicamente se tolera. sin embargo, las relaciones entre fascismo e iglesia se ven rápidamente alteradas, ya que las dos partes pretenden ejercer un papel preponderante en la formación de la juventud. la vía de impero. para ser digna heredera del imperio romano, la Italia fascista debe promover una política de conquista imperialista. en un primer momento, las acciones van dirigidas a pacificar Libia, conquistada en 1911, lo que no ocurre hasta 1935, y a tomar también Etiopía, borrando la derrota de Adua de 1896, aunque desde entonces Italia controla una gran parte del cuerno de África, lo que acarreará multitud de dificultades al final de la guerra de Etiopía, 1935-1936. Víctor Manuel III se convierte en emperador de Etiopía y Roma se abre para dejar sitio a un nuevo eje, la vía de impero, que celebra las nuevas conquistas y la relación histórica con la Roma imperial. en abril de 1939, Albania es ocupada y Víctor Manuel III recibe el título de rey de este país. la guerra precipita el final. desde mayo de 1939, Italia está unida a Alemania por el pacto de acero, una alianza defensiva y ofensiva. en septiembre de 1940, se crea el pacto tripartico con Japón como nuevo aliado. Italia entra en guerra en el bando de Alemania, pero es derrotada en Grecia y en todos los demás frentes, y solo se mantiene en el conflicto gracias al apoyo del ejército alemán. en julio de 1943, las tropas angloamericanas desembarcan en Sicilia. a finales de ese mes, el rey Víctor Manuel III ordena arrestar a Mussolini, esperando así no ser arrastrado él mismo por la caída del fascismo. una expedición alemana lo libera en septiembre. Mussolini gobernará un estado fantoche, la República Social Italiana, RSI, o República de Saló, que es ciudad donde se instala el gobierno. esta efímera república en Italia del Norte solo sobrevive por la presencia de las tropas alemanas y se hunde ante el avance aliado, en abril de 1945. Mussolini es arrestado por miembros de la resistencia italiana cuando intentaba huir. una orden del Comité de Liberación Nacional de Roma reclama su ejecución, y, en efecto, es fusilado el 28 de abril de 1945, su cuerpo y el de su amante, Clara Petazzi, 1912-1945, se exponen colgados por los pies en la plaza de Milán. el ejército alemán en Italia se rinde el 25 de abril de 1945. Víctor Manuel III subestimó el impacto de su apoyo al fascismo. en 1946, un referéndum pone fin a la monarquía y proclama el nacimiento de la República Italiana. entra en vigor una nueva constitución el 1 de enero de 1948. España de 1900 a 1945. El reinado de Alfonso XIII. España, a principios del siglo XX, es todavía una sociedad eminentemente rural en la que la agricultura y la ganadería siguen desempeñando un papel fundamental en la economía. a lo largo del siglo, esta tendencia se va modificando lentamente, y se produce una emigración interna que da lugar a importantes movimientos de población hacia Madrid y las grandes urbes, como Barcelona, Valencia, Bilbao o Gijón, que es donde se desarrolla la industria. asimismo, desde el principio del siglo el papel de los partidos y sindicatos de izquierdas cobra una nueva importancia, el reflejo de un cambio de las mentalidades y del auge de la conciencia de clase. esto conduce inexorablemente a una polarización entre bloques antagónicos, herencia en parte del siglo anterior, que acabaría llevando al conflicto y a los estallidos de violencia. tras el desastre en el 98 surge un anhelo de regeneración no siempre bien encauzado, tras la caída de Sagasta en marzo de 1899, la presidencia del gobierno recae en Francisco Silvela, un conservador regeneracionista que promovió políticas de reformas sociales e impuso un plan de austeridad para sanear las exhaustas arcas del estado. esta política no satisface las aspiraciones de las izquierdas, y tampoco las tendencias centrífugas de Cataluña, donde la liga regionalista de Francis Cambo cuenta cada vez más con el apoyo de la burguesía. este es el panorama cuando, en 1902, se produce la coronación de Alfonso XIII. durante los primeros años de su reinado prosigue el sistema de turno de partidos de la restauración con nuevos actores, como Canalejas o Maura. es un periodo de gran inestabilidad, con innumerables cambios de gobierno, hasta que el conservador Antonio Maura consigue una mayoría parlamentaria suficiente para acometer una tarea política que profundiza en las reformas, entre ellas la creación del Instituto Nacional de Previsión. una vez más, es la política exterior, en concreto Marruecos, donde los rifeños infligen a los españoles una cruel derrota en el Barranco del Lobo, la que desata la crisis. la llamada de reservistas para combatir en África produce un rechazo violento de la clase obrera, que se manifiesta en un estallido de violencia en Barcelona, seguido por una brutal represión, encarcelamiento de los rebeldes y penas de muerte, entre ellas la de Ferrer y Guardia. el encargado de apagar el fuego es el nuevo presidente de gobierno, José Canalejas, que no tiene tiempo de poner en práctica su política porque es asesinado por un anarquista en 1912. España permanece neutral durante la Gran Guerra Europea, cuya finalización, con la disolución del imperio austro-húngaro, la caída del régimen zarista en Rusia y la liquidación del imperio otomano presagia una nueva época. la inestabilidad política, el problema catalán y la beligerancia de los partidos y sindicatos obreros, en un periodo de grandes huelgas, sigue siendo la constante. la llegada al gobierno del conde de Romanones no sirve para paliar la situación, y un nuevo desastre marroquí, la derrota que los rifeños de Abdelkrim infligen a los españoles en el desastre de Amnual, acaba conduciendo al pronunciamiento en Barcelona del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que puede imponer una dictadura ante la atonía general y con la aprobación del rey Alfonso XIII, que de esta forma sienta las bases de la pérdida de su corona. la dictadura de Primo de Rivera. la dictadura de Primo de Rivera actúa sin contemplaciones, disolviendo las viejas estructuras de poder y creando un nuevo partido, la unión patriótica. Primo de Rivera ataja por las bravas los dos principales problemas, elimina la mancomunidad de Cataluña, y tras el desembarco de Alucemas, Pacífica Marruecos. forma entonces un gabinete de civiles, pero su fracaso a la hora de promulgar una nueva constitución y la pérdida de apoyo entre sus compañeros de armas le lleva a dimitir en 1930. comienza entonces la llamada dicta blanda, bajo la presidencia del general Berenguer, mientras el movimiento republicano, encabezado por Acción Republicana y el Partido Radical Socialista, se extiende sin cesar. se produce una intentona revolucionaria en Jaca, que lleva al patíbulo a sus jefes, los capitanes Galán y García Hernández. la llegada al gobierno del almirante Aznar no sirve de mucho, y en las elecciones municipales de abril de 1931, el triunfo sin paliativos de las candidaturas de izquierdas provoca la salida del rey al exilio y la proclamación de la república. la segunda república. el advenimiento de la segunda república es recibido por la ciudadanía con alborozo, sobre todo porque se cumplía el anhelo común del conjunto de la izquierda española, y de una manera pacífica. el primer gobierno republicano está presidido por Niceto Alcalá Zamora, y en él se integran personalidades como Miguel Maura, hijo de Antonio, Alejandro Leroux, Manuel Azaña, Indalezo Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero. se trata, pues, de un gobierno de concentración de los diversos partidos izquierdistas. en las elecciones constituyentes de 1931, los republicanos y socialistas consiguen una amplia mayoría, mientras los partidos conservadores tradicionales prácticamente desaparecen del mapa político. en otoño de ese mismo año, divergencias sobre el proyecto constitucional, referidas sobre todo a la iglesia católica, conducen a la dimisión de Alcalá Zamora, y Manuel Azaña es el encargado de formar un nuevo gobierno. a fin de años se promulgue a la constitución, que instaura un régimen de autonomías regionales, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, y la separación de iglesia y estado, con la prohibición a esta de ejercer la enseñanza, en suma, se consagra un nuevo estado laico y progresista. esta situación siembra el malestar en la iglesia, el ejército y los grupos conservadores, que desde entonces no dejan de conspirar contra el nuevo régimen. de nuevo bajo la presidencia de Alcalá Zamora se avanza en la elaboración de nuevas leyes, de reforma laboral, de orden público, divorcio, de jurados mixtos, de asociaciones profesionales y, sobre todo, la reforma agraria. el ejército es depurado de jefes y oficiales, ofreciéndoseles un generoso retiro. sin embargo, los más radicales, partidarios de la revolución, tampoco están satisfechos, especialmente la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, y su ala política, la Federación Anarquista Ibérica, FI, que promueven huelgas y movilizaciones, produciéndose la matanza de casas viejas. la demora de la reforma agraria también lleva la insatisfacción al campesinado. de esta forma, la república debe hacer frente a poderosos enemigos, a derecha e izquierda. la derecha se reorganiza, primero en el Partido Acción Nacional y después en Acción Popular, germen de la futura Confederación Española de Derechas Autónomas, CDA. se produce la intentona golpista del general Sanjurjo en agosto de 1932, frustrada y castigada con excesiva ligereza. por otro lado, el papa Pío XI condena la laicidad del gobierno republicano en una encíclica. al gobierno de Azaña le sigue el de Leroux, y poco después el de Martínez Barrios, encargado de disolver las cortes y convocar elecciones. estas se producen a finales de 1933, con el triunfo de la idea de Gil Robles. poco después José Antonio Primo de Rivera funda la falange, partido de corte fascista. la izquierda pierde su cohesión y Manuel Azaña forma izquierda republicana. mientras tanto, los sindicatos UGT y CNT, y la FAI, así como los campesinos, expresan su descontento con numerosas huelgas, que acaban cuajando en el intento revolucionario de 1934, focalizado en Asturias, aplastado por el ejército y seguido de una severa represión. también la Generalitat de Cataluña se revela frente al poder central. Manuel Azaña intenta la unión de los partidos republicanos con los socialistas de Indalecio Prieto y Largo Caballero, que acaba tomando cuerpo en el llamado Frente Popular, al que se adhieren también el Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC, y el Partido Sindicalista. los rumores de golpe militar no dejan de crecer, y en este contexto llega a la presidencia de la República Manuel Azaña. el 18 de julio de 1936, tras una etapa convulsa, el asesinato del Teniente Castillo de la Guardia de Asalto y del diputado derechista José Calvo Sotelo, precipitan los acontecimientos, una parte importante del ejército se subleva, dirigido por los generales Mola y Franco, y detalla la guerra civil. la guerra civil. la guerra civil fue causada por el fracaso del golpe de estado, que triunfa en unas capitales y en otros no, y por la división del ejército en dos bloques, uno golpista y otro leal a la república. los sublevados dominan rápidamente Andalucía, Extremadura y Castilla y León, mientras permanecen republicanas las provincias del norte, desde Asturias al País Vasco, Cataluña, Aragón, Levante y Madrid. la guerra está bien aprovechada para poner en marcha procesos revolucionarios de colectivización de la tierra en Andalucía, Aragón y Levante. en ciudades como Madrid el pueblo reclama y obtiene la entrega de armas, y se organiza muy pronto en milicias revolucionarias dispuestas a defender la república con la vida, pero indisciplinadas y poco eficaces. al tiempo, el orden público desaparece de las calles y se producen quemas de iglesias y conventos y depuraciones indiscriminadas de propietarios derechistas e incluso burgueses. el caos se mantiene hasta que el gobierno republicano consigue recuperar el control. los sublevados, por su parte, en su avance por Andalucía y Extremadura en dirección a Madrid, también cometen sangrientas depuraciones de civiles en todas las localidades. de esta manera, la guerra quede marcada por un violento estallido de rencores y odios larvados que entenebrecen el país. la guerra tiene además una dimensión internacional, desde el principio Alemania e Italia apoyan al ejército sublevado con el envío de material de guerra, mientras Francia y Reino Unido proclaman su política de no intervención, aunque la república si obtiene ayuda material de México y, sobre todo, de la Unión Soviética, izquierdistas de todo el mundo promueven un movimiento de solidaridad con la república, que se plasma con la llegada de contingentes de voluntarios, las llamadas brigadas internacionales, de mayor valor simbólico que efectivo. en el bando sublevado se constituye una junta de defensa nacional, que entrega todo el poder a Francisco Franco, nombrado generalísimo de los ejércitos. también se procura la creación de instituciones que anticipan el futuro nuevo estado. en ello tiene un papel destacado Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y jefe de Falange, que promueve su unificación con las juntas ofensivas nacional sindicalistas, Jons, de Onésimo Redondo. se crea un aparato del estado en Burgos. por su parte, el gobierno republicano pasa a Largo Caballero, que incorpora ministros de la CNT. en 1937 el presidente de la república, Manuel Azaña, entrega el gobierno a Juan Negrín, con Indalecio Prieto como ministro de defensa, que reorganiza el ejército popular. en su avance hacia Madrid, el ejército rebelde libera Toledo, donde una pequeña fuerza dirigida por el coronel Moscardo había resistido los embates republicanos refugiada en el Alcázar, acción de gran valor simbólico. un contingente italiano enviado por Mussolini es batido por los republicanos en Guadalajara. Madrid resiste sometida a un estrecho cerco y a constantes bombardeos, mientras el gobierno se refugia en Valencia. el frente del norte no resiste demasiado tiempo, y en este escenario se produce otro hecho muy significativo, la destrucción de Gérnica, bombardeada en abril de 1937 por la alemana Legión Cóndor, con una gran natanza de civiles. tras la pérdida del norte, los comunistas adquieren la hegemonía en el Frente Popular, bajo la influencia de la Unión Soviética. tras la batalla de Teruel cae el frente de Aragón y los sublevados llegan hasta el Mediterráneo en abril de 1938. en julio se inicia una poderosa contraofensiva republicana en el Ebro, tras su fracaso se produce la caída de Cataluña. la suerte de la república estaba echada, en febrero de 1939 Francia y Reino Unido reconocen al gobierno de Franco, y hazaña dimite de la presidencia. la caída de Madrid en abril significó el fin de la guerra, la caída de la segunda república y el inicio del régimen franquista. Rusia y la Unión Soviética de 1917 a 1945. la caída del zarismo. la reforma imposible del imperio de los zares. a principios del siglo XX, Rusia es más que nunca un coloso con los pies de barro. entra tarde en la Europa moderna con la abolición de la servidumbre en 1861, pero sus estructuras sociales y políticas siguen marcadas por el arcaísmo. poderoso gracias a sus 159 millones de habitantes y 20 millones de kilómetros cuadrados, el país apenas dispone de 60.000 kilómetros de vías férreas en 1913. las grandes empresas dependen con demasiada frecuencia de capital extranjero. La industria está muy concentrada geográficamente, textil en el macizo de Moscú, y siderurgia y explotación minera en Ucrania. la agricultura ocupa el 80% de la población activa. la abolición de la servidumbre arruina a multitud de propietarios, sin que por ello mejore la condición de los campesinos en su conjunto, a falta de una reforma agraria. solo los kulaks, campesinos con posición más holgada, pueden adquirir tierras de los nobles arruinados en las que explotan, a su vez, a jornaleros agrícolas. en las grandes ciudades donde se propaga la industrialización se constituye un proletariado urbano, formado en gran parte por población rural sin raíces. ese proletariado se ve confrontado a corrientes reformistas o revolucionarias. se anuncia un periodo convulso, entre 1905 y 1920, el país atraviesa dos guerras, una guerra civil, y padece dos revoluciones. el domingo rojo. el inmovilismo del zar y su resistencia a la evolución de la sociedad rusa tradicional conducen a la revolución de enero de 1905. el 22 de enero de 1905, un grupo de personas, dirigidas por el Pope Gapone, se encaminan hacia el Palacio de Invierno, en San Petersburgo, reclamando reformas y el sufragio universal. para Nicolás II, esto es un crimen de lesa majestad, pues él es, en calidad de zar, la fuente de todo poder, elegido por Dios para conducir y proteger a la Santa Rusia. en una paradoja atroz, mientras está ausente de palacio, deja encargada a la guardia de palacio que dispare contra la gente para que recapaciten y obedezcan a la figura tutelar paterna. el ejército persigue a los manifestantes por las calles de la ciudad y la represión causa varios centenares de muertos. el acontecimiento pasará a denominarse Domingo Rojo y los rusos ya no eran en el zar al tradicional padre de los pueblos. se desencadenan revueltas en todo el país, en junio, los marineros del acorazado Potenkin samotinan en Odessa, en octubre, en una huelga general, millones de huelguistas se posicionan y forman los primeros consejos o soviets, como los de Moscú y San Petersburgo. monarquía constitucional en Trampantojo. después de la evolución de 1905, Nicolás II, 1894-1917, se ve obligado a que se elija un eduma, asamblea. algunos ven en esta decisión los primeros pasos hacia una monarquía constitucional, pero el gobierno manipula el escrutinio para obtener una asamblea dócil, pudiendo el zar disolverla con cualquier pretexto, ya que su existencia se enfrenta a su concepción autocrática del poder emanado del derecho divino. continúa legislando solo, pero es poco consciente del descrédito cada vez mayor de la dinastía de los Romanov. las dos primeras dumas se disuelven al cabo de unas semanas. la tercera, considerada la más dócil, es decir, reducida a la existencia de una cámara de mero trámite, dura de 1907-1912. la última duma de. la época zarista, elegida en 1912, está dominada por la oposición, y el ciclo de. huelgas vuelve a empezar. la tentativa de huelga general en Moscú, en diciembre de. 1905, acaba en un baño de sangre. los miembros del soviet de San Petersburgo son. arrestados y, en enero de 1906, comienza un período de represión que durará hasta la. gran guerra. sin embargo, se forma una oposición, que reviste diversas formas. los. constitucionalistas demócratas, CADE, quieren un verdadero régimen parlamentario. su. partido, el partido constitucional democrático, es favorable a una monarquía. constitucional. nace a continuación de la revolución de 1905, cuando Nicolás II ve. como se le impone el manifiesto de octubre, que acuerda libertades cívicas. fundamentales. la otra corriente de oposición se divide en dos bandos, los socialistas. revolucionarios, SR, y los sociodemócratas, SD. los primeros quieren una reforma. agraria, situando en el centro de la comunidad al pueblo, Lemir, encargado de. distribuir las tierras expropiadas a la nobleza y al clero. los segundos, sociodemócratas, son marxistas. en el Congreso de Bruselas de 1903 se confrontan dos. tendencias. los bolcheviques, o mayoritarios en ruso, que exigen una revolución. inmediata y el establecimiento de la dictadura del proletariado. y los mencheviques. minoritarios en ruso, que antes se ponen de acuerdo para promover un período de. colaboración con los partidos reformadores, aunque acabarán siendo denunciados por. burgueses. la revolución popular de febrero de 1917. la revolución estalla en febrero de 1917, en febrero de 1917, del 23 al 28, según. el calendario juliano, y en marzo, del 8 al 13, según el calendario gregoriano. desde. el 20 de febrero, un gran movimiento de huelga afecta a las fábricas de petrogrados. nuevo nombre de la capital. el 23 de febrero, día internacional de las mujeres, a los. cortejos de manifestantes se les unen obreros que reclaman pan y el fin del zarismo. los obreros, muy numerosos, se manifiestan el 24 de febrero. al día siguiente se. declara la huelga general. Nicolás II envía al ejército, que no duda en disparar, mas. de 150 personas mueren el 26 de febrero. pero esta represión provoca el motín de dos. regimientos, seguidos el 27 de febrero de toda la guarnición de la ciudad. entonces. nacen dos nuevos órganos de poder, el soviet, consejo, de los diputados obreros y. delegados de soldados de Petrogrado, y el comité provisional para el. restablecimiento del orden gubernamental y público. el soviet está dirigido por un. menshevique, y reúne a bolcheviques y socialistas revolucionarios. el comité está. formado por diputados liberales y constitucionalistas demócratas, Cade, de la Duma. los dos acuerdan, el 2 de marzo de 1917, la constitución de un gobierno provisional. mayoritariamente compuesto por constitucionalistas demócratas, sin ningún. socialista. tiene como función llevar a cabo una reforma democrática general. ese. mismo día, Nicolás II abdica a favor de su hermano, el gran duque Miguel, que. renuncia al cargo. el régimen imperial ruso desaparece en unos días. el príncipe el Bob, 1861-1925, preside un primer gobierno provisional de marzo a. julio de 1917, pero pagará su decisión de continuar con la guerra. Alexandre. Kerensky, 1881-1970, se convierte en el nuevo jefe del gobierno en un contexto. tumultuoso. Vladimir Ilyichulianov, conocido como Lenin, ha vuelto de su exilio en. Suiza y publica en el Pravda, verdad, sus tesis de abril, firma inmediata de la paz. el poder ha de ser entregado a los soviets, las fábricas a los obreros y la tierra a los. campesinos. en junio de 1917, los bolcheviques desencadenan revueltas que el. gobierno provisional reprime, como el motín de los marineros de Kronstadt, que se. han adscrito al bolchevismo. Lenin huye a Finlandia. allí redacta el Estado y la. revolución, donde describe el futuro régimen político, basado en un gobierno. democrático a partir de los soviets. en septiembre de 1917, el general Lavr Kornilov. 1870-1918, intenta un golpe de Estado para restaurar la monarquía, pero fracasa. sin. embargo, el gobierno de Kerensky queda desacreditado. Vladimir Ilyichulianov, conocido como Lenin. el futuro Lenin, 1870-1924, es hijo de un funcionario y nace en un entorno, burgués en la ciudad de Simbirsk, a orillas del Volga. desde muy pronto entra en. contacto con las ideas revolucionarias gracias al ejemplo de su admirado hermano. mayor, que acabará sus días trágicamente, pues es ejecutado tras un intento frustrado. de complot. convertido al marxismo, funda la unión de lucha por la liberación de. la clase obrera. sus actividades le suponen el arresto en 1895 y dos años de prisión. seguidos de una deportación a Siberia, a orillas del lago Lena, de donde le vendrá el. apodo. después de su exilio forzoso, abandonar Rusia para instalarse en Europa. Occidental, casi siempre en Suiza, donde crea su propio periódico marxista, bautizado. como Iskra, destello, en 1900. en 1902, con, que hacer. define su concepción. de un partido marxista, y después llama a la revolución en varios países con el. imperialismo, Estado supremo del capitalismo, 1916. encabeza a la mayoría. bolchevique del Partido Socialdemócrata a partir de la escisión de 1903, y preconiza. el recurso a la revolución y la instauración de una dictadura del proletariado. vive de. forma clandestina en Rusia de 1905 a 1907. en 1912 funda el partido bolchevique y. un nuevo periódico, el Pravda. la revolución de febrero le ofrece la oportunidad de. ver como su destino y el de Rusia se confunden. abandona Suiza en abril de 1917. atraviesa Alemania en un tren y se prepara para desencadenar la revolución. la revolución profesional de octubre de 1917. Lenin vuelve a Petrogrados. con los bolcheviques organiza una revolución de. profesionales que comienza con un golpe de estado el 25 de octubre de 1917. calendario juliano, o 7 de noviembre, calendario gregoriano. en la noche del 24 al. 25 de octubre de 1917, grupos de obreros, soldados y marineros bolcheviques ocupan. todos los puntos estratégicos de la ciudad. el palacio de invierno, sede del gobierno. provisional, es sitiado la noche siguiente por pequeños grupos que poco a poco toman. el control. el crucero Aurore dispara una sola vez, al aire, para dar la señal de. infiltrarse en el palacio. la propaganda soviética, más tarde, transformará estos. hechos en un asalto popular para dar una imagen de levantamiento espontáneo de la. revolución de octubre. Kerensky huye. el poder pasa al consejo de los comisarios. del pueblo, todos bolcheviques, presidido por Lenin. un primer decreto sobre la. tierra, que inicia la reforma agraria, no nacionaliza las tierras, sino que las socializa y. se reparten entre las familias. igualmente, las fábricas se devuelven a los soviets. obreros. se proclama la dictadura del proletariado. los bolcheviques deben resolver. muchos problemas, la guerra, los opositores, los aliados cada vez más entrometidos. el control de una opinión que se ha creído que era libre. después de un armisticio. firmado el 15 de diciembre de 1917, el 3 de marzo de 1918 Lenin acepta las. condiciones draconianas de la paz de Brest-Litovsk con Alemania. Rusia finalmente. pierde Finlandia, los Países Bajos y Polonia, es decir, un cuarto de su población, un. cuarto de su superficie agrícola, tres cuartos de su capacidad de producción de acero. aunque la revolución es un éxito en Petrogrado, no lo es en el resto del país. blancos contra rojos, la guerra civil, 1917-1921. León Trotsky, Ledo Aridovis Bronstein, 1879-1940, nace en una familia judía. de terratenientes de Ucrania. estudia en Odessa y en 1897 crea un sindicato obrero del. sur de Rusia. detenido por actividades revolucionarias, es encarcelado en Odessa y. deportado a Siberia, de donde se escapa en 1902. durante esta evasión, utiliza. documentación falsa con el nombre de Trotsky, que es el de uno de los guardas de la. prisión de Odessa. emigra a Londres, donde conoce a Lenin, y colabora en Miscra. entra clandestinamente en Rusia y toma parte activa en los acontecimientos de San. Petersburgo. durante la represión siguiente, es condenado de nuevo a la deportación. en Siberia, pero consigue escaparse y se exilia en Viena. de vuelta a Rusia, se une a. los bolcheviques y se convierte en miembro del gabinete político. después de la. revolución de octubre, crea el ejército rojo, en febrero de 1918, para luchar contra los. blancos, los monárquicos, apoyados por cuerpos expedicionarios de las potencias. aliadas, británicas y franceses sobre todo, que temen una expansión del movimiento. revolucionario. también debe afrontar las reivindicaciones nacionales armadas. Bielorrusia y Ucrania proclaman su independencia y rechazan servir bajo las armas. de los rojos o los blancos. los campesinos forman por su parte ejércitos verdes. refugio de desertores de ambos bandos, que se oponen a la vez a las fuerzas. comunistas y a las monárquicas. los principales ejércitos blancos son los de. Alexandre Kolchak, 1874-1920, Antón de Nikine, 1872-1947, y Piotr Ángel. 1878-1928, que son incapaces de coordinar sus esfuerzos y disponen de muy poco. apoyo popular. son derrotados uno tras otro. en 1920, Kolchak tras el fracaso de su. intento de marcha sobre el Volga, es fisilado. de Nikine pierde Ucrania y se repliega. en Crimea. Urángel, vencido en 1920, se refugia en Estambul. el comunismo de. guerra decretado permite al ejército rojo requisar cuanto quiera, las tierras son en. parte colectivizadas en el marco de las kolkozes, cooperativas de estado, lo que. provoca el rechazo masivo de los bolcheviques de los medios rurales. en 1921, el. ejército rojo, organizado de forma muy eficaz, y controlado por Trotsky, vence a todas. las oposiciones armadas. todo apunta que Trotsky sea uno de los posibles sucesores de Lenin. sin. embargo, se la aparta en beneficio de Stalin, que lo margina rápidamente. exiliado en. 1927 en Asia Central, está obligado a huir de Rusia en 1929. después de pasar por. Turquía y por Europa, huye a México, donde muere y asesinado en 1940 por orden de. Stalin. la formación de la URSS. de los zares a los zares rojos. a partir de diciembre de 1917 se crea la B Checa, Comisión Extraordinaria de Lucha contra el Sabotaje y la Contrarrevolución, llamada comúnmente Checa. policía política e instrumento de represión al servicio del régimen, sucede a su equivalente zarista, la Ojana. encabezada por Félix Dzerzhinsky, 1877-1926, este la dota inmediatamente de miles de funcionarios y anima a la implantación de checas provinciales. sus métodos inspiran rápidamente el miedo. en 1954 le sucederá la KGB, Comité para la Seguridad del Estado. los bolcheviques eliminan también a sus antiguos aliados para evitar cualquier oposición en el seno de la población. una asamblea constituyente se elige en diciembre de 1917, donde los bolcheviques son minoritarios, los señor, socialistas revolucionarios, la dominan. en su primera reunión el 19 de enero de 1918, los guardias rojos, grupos de obreros armados formados durante la revolución de 1917, optan por disolverla. en 1918, por miedo a los obreros de Petrogrado, en parte favorables a los SR, y para protegerse ante un ataque de los ejércitos blancos, el gobierno transfiere la capital a Moscú. por turnos, socialistas revolucionarios, mencheviques y anarquistas son declarados ilegales. el terror rojo se instala y los levantamientos obreros se reprimen duramente. al terror rojo responde el terror blanco monárquico en las zonas controladas por los blancos antes de su caída. la última y inacabada tentativa llevada a cabo para impedir el secuestro del poder en manos de los bolcheviques es la revuelta de los marineros de Kronstadt de marzo de 1921, reprimida duramente por Trotsky. una apertura liberal, la NEP. en 1921, Lenin, que ya es dueño del país, abandona el comunismo de guerra y lo sustituye por la NEP, nueva política económica. sin reconocerlo abiertamente, se trata de una pequeña apertura del mercado, en contra del principio de las nacionalizaciones totales. los campesinos tienen derecho a cultivar un pedazo de tierra y pueden vender sus productos en el mercado libre, sin que los precios estén impuestos por el estado. las empresas comerciales, prohibidas, pueden volver a crearse. el derecho a la herencia se restablece. la NEP, viene acompañada de una unión monetaria. se conserva el rublo, pero se efectúa una doble circulación monetaria con los chernobets, que tienen un valor de 10 rublos. una nueva clase social, más holgada, se constituye, los NEPMEN, comerciantes e intermediarios, y los kulaks, campesinos que se han enriquecido. pero la NEP, no pone fin al control de la economía por el estado. en 1922 se crea el GOSPLAN, Comité Estatal de Planificación, que pone en marcha una política de planificación imperativa de la economía. preparada a partir de finales de 1922, la constitución se adopta en 1924. Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, desde 1922, distribuye los poderes entre el Congreso de los Soviéticos y el Comité Central Ejecutivo, pero la práctica política es la de una dictadura, solo un único partido político es legal, el Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS. El Reino de Stalin. El 21 de enero de 1924, Lenin muere. en su testamento establece explícitamente que se excluye a Stalin de su sucesión, ya que lo considera demasiado brutal. comienza una lucha por el poder entre Stalin, todopoderoso secretario general del PCUS, y Trotsky, comisario de guerra. José Fisario Novich Hougatsvili, conocido como Stalin, Lenin, 1878-1953, nace en Georgia, en Gori, en el seno de una familia obrera. una madre muy religiosa le empuja a entrar en el seminario, pero lo expulsan en 1897. conoce a Lenin y se convierte en revolucionario. su vida aparece desde entonces marcada por arrestos, deportaciones a Siberia y participación en la revolución de 1905. de hecho, se encuentra en Siberia cuando estalla la revolución de 1917. se une a Lenin y es parte activa en la revolución de octubre. comisario del pueblo de las nacionalidades, participa en las negociaciones que concluyen con la paz de Brest-Litovsk de 1918. la guerra civil le ofrece la posibilidad de adquirir experiencia militar. en 1922 se convierte en secretario general del Partido Comunista, función que ocupa hasta su muerte en 1953. utiliza su posición para tomar el control del aparato del partido y suceder a Lenin, lo que se materializa en el 15 Congreso del Partido Comunista de 1927. el régimen se dirige hacia una dictadura, Stalin elimina a todos los opositores, y dirige a la vez el estado y el partido desde 1945. se le rinde un verdadero culto, se convierte en el genial Stalin, y su cumpleaños da lugar a ceremonias grandiosas. el culto a la personalidad se erige como dogma de estado. tirano sanguinario, inspira tal terror que su muerte se transforma en un episodio tragicómico. después de mandar ejecutar a sus médicos judíos que osan asegurar que el hombre de acero, eso significa Stalin en ruso, esté enfermo, muere en Sudacha, mansión, el 5 de marzo de 1953. su cuerpo permanece en el suelo durante varios días y su entorno teme que sea una simulación. cualquier persona que pudiera alegrarse habría firmado su sentencia de muerte. finalmente, un médico asume el riesgo de acercarse y confirma la muerte. apoyándose en la Checa, Stalin elimina a Trotsky en varias etapas. relevado de sus funciones en 1924, Trotsky es excluido del PCUS en 1927, deportado y exiliado en 1929. Stalin encarga su asesinato en México, donde Trotsky se ha refugiado, en 1940. también se deshace de los aliados de este en la oposición de izquierdas, es decir, oposición a Stalin, Leo Kamenev, 1883-1936, varias veces excluido del partido, encarcelado y finalmente ejecutado en 1936, y Grigory Zinoviev, 1883-1936, también excluido del partido y ejecutado en las grandes purgas de 1936. después Stalin se dirige contra la oposición conocida como de derechas, Nikolai Buharin, 1888-1938, apartado de las instancias políticas antes de ser ejecutado tras un simulacro de juicio en 1938, y Alex R.Y. con acento agudo Cobb, 1881-1938, que sufre la misma suerte. desde 1927 hasta su muerte, Stalin dirige el país con mano de hierro, impone la colectivización de las tierras y crea los sopcoces, o granjas de estado, y las MTS, estaciones de tractores y máquinas agrícolas al servicio de los campesinos. los kulaks, que intentan oponerse, son ejecutados en masa. la conquista de nuevas tierras viene acompañada de la deportación de 2 millones de campesinos al este de los Urales. el resultado es catastrófico, el holodomor, o exterminio por hambre, causa entre 4 y 5 millones de muertos en Ucrania y en Cuba entre 1932 y 1933. la industria pesada, preocupación central del régimen, conoce un progreso espectacular, pero siempre en beneficio de las industrias de bienes de producción, pues los bienes de consumo se sacrifican, al igual que el nivel de vida. en 1928, después del abandono de la NEP en 1927, se lanza el primero de los planes quinquenales, dedicado a la industria pesada y a la producción de electricidad. a veces hay que enmendar la política que se ha llevado a cabo y, así, en 1930 los ganaderos prefieren matar su ganado antes que cederlo a la colectividad. se les permite conservar algunas cabezas a título individual. de la gran purga al gran terror. entre 1935 y 1937, la gran purga elimina a los enemigos, reales o supuestos, del régimen. el poder político organiza juicios espectaculares en los que los acusados reconocen, ante un patio de butacas repleto de periodistas extranjeros, que han conspirado contra la URSS, y reclaman contra ellos mismos las sanciones más dolorosas. condenados a muerte, son fusilados. estos juicios de Moscú se caracterizan por la virulencia de Andrei Wyszynski, 1883-1954, fiscal general del URSS, que va elaborando, a medida que los necesita, los elementos jurídicos, y de apariencia ilegal, para la eliminación de los opositores. después de los políticos, les toca el turno a los militares, demasiado populares según Stalin. el mariscal Mikhail Tukhachevsky, 1893-1937, que se opone al futuro pacto germano-soviético, defiende multiplicar las divisiones blindadas en contra de la opinión de Stalin, por lo que es ejecutado en 1937. una parte de los altos mandos del ejército rojo sufre el mismo destino, debilitando la defensa soviética, lo que tendrá consecuencias en la agresión alemana de junio de 1941. la gran purga continúa con el gran terror, que dura hasta 1938. causó entre 1 y 2 millones de víctimas, que fueron ejecutadas de forma sumaria a lo largo de su deportación en el Gulag, campos de trabajo forzosos. sin embargo, al mismo tiempo se promulga una nueva constitución, 1936, que puede parecer más liberal por ejemplo, el voto es secreto, pero en realidad refuerza la dictadura, pues se continúa excluyendo el multipartidismo. Stalin, salvado por la guerra. Stalin piensa proteger a la Unión Soviética del nazismo y constata las retiradas de las democracias occidentales frente a Hitler, por lo que se acerca a Alemania, bajo la ejida del jefe de la diplomacia soviética Vyacheslav Molotov, 1890-1986. el 23 de agosto de 1939 se firma el pacto germano-soviético en el Kremlin, pero Hitler lo rompe con el ataque a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. el ejército alemán avanza rápidamente. en septiembre, el ejército rojo ha perdido a 2 millones y medio de soldados, la ciudad de Kiev cae, la de Leningrado está rodeada y Moscú amenazada. Stalin se queda y organiza una contraofensiva, ayudado por el invierno, que bloquea al ejército alemán. Moscú no cae, y la batalla de Stalingrado, agosto de 1942-febrero de 1943, finaliza con la rendición del mariscal Friedrich Paulus, 1890-1957, contraviniendo las órdenes expresas de Hitler, que obligaba a morir antes que aceptar la rendición. la batalla de Kursk, 5 de julio 23 de agosto de 1943, ilustra la guerra industrial, y enfrenta, a lo largo de más de 20.000 kilómetros, al mayor número de carros blindados jamás reunidos, 3.600 carros soviéticos frente a 2.700 carros alemanes. la victoria cae del lado soviético. en 1944 se libera la totalidad del territorio del URSS. el ejército rojo sigue su avance hacia el oeste hasta tomar Berlín en abril de 1945. Stalin, debilitado por la purga y el terror, terror, instrumentaliza la segunda guerra mundial para convertirse en héroe, y forja un doble mito, el suyo, el del hombre providencial que se ha erigido contra el nazismo, y el de una victoria que se ha debido únicamente a la Unión Soviética. Estados Unidos de 1919 a 1945. La prosperidad y la crisis. los locos años 20. como continuación a la breve crisis de reconversión de la economía después de la gran guerra, Estados Unidos conoce un período de prosperidad de 1921 a 1929, los Roaringuentes, o años locos, en el que se produce el desarrollo de un consumo de masas conocido únicamente en Europa Occidental después de 1945. quedan excluidos, sin embargo, los negros y los agricultores, los primeros porque son víctimas de la segregación, y los segundos porque sufren una crisis de sobreproducción y sus ingresos se han hundido. al mismo tiempo, el país vive una reacción puritana, se aprueba la ley Bullstead de 1919, que instaura la prohibición del consumo de alcohol, y un repunte xenófobo que persigue asegurar el control y la representatividad de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, Blanco, Anglo-Sajón y Protestante. la ley Johnson de 1924 establece una cuota anual de inmigrantes del 2% en función del número de ciudadanos de la misma nacionalidad ya instalados en Estados Unidos. el Ku Klux Klan retoma sus actividades a partir de 1915, dedicándose a linchar negros en los estados del sur. en lo que se refiere a la política, el presidente demócrata Thomas Woodrow Wilson, 1913-1921, reelegido en 1916, se enfrenta desde 1918 a un congreso republicano que rechaza ratificar la firma del tratado de Versailles, por otra parte nunca reconocido por EEUU. en 1921, el republicano Warren Gamaliel Hardin, 1921-1923, le sucede pero muere en agosto de 1923. es reemplazado por el vicepresidente, Calvin Collidge, 1923-1928, y en 1929, Herbert C. Ober, 1929-1933, es elegido. se le recuerda por haber malinterpretado la gravedad de la crisis de 1929. un jueves distinto a los demás. después de años de especulación y de subidas, la bolsa de Nueva York se hunde. el jueves 24 de octubre de 1929, que se denominará jueves negro, 16 millones de acciones sacadas a la venta bajo precio no encuentran comprador, el martes 29 de octubre la situación empeora, pues en este solo día las ganancias a la alza de un año se pierden. El índice de promedio, el Dow Jones, pasa de 469 a 220 entre el 24 de octubre y el 15 de noviembre, y a 41 en 1932, que era su nivel de 1913. la acción US Steel vale 262$ el 3 de septiembre de 1929, 195$ el 29 de octubre y 22$ el 8 de julio de 1932. habrá que esperar a 1954 para que el poder adquisitivo de los norteamericanos vuelva a alcanzar los niveles de antes del crack. un sindicato bancario, dependiente de la banca Morgan, compra acciones para intentar frenar la caída de la bolsa, lo que parece suceder a finales de noviembre de 1929. pero el sindicato se desprende de esas acciones en la primavera de 1930 y una nueva caída se produce sin que exista mecanismo alguno para evitarla. el presidente Hoover cree que se trata de un fenómeno puntual y que la economía despegará rápidamente. por eso anuncia el final de la crisis en los dos meses siguientes y lanza el célebre eslogan, We know, the prosperity is at the corner, compren ahora, la prosperidad está a la vuelta de la esquina. pero la crisis pasa a ser bancaria, industrial y social. el número de desempleados pasa de un millón y medio a 15 millones entre 1929 y 1933, es decir, un cuarto de la población activa. los ingresos de agrícolas se hunden, y pasan de 11.300 millones de dólares en 1929 a 5.500 millones en 1933. los efectos devastadores para la agricultura se verán agravados por el Dust Bowl, tormentas de polvo en las grandes llanuras de 1935, descritas por John Steinbeck, 1902-1968, en las uvas de la ira, 1939. la crisis de 1929 se transforma en mundial cuando los bancos norteamericanos repatrian sus capitales europeos, provocando así la quiebra del banco más importante de Austria. el Boden-Krédit-Anstalt ya quebró en 1929, antes del crack, pero la Ocondiresis Sterreisch-Krédit-Anstalt lo compró, aunque también quebró en 1931. el pánico bancario se transmite a Alemania. Oberg reacciona, pero parece no querer poner en marcha medidas de trascendencia que hubieran sido indispensables. en 1929 se crea la Federal Farm Board para mantener los precios agrícolas, en 1933 el Glass-Steagall Banking Act se para las actividades bancarias entre bancos de depósito e inversión. el presidente pierde las elecciones presidenciales frente a Franklin Delano Roosevelt, demócrata. este partido obtiene la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y en el Senado. relanzar la máquina. El Salvador, Franklin Delano Roosevelt, 1882-1945. Roosevelt nace en 1882 en una familia rica del estado de Nueva York. sus antepasados son originarios de Holanda en el siglo XVII. el poder también es una herencia familiar, ya que Theodore Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos de 1901 a 1909. Franklin Delano se casa con su sobrina, Eleonore Roosevelt. miembro del partido demócrata, el presidente Wilson le da un espaldarazo a su carrera al nombrarlo subsecretario de Estado de la Marina, donde permanece de 1912 a 1920. entonces el destino le pone un gran obstáculo por delante, ya que es víctima de una poliomielitis y sufre la parálisis de las piernas. luchador incansable, consigue volver a andar con mucha rehabilitación. en 1928, logra el puesto de gobernador del estado de Nueva York y sus cualidades lo convierten en el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 1932, que gana. Estados Unidos sufre las consecuencias de la crisis de 1929 y él responde con la puesta en marcha del New Deal. es reelegido cuatro veces seguidas como presidente en 1932, 1936, 1940 y 1944. su papel durante la Segunda Guerra Mundial es primordial para la victoria. debilitado por un cáncer, muere durante su último mandato, en abril de 1945. Roosevelt también es reconocido por ser el primer presidente norteamericano que utilizó los medios de comunicación para dirigirse directamente al pueblo. sus charlas junto al fuego debutan en la radio en 1933. estamos frente a un género al que se le adivina un gran futuro y que inspira a Pierre Méndez Francia y de Gaulia en Francia. años después, Kennedy lo convierte en un Unido. se baraja de nuevo, el New Deal. desde su llegada a la Casa Blanca, Roosevelt se rodea de un equipo de. profesionales de la economía, el Brain Trust o grupo de cerebros. en tres meses, los. famosos 100 días de los políticos que entran en acción, lanza el programa del, nuevo trato. el patrón oro se suspende y el dólar se devalúa un 40%. las grandes medidas del New Deal. las principales medidas afectan al ámbito bancario, la Emergency Banking Act. 9 de marzo de 1933, autoriza a los bancos a abrir de nuevo, pero bajo control del. estado primero y después bursátil, la Securities Act, 27 de mayo de 1933, limita la. especulación bursátil. el sector más afectado, ya en crisis, es la agricultura. la. Emergency Farm North Gage Act, 12 de mayo de 1933, acuerda préstamos masivos a. granjeros, la Agricultural Adjustment Act también conocida como AA, 12 de. mayo de 1933, prevé una ayuda para la estabilidad de los precios garantizados, sobre. todo del trigo. la lucha contra el paro se asegura mediante la creación del civilium. Conservation Corps, o CCC, 31 de marzo de 1933, empleos públicos para jóvenes, y. la Federal Emergency Relief Act, 12 de mayo de 1933, subvenciones federales. además de las ayudas proporcionadas por los estados para ayuda social. se. emprenden grandes trabajos, como el proyecto gigantesco creado por la Tennessee. Bay Area Authority, TWA, que edifica 15 presas fluviales en el río Tennessee y sus. afluentes. a pesar de lo que suele creerse, la protección social si existe en un estado. unidos. la primera piedra la pone la Social Security Act, 15 de agosto de 1935, que. prevé la creación de seguros ante el paro y la jubilación. la National Labor Relations. Act, o Wagner Act, 5 de julio de 1935, autoriza a los sindicatos, reconoce el derecho. de huelga y promueve los convenios colectivos. la CER Labor Standard Act de 1938. establece un salario mínimo, aunque este varía según el estado. se establece un marco. general para la industria en la National Industrial Recovery Act, o Nira, 16 junio de. 1933, carima la reagrupación de empresas y favorece la subida de los salarios. más bajos. un balance de medias tintas, la salida de la crisis gracias a la guerra. el New Deal se mantiene hasta la segunda guerra mundial, pese a que la crisis. no se supera. funciona más como un acompañamiento social de la crisis, y no tanto. como una política eficaz de relanzamiento de la economía. ese papel lo tendrá el. segundo conflicto mundial. los pedidos industriales de los aliados son los que. relanzan la economía americana y constituyen la verdadera salida de la crisis. entre. 1940 y 1944, el PIB de Estados Unidos aumenta un 50%, un acontecimiento. histórico. a Roosevelt le gustaría meter al país en la guerra, pero se encuentra con la. oposición del Congreso y de la opinión pública, cansada de la crisis y poco dispuesta. a una nueva intervención en los asuntos europeos. Estados Unidos reafirma su. neutralidad mediante la ley de neutralidad de agosto de 1935, que prohíbe la venta. de armas a países beligerantes. en su discurso en el Congreso el 12 de enero de 1939. Roosevelt reclama, en vano, un programa de armamento. cuando, en septiembre de. 1939, se declara la guerra, rechaza la neutralidad de Estados Unidos, pero no. consigue la autorización para entrar en el conflicto. el 4 de noviembre de 1939. obtiene una mayor flexibilidad en el embargo de las ventas de armas y municiones. el. apoyo americano afecta en primer lugar a Reino Unido y después, a medida que la. actitud del Congreso se va modificando, a los demás aliados. la estrategia de la guerra relámpago del ejército alemán tiene éxito, lo que provoca la caída de Europa Occidental muy rápidamente, entre septiembre de 1939 y junio de 1940. la derrota de Francia asusta a la opinión pública norteamericana, que comienza a hacerse a la idea de una intervención. el 29 de diciembre de 1940, en un discurso retransmitido por la radio, Roosevelt anuncia la puesta en marcha de una economía de guerra. América se convierte en, el arsenal de la democracia. la ley lendease, o ley de préstamo y arriendo, 11 de marzo de 1941, autoriza al presidente a vender armas y munición. en su discurso de 6 de enero de 1941, Roosevelt reafirma las cuatro libertades fundamentales, libertad de expresión, de religión, de vivir sin necesidades y de vivir sin temor. es la base del programa que establece junto a Winston Churchill en su encuentro en un barco de guerra americano en agosto de 1941. la firma de esta carta del Atlántico, 14 de agosto de 1941, anticipa la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en junio de 1945. en septiembre de 1941 se instaura el servicio militar obligatorio en tiempos de paz. en octubre, submarinos alemanes torpidean los barcos de guerra norteamericanos. pero habrá que esperar al ataque japonés a Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941, en Hawaii para que EEUU entre en guerra. en la época de Roosevelt, un presidente podía elegirse solo dos veces seguidas y, por traición, no se volvía a presentar, siguiendo el ejemplo de George Washington, pero, a falta de un verdadero rival, Roosevelt es investido por el parido demócrata y reelegido en 1940 y 1944. a partir de entonces, existe una enmienda a la constitución que prohíbe la elección de un presidente más de dos veces seguidas. Roosevelt gobierna durante la guerra aplicando una economía mixta, mezclando capitalismo e intervencionismo estatal con la general Maximum Act y la Revenue Act de 1942 sobre control de precios y salarios. a partir de 1943, Roosevelt participa en las conferencias internacionales que prevén el establecimiento de un mundo futuro, pero muere de forma repentina el 12 de abril de 1945, antes de poder participar en la de Potsdam, julio-agosto de 1945, donde le sustituye al vicepresidente, siguiendo las disposiciones de la constitución norteamericana, Harry Truman, 1945-1953. nuestros vecinos de Asia. la India. los enfrentamientos de los británicos con la población india llegan a ser sangrientos, como los sucedidos en Amritsar en 1919. a principios de la década de 1930, Mandas Karamshan Gandhi, 1869-1948, preconiza la desobediencia civil y la no violencia para obligar a los británicos a abandonar la India. promueve la marcha de la sal, desafiando el monopolio británico sobre el comercio de este producto, y después, en 1942, es responsable de la resolución que tiene a favor de la independencia inmediata. la resolución entra en vigor el 15 de agosto de 1947, a medianoche, con la creación de la República India y las dos Pakistán, antes que el Pakistán Oriental se convierta en Bangladesh en 1971. hijo de un rico brahman, Javarlal Neru, 1889-1964, estudia en Inglaterra. de vuelta a la India en 1912, ejerce como abogado. siete años más tarde, se convierte en miembro del Congreso Nacional Indio, dirigido entonces por el Mahatma Gandhi. es encarcelado en nueve ocasiones, entre 1929 y 1945, por sus actividades a favor de la independencia de la India. en 1942, sustituye a Gandhi como líder del partido del Congreso. más tarde, en 1947, es nombrado primer ministro durante la independencia. la India, bajo su dirección, se convierte en una importante potencia. su hija, Indira Gandhi, 1917-1984, por el apellido de su marido, sin ninguna relación con Mahatma Gandhi, se convierte en primera ministra a su vez de 1966 a 1977 y de 1980 a 1984. es asesinada por sus guardaespaldas en 1984. su hijo, Raji Gandhi, 1944-1991, también es primer ministro de 1984 a 1989, y también muere asesinado en 1991. su viuda, Sonia Gandhi, nacida en 1946, retoma el relevo familiar encabezando el partido del Congreso y preparando a su hijo Raúl Gandhi, nacido en 1970, para mantener la dinastía. literatura, Tagore. en la India, filosofía y religión están estrechamente ligadas, ya que la religión se concibe como una forma de vivir correctamente. por eso, los primeros pensadores acuden a las explicaciones de los textos sagrados. la modernidad los lleva a reflexiones más políticas y a imaginar el futuro de una India independiente. Rabindranath Takur, conocido como Tagore, 1861-1941, premio Nobel de Literatura en 1913, presentará India y sus valores esenciales al resto del mundo. su infancia se desarrolla en el seno de una familia de reformadores sociales. después de abandonar sus estudios de derecho en Londres, vuelve a casa a los 18 meses. su talento como poeta se revela enseguida. de forma paralela a su obra literaria, toma conciencia de la nobleza de la abnegación, pero sigue estudiando la sociedad que le rodea. pone a su país en contacto con el mundo y él mismo crea la Universidad de Bisbabarati en 1921, Centro Internacional de Cultura y Estudios Humanistas, Científicos, Agrícolas y Artes Plásticas. su obra literaria más conocida sigue siendo la ofrenda lírica, 1912, por la que recibe el premio Nobel de Literatura. China de 1919 a 1945. la época de los señores de la guerra. después de que el último emperador de la dinastía Qing, 1644-1912, Aixin Huel Pu Yi, 1906-1967, abdicará en 1912, Sanyatsen, 1866-1925, proclama a la República de China Nanking el 12 de marzo de 1912. fundador del Kuomintang, partido nacionalista chino, Sanyatsen quiere modernizar China y dotarla de unas instituciones propias para resistir al movimiento de despiece del que es víctima desde el siglo XIX por parte de los países occidentales y de Japón. Sanyatsen es elegido presidente provisional de la república. pero el gobierno no dispone de un verdadero ejército. la única potencia militar de China es el ejército de Beijing del general Yuan Shikai, 1859-1916, quien, al finalizar un juego ambiguo cuyo único objetivo era acceder al trono, apoya y después abandona a los Qing, y negocia la abdicación de Pu Yi, que se pasa al bando republicano, aunque exige convertirse en presidente de la república. Sanyatsen acepta, pero se vuelve contra el Kuomintang, y acaba con la asamblea. Sanyatsen se ve obligado a exiliarse a Japón. vuelve a China en 1917. convertido en jefe del gobierno en 1921, muere en 1925 sin haber realizado su sueño de conseguir una China unida y fuerte. Yuan Shikai se proclama emperador el 12 de diciembre de 1915, pero no ejerce ningún poder real. altos mandos del ejército y dignatarios del régimen temen una disminución de los poderes que se han asumido. muere poco después, el 6 de junio de 1916, habiendo renunciado al imperio en marzo de ese mismo año. el poder en China se divide totalmente, los generales se convierten en señores de la guerra, cada uno controla su territorio con sus propias fuerzas armadas y mantienen con sus rivales una guerra civil permanente. La época de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, 1887-1975, nace en 1887 en el seno de una familia adinerada de comerciantes en la provincia de Zhejiang, región costera al sur de Shanghái. entra en el ejército y se convierte en oficial, antes de un largo exilio en Japón, entre 1906 y 1910, a lo largo del cual se familiariza con las técnicas de la guerra. Sanyatsen se encarga en 1922 de crear un ejército chino moderno, y el partido comunista chino y el Kuomintang se alían para acabar con el reinado de los señores de la guerra. cuando muere Sanyatsen en 1925, Chiang Kai-shek asume el mando del Kuomintang. lanza en 1926 y 1927 la expedición del norte de Beifa para poner bajo su autoridad a toda China del norte. Chiang Kai-shek se convierte en dueño de todo el país, y ocupa el cargo de presidente del gobierno central de la República de China, cuya capital establece en Nanking, Nanking. instaura una dictadura basada en el respeto de la tradición confucionista y en algunos elementos fascistas. en 1931, Japón invade Manchuria. Chiang Kai-shek se ve obligada a dimitir, dejando paso a Linsen, 1931-1943, cuyo poder es honorífico. Chiang Kai-shek conserva el mando del ejército nacional revolucionario y el control efectivo de los jefes del Kuomintang. sin embargo, la autoridad de Chiang no se extiende a toda la China, ya que debe contar con algunos poderosos señores de la guerra, como Fang Sueliang, 1901-2001, dueño de la China del noreste, que deja escapar a Manchuria en la invasión japonesa. para reconquistarla, necesita la alianza entre nacionalistas y comunistas. en diciembre de 1936, Fang no duda en secuestrar a Chiang Kai-shek para obligarle a firmar un acuerdo con el comunista Zhou Enlai, 1898-1976, es el acuerdo de Xi'an, para unir sus fuerzas contra Japón, que recrudece sus acciones de conquista con varias masacres, como la que tiene lugar en Nanking. después de la toma de la ciudad contra las tropas nacionalistas en diciembre de 1937, el ejército japonés se dedica a masacrar a la población durante seis meses y causa la muerte de casi 300.000 personas. el presidente Linsen muere en 1943. Chiang Kai-shek asume el período interino. después de la derrota japonesa en la segunda guerra mundial, vuelve la guerra en 1946 con los comunistas. una nueva constitución se establece en 1947. en abril de 1948, Chiang Kai-shek es elegido por el parlamento como presidente de la república, puesto que ocupará hasta su dimisión en enero de 1949. en octubre de ese mismo año se ve obligado a huir a Formosa, Taiwán, a causa de la victoria de los comunistas y la proclamación del nacimiento de la República Popular de China. allí instaura una república de China, autoritaria, de la que es el primer presidente, de 1950 hasta su muerte en 1975. la época de Mao Zedong hasta 1949. sin embargo, Chiang Kai-shek debe hacer frente a sus antiguos aliados comunistas, que, en 1931, crean la República Soviética China, implantada sobre todo en Jiangxi, al sudeste del país, presidida por Mao Zedong, 1893-1976. El futuro fundador de la República Popular de China nace en 1893 en una familia de campesinos acomodados de la provincia de Hunan, situada al sur del lago Jiangxi Jiang. Mao Zedong, 1893-1976, recibe una educación sólida, a lo largo de la cual manifiesta su gusto por la poesía, para más tarde fijarse en los escritos de Sun Yat-sen. después de la revolución de 1911, ocupa diversos puestos subalternos en Pekín, antes de participar en la creación de el Partido Comunista Chino en 1921. en 1927, la ruptura entre comunistas y nacionalistas le ofrece la posibilidad de desempeñar un papel principal. pone en práctica su teoría del marxismo-leninismo, del que se apropió la masa del campesinado chino, y crea, en 1931, la República Soviética China del Jiangxi, en el sudeste del país. pero los nacionalistas se apropian de la capital, Ruijin, en 1934. Mao Zedong, el ejército rojo chino y los responsables del Partido Comunista Chino, TCC, comienzan una larga marcha, entre octubre de 1934 y 1935, que les lleva desde Jiangxi hasta Shaanxi, situado a 12.000 kilómetros más al norte. la extenuación, las persecuciones del ejército de Chiang Kai-shek y la hostilidad de los habitantes de algunas regiones por las que pasan, transforman la larga marcha en un calvario, cerca de 100.000 hombres mueren y solo 20.000 llegan a su destino. Mao Zedong, cuestionado en el seno del partido por sus errores políticos, vuelve a tomar la delantera como líder de guerra. una vez en Shaanxi, en 1935, funda la República Soviética China del Yanan, nombre de una ciudad de provincias. entre 1937 y 1945, lucha contra los japoneses junto a los nacionalistas, y sentada una guerra civil que finaliza con la victoria de los comunistas en 1949. el nombre de Mao y el de China permanecerán unidos hasta su muerte en 1976. Japón de 1919 a 1945. el sueño del Dainipon. la era Meiji y la modernización acelerada, junto a la victoria sobre Rusia en 1905, exaltan el nacionalismo japonés. el problema de la política imperialista se basa en una voluntad de poder y en un sentimiento evidente de superioridad de los japoneses sobre los demás pueblos asiáticos, aunque también hay que tener en cuenta una demografía que se dispara, entre 1911 y 1937, la población pasa de 50 millones a 70 millones de habitantes. a falta de una emigración voluntaria suficiente, es necesaria una válvula de escape, y los gobiernos japoneses la encuentran en la conquista de una parte del sudeste asiático. el pretexto es doble, reconquistar a los occidentales los territorios que ocupan y asegurar el desarrollo de una suerte de panasiatismo bajo la égida nipona. el poder del ejército permite soñar con un Dainipon, un gran Japón, que se extiende a una parte de China, de Corea y de las colonias occidentales. Japón aprovechó la primera guerra mundial para apropiarse de confesiones alemanas en China, y posteriormente impone su protectorado en el país. esta actitud irrita a Estados Unidos y durante la conferencia de Washington, 1922, sobre los problemas del Pacífico, Japón se ve obligado a renunciar a su protectorado sobre China. este hecho no constituye más que una pausa en el juego, ya que el menor incidente puede volver a abrir la caja de los truenos. la fiebre nacionalista. Mutsu Ito, fundador del Japón contemporáneo, muere en 1912. su hijo, Yoshihito, 1912-1926, le sucede y elige como nombre de su reino la era Taiso, la de la gran justicia. en agosto de 1914, Japón se une al Reino Unido y a Francia en la guerra contra los imperios centrales. el régimen imperial sufre por la débil constitución del soberano. a partir de 1921 es su hijo mayor, Hiroito, el que ejerce el poder en calidad de regente. cuando fallece su padre en 1926, Hiroito, 1926-1989, se convierte en emperador y abre la era Showa, que dura hasta su desaparición en 1989. el gobierno efectivo del soberano bajo Mutsu Ito, con la elección por parte del emperador de los miembros del Genro, o consejo privado del emperador, desparece con Yoshihito a causa de la muerte de sus miembros más ancianos, que no se sustituyen, y de la enfermedad del emperador. cuando Hiroito accede al trono, las fuerzas políticas reales son las del ejército y los partidos políticos. de 1918 a 1931, el ejército solo se acerca al poder una vez, con el gobierno del general Barón Tanaka, 1864-1929, entre abril de 1927 y julio de 1929. el ejército imperial japonés, que disfruta de un gran prestigio desde las victorias sobre China y Rusia, se ve afectado por dos corrientes nacionalistas, los radicales de la Kotoa, que quieren la dictadura y a los generales en el poder, y los moderados de la Toseya. la sociedad japonesa se ve influenciada por sociedades secretas ultranacionalistas y antidemocráticas, como la sociedad para la preservación de la esencia nacional. las filas de suboficiales y oficiales se llenan de jóvenes de origen campesino, ardientes defensores de una política de conquista que implica la expropiación de las tierras a los vencidos. dos partidos políticos dominan la vida parlamentaria, el Riken Seiyukai, o partido conservador, y el Riken Minsaito, o partido liberal. ambos están ligados a los intereses de los Faibatsu, empresas financieras japonesas. el Seiyukai está relacionado con la poderosa familia de los Mitsui, y el Minsaito con la dinastía de los Mitsubishi. las relaciones entre parlamentarios y hombres de negocios desacreditan al mundo político ante la opinión pública. desde 1929, la crisis económica se extiende por el archipiélago y la crisis agrícola no se resuelve. la formación de un amplio imperio colonial en el sudeste asiático se percibe cada vez más como un acto de supervivencia de Japón, tanto para el ejército como para los conservadores. el incidente de Mukden. pero, dadas las difíciles relaciones con Estados Unidos y la sociedad de naciones, SDN, Japón necesita un pretexto para emprender la conquista de China. se lo facilita el incidente de Mukden, en julio de 1931, un capitán de la armada imperial japonesa es abatido no muy lejos de la ciudad de Mukden, y el 18 de septiembre del mismo año, una bomba, cuyo objetivo eran las tropas japonesas, estalla. es la ocasión esperada. Japón conquista fácilmente Manchuria, al noreste de China. para maquillar esta agresión, la provincia se transforma en un estado fantoche, Manchukuo, y los invasores japoneses sitúan como cabeza visible a una marioneta, el último emperador de China, Puyi. la crisis de 1929 monopoliza el interés de las grandes potencias, así como de sus colonias, y solo la SDN plantea una tímida condena, sirviendo en bandeja el pretexto ideal a Japón para romper relaciones con la sociedad de naciones e ignorar por completo sus avisos. en marzo de 1933, la delegación japonesa abandona la SDN en una orgullosa puesta en escena de fracks arrugados y caras ofendidas. el poder de los generales. la fácil de conquista de Manchuria en 1931 refuerza la convicción de Japón de poder crear un imperio asiático. los gobiernos moderados que se suceden desde 1918 son incapaces de enfrentarse al ejército, que se ha adueñado de Manchuria por cuenta propia. a partir de 1931, los militares forman y dirigen los gabinetes. esto no es suficiente para los miembros de la CODA, decepcionados al no ver que Japón persiste en su expansión después de la conquista de Manchuria. en las elecciones de 1936, el partido liberal Minsaito avanza. inquietos, un grupo de oficiales que provienen de la CODA intentan un golpe de estado en febrero de 1936 en Tokio. asesinan a varios políticos y oficiales superiores, pero el ejército no les sigue y el emperador condena la intentona. los insurgentes se entregan y 15 de ellos son ejecutados. también en 1936 se crea la tristemente célebre unidad 731 en el seno del ejército Wendong. sus investigadores en bacteriología practican experimentos con humanos sirviéndose de miles de prisioneros, mujeres y niños, con la autorización del soberano. entre el golpe de estado, que fracasa, y febrero de 1937 se sucede en varios gabinetes. el emperador decide confiar el poder a un nacionalista ferviente, antiguo comandante en jefe del ejército de Corea, el general Sinjuro Ayashi, 1876-1943, entre febrero y junio de 1937. este procede la invasión del resto de China, y después tiene lugar la matanza de Nanking, a finales de 1937, con cerca de 300.000 civiles asesinados. más tarde, en 1941 y 1942, el ejército decreta contra China la política de los tres todos, que se expresa por esta exigencia lapidaria, matar todo, saquear todo, destruir todo. desde 1932, Japón ha creado el estado fantoche de Manchukuo y ha establecido como cabeza visible al ex emperador de China Puyi, una ficción de independencia que permite utilizar a Manchuria como una base de retaguardia del ejército japonés contra el resto de China. allí, en Manchukuo, emplea en varias ocasiones armas químicas. en 1939, Japón ataca a la Unión Soviética después de una escaramuza en la frontera. es el incidente de No Monan. la batalla dura de mayo a septiembre de 1939 y el ejército imperial es derrotado. un pacto de no agresión se firma entre las dos potencias. el emperador duitativo elige la guerra. a principios de la Segunda Guerra Mundial, Hiroito es favorable, a pesar de las peticiones de su gabinete, a la apertura de nuevos frentes. cambia de opinión en 1941, teniendo en cuenta el éxito de la guerra relámpago en Europa, y se une militarmente a la Alemania nazi. el general Ajime Sugiyama, 1880-1945, anima la guerra contra los aliados y promueve una intervención preventiva contra Estados Unidos para, a continuación, conquistar el sudeste asiático. el emperador lo rechaza en varias ocasiones. pero en octubre de 1941, el primer ministro Fumimaro Konoe, 1891-1945, que se opone a la guerra, dimite. el general Hideki Toho, 1884-1948, lo sustituye y conserva el poder hasta julio de 1944. consigue convencer al emperador sobre la necesidad de abrir las hostilidades unas semanas más tarde. el 1 de diciembre de 1941, una conferencia imperial prevé el ataque contra Estados Unidos. la flota norteamericana del Pacífico Suers bombardeada por la aviación japonesa el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor. Japón se lanza a la conquista del sudeste asiático. tras una primera fase de victorias, hasta el final del año 1942, varias derrotas seguidas lo obligan a replegarse en el único archipiélago nipón. la bomba atómica de Hiroshima, 6 de agosto de 1945, y de Nagasaki, 9 de agosto de 1945, acaba con la resistencia japonesa. el 14 de agosto de 1945, el emperador anuncia la derrota de Japón en una locución difundida por la radio, el Goikon Oso, la primera ocasión que hubo de escuchar su voz. la capitulación se firma el 2 de septiembre de 1945 a bordo del Missouri, buque de guerra de la flota norteamericana. el arte en Europa de principios del siglo 20 a 1945. la pintura en el siglo XX. a finales del siglo XIX comienza la Belle Époque con la inauguración de la Exposición Universal de 1889. la expresión Belle Époque designará el período comprendido entre 1900 y 1914 aproximadamente. época de prosperidad económica, también será un momento rico en el ámbito cultural. a finales del siglo se han liquidado las grandes ideas que dominaban el mundo. los avances técnicos y la utilización de nuevos materiales, reutilizados para las obras artísticas, alimentan el potencial creador de los vanguardistas. la generación de 1900 deberá enfrentarse a rupturas creadas por la civilización y el arte modernos. frente a esas conmociones, era necesario crear un arte capaz de resistir. la primera secesión, asociación de artistas que rechazan el conservadurismo y el paternalismo del estado en las artes, se produjo en Múnich en 1892, y después tuvo lugar la de Viena, en 1897, donde destaca Clint, así como, anteriormente, la que había supuesto la exposición de Munch a finales de 1892. la introducción de objetos extraños, poco después de la expansión colonial, considerados curiosidades u objetos antropológicos, permite a los artistas abrir nuevos horizontes. en efecto, el descubrimiento del arte primitivo lleva a dialogar con la materia y a captar la ejecución en su estado puro. en pintura, el faubismo se libera de la representación pura con Matisse, Deren y Blamink. la salaví resulta un escanal hoy es estigmatizada por la crítica, entre la que destaca la de Lois Vauxfelles, que habla de jaula de los salvajes. las principales corrientes serán el cubismo cezaniano, analítico y sintético, que llega hasta la década de 1930, el arte abstracto a partir de 1910, el futurismo, nacido casi al mismo tiempo, y el dadaísmo, en 1916, en torno al poeta Christian Zara y al pintor Hans Arp. el surrealismo, anunciado en la década de 1910 en los cuadros de De Chirico, recoge el testigo del movimiento dadaísta y surge definitivamente a partir de los años 1922-1924. el cubismo, las señoritas de Avignon. el cubismo designa la revolución pictórica que se desarrolló en 1907 y 1908 con Pablo Picasso y Georges Braque, a los que le siguen Fernand Léger y Robert de la Unai. la palabra cubismo tiene su origen en una reflexión de Matisse, quien, ante los cuadros de Georges Braque, 1882-1963, afirma que los había percibido, desde el punto de vista de la composición, como un conjunto de pequeños cubos. en 1907, Picasso pinta el grupo conocido como las señoritas de Avignon, que representa un grupo de mujeres desnudas en un lugar de placer. esta obra constituye el acto del nacimiento del cubismo. el cubismo resumido. los precursores, Cézanne, todo en la naturaleza se modela sobre la esfera, el cono y el cilindro. los fundadores, Braque y Picasso. los otros cubistas, Gris, Léger, Gleices, Metzinger, Billion, Balmier. la técnica, no representar el objeto tal y como se ve, sino tal y como se piensa. el objeto está descompuesto y se ofrece en todas sus caras. punto de partida, las señoritas de Avignon, de Picasso, 1907. Braque da lugar a un cubismo analítico, donde todo se descompone en planos y en volúmenes. el período sintético continúa con collajas de periódicos. Picasso recompone el tema según su fantasía. antes de pintar esta obra fundamental para el cubismo, Picasso realiza muchos docetos y trabajos intermedios. utiliza la deformación y se basa en ella para elaborar la caricatura de las señoritas. las tres mujeres representadas a la izquierda revelan una clara influencia de Gawin, mientras que la de la derecha nos lleva a pensar en el arte africano. pero la particularidad de este cuadro radica en que el espacio y el volumen no están unidos de forma convencional. se produce una alternancia de colores oscuros y claros, y las formas estallan. el cubismo nace con la mujer representada abajo a la derecha del cuadro, a partir de la cual Picasso realiza una síntesis de diferentes puntos de vista. se considera que esta imagen se encuentra en el origen de todas las corrientes abstractas del arte moderno. por primera vez desde el Renacimiento, que había teorizado sobre la perspectiva, se impone un nuevo sistema de representación del espacio sobre el plano. Braque y Picasso quieren descubrir las leyes internas de la creación artística y no volver a ocultar el proceso, sino, por el contrario, revelarlo. el individuo desaparece para dejar paso al como se hace. se distinguen tres periodos del cubismo. el cubismo cezaniano, o precubismo, 1906-1909, caracterizado por una representación de volúmenes sobre una superficie plana, casas en el estaque de Braque, 1908. esta etapa del cubismo se caracteriza por el japonismo en lo referente a sus perspectivas paralelas y a sus fondos uniformes y coloridos, así como por el arte africano primitivo. el trabajo de Paul Cezanne se construye con el cubo, el cono y la esfera. todos son formas geométricas que sirven para mostrar la naturaleza a través de la técnica. el cubismo analítico, 1909-1912, posee ángulos de visión múltiples. la uniformidad del punto de vista se abandona. violín y paleta, 1909-1910, de Braque, y retrato de Ambrose Boyard, 1910, de Picasso, son dos de los mejores ejemplos. el cubismo analítico consiste en destruir la realidad siguiendo una imagen geométrica que acaba por hacerla desaparecer de la superficie. también cabe destacar el guitarrista, 1910, de Picasso, donde la superficie se reduce a una monocromía de figuras geométricas, de un solo color de tierra de siena. esta segunda fase se caracteriza por un cromatismo limitado al gris, azul claro y verde, donde la luz se reparte sobre cada fragmento del lienzo, le reservo idiota de Ebro, 1909, de Picasso. el cubismo será cada vez menos legible, como ocurre con Braque y su castillo de la Roche Bullion, 1909. el cubismo sintético, 1912-1925, se esfuerza por captar los objetos a partir de una nueva comprensión. en ese marco, el individuo no se construye por representación, sino por alusión. los elementos realistas se ponen en contraste con los elementos geométricos. la paleta vuelve a encontrar colores abandonados, como en el violín, 1914, de Picasso. la utilización de la técnica del collage introduce en el cuadro elementos de realidad, así como materiales diversos que compiten con la verdadera naturaleza, naturaleza muerta con silla de rendija, 1912, de Picasso, y violín y pipa, 1914, o lo cotidiano, 1913, de Braque. el papel pegado se convertirá en un auxiliar de la expresión espacial, pero también asistimos, a través de su uso, a una verdadera especulación epistemológica sobre las condiciones de percepción del mundo exterior. se establece un nuevo método, ya que, al romper con la homogeneidad del objeto, Braque y Picasso han conseguido ofrecer una representación más verídica pero también han acabado con la unidad. en Naturaleza muerta con violín, 1912, Picasso se lanza a una búsqueda tridimensional del espacio, llevando la visión cubista a las construcciones de madera y de cartón. Braque, en guitarra y clarinete, 1927, ofrece uno de los mejores ejemplos de la segunda fase del cubismo sintético. Juan Cris, 1887-1927, fue el creador del cubismo sintético. su pintura es racionalista y parte de análisis matemáticos a fin de hallar leyes estructurales para sus composiciones. influido originalmente por Cezanne, botella de vino y jarra de agua, guitarra y flores, evoluciona hacia un cubismo que no abandona el uso del color ni los efectos de la luz. a partir de 1913 adopta la integración de planos distintos en la composición de sus figuras. también trabaja el collage, naturaleza muerta con botella, composición con reloj, paisaje con casas en ceret. otras obras destacadas son figuras sentada en un café y naturaleza muerta con rácimo de uvas. pintó un interesante retrato de Pablo Picasso. los cubistas de segunda generación. la conmoción que supuso el cubismo fue proporcional al rechazo y a la indignación que también suscitó. aparte de Guillaume Apollinaire y de Andrés Salmón, que se esforzaron por apoyar a los jóvenes pintores cubistas, la crítica manifestó una total incomprensión. el comerciante de cuadros Daniel Henry Cangweiler contribuyó a sacar a la luz el cubismo, sobre todo en Alemania y en Europa central. pero, paradójicamente, será la segunda generación de pintores cubistas la que lo dará a conocer, sin renunciar a participar en salones y exposiciones. el Salón de los Independientes y su conocida la 41, en 1911, reunirá a algunos pintores, como Albert Leizes, Fernan Léger y Robert de la Unai, deseosos de mostrar este nuevo tipo de pintura de cromatismos entremezclados con ocres y verdes oscuros y volúmenes esenciales. lo que los distingue de Braque y Picasso es que su interés se centra más en el sujeto que en el objeto. sin embargo, Fernan Léger se desmarca poco a poco al otorgar a la forma un lugar preponderante, particularmente a los volúmenes, como en la costurera, 1909, y desnudos en el bosque, 1910. también se apoya en bruscos contrastes de superficie y de volúmenes, de color y de. líneas, como en fumadores, 1912. de la 1SB influenciado por Cézanne, pero. introduce un halo de luz en el contorno de los objetos, como en la serie de los Saint-Severin, 1909, en que disocia la forma, o en la Touré Eiffel, 1911. acabará por. adoptar una técnica cromática, como en la ciudad de París, 1910, que no. abandonará más. Juan Cris, 1887-1927, compatriota de Picasso, adoptará el cubismo analítico desde 1912 en homenaje a Picasso, 1912, o El lavabo, 1912. Marcel Duchamp, 1887-1968, muestra su interés por el cubismo en los jugadores de ajedrez, 1911, y Andrelotte aprovechó el impulso que dieron Picasso y Braque, pero se diferenció de ellos en su rechazo por querer romper con la visión clásica así como debido a su apego por mantener la inteligibilidad de los temas representados. es el autor de numerosos tratados teóricos sobre pintura, como las invariantes plásticas, 1967. el cubismo no será plenamente reconocido hasta la publicación del primer estudio científico que se le dedica, el de John Golding, en 1959, el cubismo puede haber sido la más importante y ciertamente la más completa y radical de las revoluciones artísticas desde el renacimiento. los períodos de Picasso. el período azul, 1901-1904. dominan las formas casi monocromáticas, voluntariamente frías. utiliza este azul para transcribir la visión que el pintor tiene del mundo, mezcla de angustia, pesimismo y llena de compasión por la miseria humana. pinta mendigos, ciegos y lisiados, la celestina, 1904, las dos hermanas, 1904. el período rosa, 1904-1906. destaca el uso de tonos rosas y naranjas. el estilo es menos expresionista, como en familia de acróbatas, 1905. las referencias al mundo del circo y del zoo son numerosas, como en muchacho desnudo llevando un caballo, 1906, y familia de saltimbanquis, 1905. la preocupación realista que domina sus obras de juventud a paso a preocupaciones más formales, como el decorado, aplanando el espacio y privándolo de profundidad. el período cubista, propiamente dicho, se caracteriza por las investigaciones que realiza Combrake sobre el objeto, que se contempla desde todos sus ángulos. dominan personajes con las caras enmascaradas inspirados en el arte africano y figuras geométricas. hacia la década de 1920, se habla de un período greco-romano, con representaciones de figuras neoclásicas de dimensiones extremas, encontramos varias obras comenzadas, como Guernica, 1937, y algunos retratos de Stalin después de que Picasso se uniera al partido comunista en 1944. a partir de la década de 1950, su producción se diversifica con cerámicas, estructuras, litografías y carteles. el arte abstracto. el arte abstracto resumido. definición, Michel Seuford, crítico de arte abstracto, ofrece la siguiente definición, arte que no contiene ningún recuerdo, ninguna evocación de la realidad, independientemente de que esa realidad sea o no el punto de partida del artista. punto de partida, el grupo Der Blau Reiter, el jinete azul, reivindica en torno a Kandinsky la abstracción, en 1911. primeros pintores de la abstracción, Kukka, Klee, Picabia y de la Unai. los movimientos. en los Países Bajos, el neoplasticismo, con Mondrian Holandosburg. en Rusia, el suprematismo, con Malevich o Ester. en Europa del Este, el constructivismo, con Rochenko, Tatlin, Molina y. en Francia, el purismo de la década de 1930 en arquitectura y decoración con Le Corbusier. Paul Klee, ante la pregunta, ¿qué es el arte en su época? dijo lo siguiente, el arte no produce lo visible, hace visible. y el ámbito gráfico, dada su naturaleza, lleva legítimamente a la abstracción. esta nueva senda artística, en torno a la década de 1910, este nuevo lenguaje forjado a partir de experiencias facilitadas por los faubistas y los expresionistas que exalta el color y que concluyen abstracciones, va a ser el origen de diferentes abstracciones geométricas y constructivas. la representación mimética del mundo exterior se abandona. tres hombres son los principales representantes de esta corriente, Kandinsky, 1866-1944, Kazimir Malevich, 1878-1935, y Piet Mondrian, 1872-1944. otros, como Picabia, Kupka, Esteve o de la Unai, también destacarán en este movimiento. estos pioneros abrirán el camino a numerosos movimientos abstractos, orcismo, suprematismo, sección de oro. el primer grupo que reivindica la abstracción en pintura es el grupo Blaue Reiter, el jinete azul, creado en torno al pintor Vasily Kandinsky en 1911. Vasily Kandinsky, 1866-1944, fue el primero que realizó en 1910 una obra totalmente separada de toda referencia a la realidad. su verdadera carrera de artista comienza en 1908, cuando vuelve a Alemania. antes realiza algunas obras, Pareja a caballo, 1906, La vida multicolor, 1907, o El jinete azul, 1903. a la pregunta de qué es lo que debe reemplazar al objeto, él responde que el choque de colores y de líneas. fue miembro de varios grupos en Alemania, como Falanx y der Blaue Reiter, en 1911. en esa misma época escribe de lo espiritual en el arte. también publicará, entre 1911 y 1913, El almanaque del jinete azul, miradas sobre el pasado, y poemas como K.L. a Condire sin geosonoridades, de los que hablará como procedentes de la misma fuerza que sus pinturas. a través del color, conseguirá el camino de la abstracción, mientras que, por el contrario, la concepción geométrica marca desde el principio las obras de Malevich y de Mondrian. Sus principales obras abstractas son Composición VI, 1913, Composición VII, 1913, Improvisación XXIII, 1911, Pequenos placeres, 1913, y Composición X, 1939. para Kandinsky, lo dominante es el principio de realidad interior. habrá que esperar a 1927 para que la orientación hacia formas geométricas haga notar en su obra y que el pintor descubra la importancia de las matemáticas como una disciplina equivalente al arte. la publicación de punto y línea sobre plano, 1926, indica que el punto y la línea se emplean no solo en pintura, sino también en otras artes. la línea y el punto en pintura se expresan en un cuadro por su espesor y su color, y son deudoras del espacio-tiempo en la noción de duración y despacio, curva dominante, 1936, armonía tranquila, 1924, y amarillo rojo azul, 1925. se sientan así las bases de los principios teóricos de la abstracción. durante la guerra seguirá exponiendo en París y, más tarde, en Los Ángeles en 1941. Kazimir Malevich, 1878-1935, es a la vez teórico y fundador del suprematismo. el camino que toma para llegar a la abstracción geométrica comienza con la experiencia del cubismo, que le permite liberarse de la percepción del objeto y encontrar una vía hacia un mundo sin objetos, título de su obra teórica en 1927. sus primeras creaciones están impregnadas de influencia impresionista, divisionista y simbolista, como en mujer con periódico, 1906. conoce la experiencia del cubismo analítico, y en 1913 se orienta hacia el cubismo sintético mediante la técnica del collage. en esta época, pinta cuadro negro sobre fondo blanco, 1915, primera obra de carácter suprematista. en su manifiesto suprematista, 1915, Malevich resume así su pensamiento, todo lo que en el mundo es diversidad, distinciones, diferencias, diferencias entre hombres, se traduce en cero. punto. el lienzo es el objeto donde se revela lo absoluto, que se manifiesta por un sinobjeto. diferencia entre el constructivismo y el suprematismo. el constructivismo busca fundar lo material y hace del objeto una obra de arte. su presupuesto filosófico es utilitarista y materialista. el ingeniero debe reemplazar al pintor de caballete. el movimiento nacido en Rusia hacia 1921 plantea el problema de la construcción en la formalización del arte. el suprematismo es una negación del mundo de los objetos y busca hacer aparecer el universo sin ellos. es una pintura en acción ontológica y una mediación sobre el ser. el dominio artístico debe plegarse a las exigencias del movimiento del ser en el mundo, no hacer aparecer el material en su desnudez esquelética, como hace el constructivismo, sino incidir en la inexistencia de formas y colores. por eso los cuadrados, los círculos, las cruces suprematistas no son formas ontológicas de cuadrados, círculos o cruces que existen en la naturaleza. son la interrupción de la no existencia, elementos formantes y no informantes. en el suprematismo, el color es por tanto una emanación del ser del mundo y no un producto de la descomposición de la luz en nuestra visión ocular. el suprematismo de Malevich traduce su voluntad de ir más allá del objeto, de trascenderlo. en 1915, pinta cuadro negro sobre fondo blanco, primera creación de carácter suprematista. para él, la composición es una concordancia de ritmos que se despliega en el espacio del lienzo como un contrapunto musical, como en su suprematismo 417, 1915. Peter Cornelis Mondrian. conocido como Piet Mondrian, 1872-1944, pinta obras de espíritu simbolista, pero otorga una gran importancia a los elementos rítmicos de su lienzo y a la geometrización de las formas. cuando se instala en París, descubre el cubismo de Picasso y empieza a investigar sobre un lenguaje pictórico universal. sus esfuerzos van a concretarse en su encuentro con Theo Bandoesburg, con quien lanza el movimiento llamado de Stigl, el estilo. dos reglas dominan la creación artística, la total abstracción, la limitación del vocabulario a la línea recta, a los tres colores primarios y al ángulo recto. los tres colores primarios son el azul, el rojo y el amarillo, los no primarios, el blanco, el gris y el negro. sus primeras obras son composiciones con planos de color, 1917, donde rectángulos de colores primarios destacan en un fondo blanco. el objetivo de este grupo, al que también pertenecían Antónico O'Key, Jacobus Hannes Peter o Udivin Mososfar, era hacer visible la esencia de la realidad, aspirando a una expresión de universalidad. en 1923, Mondrian organiza la exposición de Stigl, aunque dos años antes había escrito un tratado con el título Neoplasticismo. Principios generales de la equivalencia plástica, 1920, en el que muestra su alejamiento artístico de las reglas del grupo de Stigl. su búsqueda se centra incluso en las matemáticas y en la música, tableros de damas y composición en un rombo, 1921, muestran un ritmo austero y ponderado que se superpone a una trama de medida matemática. consigue la plástica pura, partiendo de la descomposición de la forma y siguiendo una lógica de armonía y equilibrio entre las partes. los colores puros, rojos, azules y amarillos, se extaponen al negro, blanco y gris en una geometría que acaba con la perspectiva. realiza varios ciclos de pinturas en los que perfecciona su teoría de neoplasticismo, en la que el color no existe mas que por el color, la dimensión por la dimensión. el cuadro está abierto y aparece como el fragmento de un conjunto mas amplio, pasando de su espacialidad como obra de arte al estatus de soporte de análisis del mundo, al de agente de construcción de lo político y lo social de la ciudad. el movimiento de Stigl debe responder a los retos de la sociedad industrial del día después de la primera guerra mundial y poner todo en marcho para elaborar nuevas estrategias sociales. durante esos años, el movimiento ejerce una influencia considerable en los movimientos de vanguardia en Europa y, después de 1925, recibe la adhesión de un gran número de artistas, como Fernand Léger, 1881-1955, que se unirá brevemente al movimiento, y Auguste Erwin, 1882-1960. París en los años 30 se convierte en la capital del movimiento y de grupos como Cerclet Carre, Círculo y Cuadrado, que reunía a los artistas constructivistas, Movimiento paralelo al suprematismo, de 1929, y el movimiento Abstraction Creation, Abstraction Creación, de 1931, grupo de artistas que cuestiona la omnipotencia del surrealismo y defiende el arte abstracto. el futurismo. el futurismo y el orfismo. el manifiesto del futurismo se publica en 1909 en Le Figaro, firmado por el poeta italiano Filippo Marinetti, 1876-1944. el arte, como la literatura o la moral, debe mirar hacia el futuro, haciendo tabula rasa respecto al pasado. el futurismo quiere representar los cambios trepidantes de la vida moderna. los futuristas asocian, por tanto, universo mecánico y técnico, un universo en el que los hombres y las máquinas tienden a reunirse. Humberto Boccioni, 1882-1916, con la ciudad se levanta, y Gino Severini, 1883-1966, con su tren suburbano llegando a París, ilustran esta fusión. estos pintores aplican el sistema de toques de colores puros hasta 1912, fecha en la que exponen por primera vez en París. confrontados a los cubistas, se apropian de sus técnicas de fragmentación de volúmenes. su finalidad no es la de mostrar todos los aspectos de un objeto, sino de servirse de la descomposición de volúmenes para mostrar el efecto de la velocidad del movimiento, de la aceleración sobre los objetos y su entorno. para designar esta técnica, los futuristas hablan de simultaneidad, ya que todos los instantes de movimiento se representan a la vez. En 1912, Guillaume Apollinaire bautiza como orfismo la pintura de Robert de la Unai, 1885-1941, que será la figura líder de esta escuela, con su cuadro Paris Saint-Severin. en sus meditaciones estéticas declara que es el arte de pintar conjuntos nuevos con elementos tomados prestados, ya no a la realidad visual, sino completamente creados por el artista y dotados por él de una poderosa realidad. otros artistas que se unen al orfismo son Fernand Leger, 1881-1955, La Mujer de Azul, 1912, y La Escalera, 1914, Marcel Duchamp, 1887-1968, Hombre desnudo bajando una escalera, 1912, y Frantisek Kupka, 1871-1957, Serie de las gigoletes, 1906-1910. El futurismo fuera de Francia. En Inglaterra se habla de vorticismo, siguiendo la idea de Humberto Boczioni, que afirmaba que el arte se encuentra en el vortez de las emociones. el principal representante es el pintor Windham Levis, 1882-1957, que define el movimiento en 1914. la revista Blast publicará el manifiesto un año más tarde en su último número. otros pintores son David Bomberg, 1890-1957, o Edward Wadsworth, y el grupo presenta una exposición en Londres, en la Galería Doré. en Rusia se habla de rayonismo, siguiendo la teoría formulada en 1912 y puesta en práctica por Michel Lavionov, 1881-1964, y Natalia Goncharova, 1881-1962. estos últimos organizan una exposición titulada El punto de mira. desean estudiar el destello de los objetos en el espacio y producen lienzos hechos con trazos de colores que chocan entre sí para hacer visibles las interacciones entre los destellos de los objetos. la Escuela de París. Lidia Arambourg, especialista en pintura de los siglos VI y siglo XX, en el Diccionario de los Pintores de la Escuela de París establece una relación de los artistas de origen extranjero que fueron a París en el siglo XX. entre 1910 y 1920, los artistas se encuentran en Montmartre y en Montparnasse. se trata de Modigliani, Chagall, Kisling, Soutine y Foujita. y en Montmartre se encuentran Picasso y los demás cubistas, Braquet, Léger, Blamink, Utrillo. después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Escuela de París se desarrolla. otorga primacia a los colores y al minimalismo. Robert de la Unai es el jefe de Ciras y reagrupa a su alrededor a Lotte, Gromaire, Souberbia y Coscas. el dadaísmo. es un movimiento intelectual y artístico que aparece en 1916, en Zurich, y que finaliza en 1923 en Francia para convertirse en surrealismo. fundado por Tristan Zara, 1896-1963, el dadaísmo busca invertir la concepción tradicional del arte y cambiarla por lo irrisorio y la provocación. el dadaísmo resumido. definición, arte subversivo en literatura, pintura y moral social. nace en Estados Unidos y en Suiza. fundador, Tristan Zara y su manifiesto Dada, 1916. principales pintores, Ernst, Duchamp, Man Ray y Jorge Grosf. el dadaísmo en Nueva York se manifiesta en 1915 con la llegada de Duchamp y Picabia, 1879-1953. es la época del reanimé de Duchamp. el dadaísmo en Berlín, en 1918, adopta una connotación política, la pintura para los artistas que se identifican con sus grandes movimientos, expresionismo, abstracción, cubismo, futurismo, no consigue transmitir las conmociones de la época. el dadaísmo en Colonia nace de la amistad entre Hans Harp y Max Ernst. realizan collages, como las fatahagas. lejos de ser un movimiento puramente negativista, el dadaísmo reveló los mecanismos más profundos y ocultos de la creación artística y poética, poniendo en evidencia las leyes permanentes y universales del arte. se aplicó a todos los ámbitos de expresión, pintura, teatro, fotografía, cine, escultura, etc. el surrealismo. el movimiento. en una carta a Paul Dermé de marzo de 1917, a Paul in Aire, siguiendo los consejos de Pierre Albert Virot, que parece haberle echivado el nombre, escribe, habiéndolo examinado todo, creo, en efecto, que vale más adoptar surrealismo antes que sobrenaturalismo que yo había empleado primero. utilizado por los señores filósofos y por Gerard de Nerval en su dedicatoria de las hijas del fuego, 1854, el sobrenaturalismo no servirá para calificar la obra teatral Las tetas de Tiresias, 1917. Guiauma Poyinaire, en el prefacio de su obra, pretende una vuelta a la naturaleza, pero sin recurrir a la fotografía o al símbolo enunciado, para caracterizarme drama, me he servido de un elogismo que se me perdonará porque, me ocurre a menudo, he forjado el objetivo surrealista, que no significa, para nada, simbólico. esa misma palabra será empleada a continuación en 1920 por Pauldermeer en su revista El Sprit Novo, en el manifiesto firmado por André Breton, y posteriormente, en 1924, será la elegida por Iván Gork como título de una publicación que no conocerá más que un número y que hace del surrealismo una transposición de la realidad a un plano superior. la idea surrealista se inicia al margen del dadaísmo en la revista Literature, 1919-1923, donde se publicarán los primeros capítulos de los campos magnéticos, de André Breton y Philippe Sopault, considerada la primera obra surrealista, pues en ella se aplican las primeras técnicas de escritura automática. cuando, en 1922, André Breton abandona temporalmente el dadaísmo, la ruptura con Zara se consuma, y solo harán falta dos años para que el nuevo proyecto se concretice en el manifiesto surrealista de 1924. Breton define así el surrealismo, automatismo psíquico puro por el que nos proponemos expresar, ya sea verbalmente o por escrito, o de cualquier otra forma, el funcionamiento real del pensamiento, dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón, despojado de toda preocupación estética o moral. y sigue un comentario filosófico, el surrealismo se basa en la creencia de la realidad superior de ciertas formas de asociación ignoradas hasta su advenimiento, a la omnipotencia del sueño, al juego desinteresado de la mente. tiende a anular definitivamente todos los demás mecanismos psíquicos y a reemplazarlos en la resolución de los principales problemas vitales. el surrealismo resumido. definición, proviene del dadaísmo, y busca descubrir nuevas relaciones con los objetos. destacan el inconsciente y lo irracional. punto de partida, a. Breton, manifiesto surrealista, 1924. principales pintores, Tanguy, Ernst, Nalli, Miró, Duchamp, Magritte, Arp, de Chirico, Bémer, Malkine. no se trata de una nueva escuela artística, sino de explorar nuevos medios de conocimiento, el sueño, el inconsciente, los estados alucinatorios, la locura, en definitiva, todo lo que no depende de la lógica. París juega un papel central a la hora de favorecer la osmosis entre el real y la imaginación, favoreciendo el azar de los encuentros, un azar casi divinizado que introduce lo sagrado en la vida cotidiana. alrededor de Breton se reúnen Louis Aragon, Paul Eluard, Benjamin Peret, Robert Desnos, Georges Limbourg, Georges Malkine, Philippe Sopault, Max Ernst, Mandrai, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Michel Lures y Juan Miró. el año del manifiesto, el 1 de diciembre, aparece el primer número de la Revolución Surrealiste. dirigida por Pierre Naville y Benjamin, este órgano esencial se convierte en 1930, en Le Surrealisme et au service de la Revolución, el surrealismo al servicio de la revolución, en el que se observa la orientación política del movimiento, que se había adherido al Partido Comunista en 1927. el compromiso político y la personalidad de André Breton darán lugar a ciertas desavenencias y rupturas, como las de Artaudus o Wuppault, pero también se producirán nuevas apariciones con la publicación en 1929 de las obras de René Charo de Francis Ponge. La pintura surrealista. en pintura, arquitectura y escultura, el surrealismo sigue una tradición en la que el ensueño, lo fantástico, lo maravilloso y mítico ocupará un lugar central. sin embargo, estos elementos ya estaban presentes en las pinturas del Bosco Arzimboldo, en las ilustraciones de Gustave Moreau, y también en Clint. pero el movimiento se desmarca de los autores citados en lo que respecta el recurso de nuevos materiales y técnicas, en ocasiones tomadas prestadas del dadaísmo o del cubismo. en el surrealismo y la pintura, 1928, André Breton precisa el papel que debe desempeñar el arte plástico en el movimiento surrealista, ya que el manifiesto no hacía alusión a ello. de hecho, en 1925, la revolución surrealista anticipa la publicación del surrealismo y la pintura, donde se esboza una teoría que va a unir las diversas aventuras pictóricas con sus respectivos horizontes. La idea es la de poner de relieve la posibilidad de una pintura surrealista o, al menos, de una pintura que no contradiga el movimiento. en 1925, era importante señalar a los pintores que el surrealismo podía influenciarles tanto como a los poetas. en definitiva, los pintores solo habían esperado a que un texto teórico justificara su presencia. puesto que no podemos mencionar a todos los pintores surrealistas, nos hemos limitado a los más conocidos. Giorgio de Chirico, 1888-1978, establece el decorado de un universo visionario. consigue traducir lo que Nerval llama el derrame del sueño en la vida real. inventor de una pintura metafísica, de Chirico se instala en París en 1911. sus primeros cuadros, como El combate de los sapitas y los centauros, 1909, y sus primeros autorretratos y retratos, como Retrato de Andrea y figura metafísica, 1910-1918, ya dan cuenta de la orientación onírica del pintor. a continuación llegan composiciones arquitectónicas, iniciando la etapa de las arcadas y las plazas italianas. las estatuas solitarias, que proyectan sus sombras sobre las plazas desiertas, las siluetas de fábricas abandonadas y los templos semiderruidos constituyen los temas de este período. podemos citar el Enigma de la Hora, 1912, y Recuerdo de Italia, 1913. a la época de las estatuas le sucede la de los maniquíes y los interiores, como las musas inquietantes, 1918. en estas composiciones se reúnen elementos de arquitectura imbricados, como en El sueño transformado, 1913. los interiores metafísicos los pinta durante la primera guerra, en Ferrara, y muestran un día a día trágico e inquietante, como en Melancolía hermética, 1919. en la década de 1940 retoma obras anteriores, como en Ariane, 1912-1913, y Las musas inquietantes, 1918, imitando el período de las arcadas. ejerció una gran influencia en pintores como Max Ernst, Man Ray, Yves Tanguy, René Magritte o Salvador Dalí. Max Ernst, 1891-1976, después de estudiar filosofía y psicología en la Universidad de Bonn, decide expandir la expresión artística al ámbito del inconsciente. mediante el uso del frotaje, del collage y de las calcomanías, va más allá de la técnica y escapa toda lógica jugando con la multiplicidad de los sentidos. el frotaje consiste en frotar con un lápiz una hoja de papel posada sobre una placa para hacer surgir un verdadero bestiario y crear obras fantasmagóricas. el collage consiste en extraer de las obras mensajes, objetos de los conjuntos ya existentes, e integrarlos en una nueva creación. el grataje consiste en rascar el pigmento del lienzo. en 1929, Ernst realiza su primera novela Collage en el seno del movimiento surrealista y la denomina la mujer 100 cabezas. abandona el grupo de los surrealistas por culpa de Breton y, desde 1934, comienza a esculpir y a visitar al escultor Alberto Giacometti. tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se refugia en Estados Unidos, en Nueva York, y junto a Marcel Duchamp y Marc Chagall ayuda a desarrollar el expresionismo abstracto. volverá a Francia para instalarse en 1953 en París y triunfará en la Bienal de Venecia. Max Ernst, a partir de los años 1930, se convierte en escultor con su juego de construcciones antropomorfas, 1935. Joan Miró, 1893-1983, supo crear dentro del movimiento surrealista un lenguaje nuevo fundado en la fuerza y la espontaneidad expresiva. obligado a pasar una larga temporada en una granja en el campo de Tarragona, en Montreux del Camp, pinta su primera obra maestra, La Masía, 1921-1922. cuando llega a París en 1919, se hace amigo de pintores y poetas como Zara, Max Jacobo Picasso. entre 1921 y 1922, trabaja en La Masía, cuadro que comienza en Montreux. en él estudia con minuciosidad los detalles de los animales de la granja, las plantas y los objetos cotidianos. en 1925, un conflicto interior marca un cambio en su estilo. los surrealistas se habían dedicado a mostrar la importancia del inconsciente en la génesis de los sueños. será el principio de una serie de magníficas pinturas de sueños. desde 1925, despliega en el lienzo una geografía de signos coloreados en ingravidez. renuncia a representar un espacio real o cosas reales, y se inspira en su imaginación. un universo lúdico se crea con su población de seres sensuales cuyas formas generosas recuerdan las de la amera, de la castaña de la india o de los holoturoideos, seres que se desplazan con la ayuda de cilios vibrantes y que se prolongan con un punteado formando nubes. introduce palabras y frases en el lienzo, intentando sobrepasar la pintura ligándola con la poesía. su arte encuentra el punto culminante en el carnaval de la Glekin, 1924-1925, y con los tres interiores holandeses, 1928. entre 1935 y 1938 aparecen las pinturas salvajes, personajes patéticos que evolucionan en paisajes de desolación. la serie de lienzo es titulada Constelaciones, 1939-1941, muestra su drama interior. habrá que esperar hasta 1944 para que vuelva a pintar, y sus cuadros estarán dotados de una gran ligereza y darán lugar, en 1961, a las grandes superficies punteadas, como los tres cuadros azules. Blauno, 2, 3, 1961, que vienen a expresar lo que el artista perseguía desde hacía mucho tiempo, esto es, alcanzar la intensidad máxima con los medios mínimos. Yves Tanguy, 1900-1955, llega tarde a la pintura. los primeros lienzos datan de 1923 y se inspirarán en gran medida en De Chirico. se entrega al automatismo, como en La Tormenta, 1926, y en sus lienzos retrata a criaturas extrañas y elementos inspirados en Max Ernst, como en La Soñadora, 1926. también pinta playas vacías, El tiempo amueblado, 1939, o Universos desiertos. se convierte en ciudadano americano en 1948 pero no participa más en las actividades del grupo de surrealistas. entre sus obras también podemos citar la célebre Multiplicación de los Arcos, 1954. René Magritte, 1898-1967, después de constituir el grupo surrealista de Bruselas, donde residía, se instala, de 1927 a 1930, en Leperreux-sur-Marne, en Francia. su obra renueva la facultad de sorprender a partir de imágenes aparentemente sencillas pero que siguen una lógica distinta. sus pinturas son, en efecto, Bellas imágenes, como en Delirios de Grandeza, 1961. la pertenencia de Magritte al surrealismo se explica por la expresión de una inquietud acerca del mundo, convertido en algo cada vez más extraño. elaboró una teoría de las imágenes que lo condujo a juxtaponer elementos incoherentes, revelando de este modo la extrañeza del mundo. se trata de pintar objetos reales con nuevas intenciones, sacarlos de contexto y reemplazarlos por otros para volverlos raros y provocar la aparición de preguntas. podemos citar la serie de cuadros Esto no es una pipa, 1929, donde las palabras, e incluso la imagen del objeto, se oponen. obliga al espectador a adentrarse en un interrogante incesante, como en la traición de las imágenes, donde aparece la leyenda Esto no es una pipa. después de la segunda guerra mundial, abandona un estilo que considera demasiado intelectual para volcarse en la exaltación del color, entre 1943 y 1947. en la década de 1950 encontrará una poética que la acompañará hasta su muerte. entre sus obras más características de este período podemos citar las buenas relaciones, 1967. Salvador Dalí, 1904-1989, intenta reflejar en su obra lo que ha captado del mundo. de Freud. sus cuadros informan sobre este ser extravagante que no duda en publicar. en 1964, diario de un genio. se convertirá en teórico de su método paranoico crítico, que expone en su libro La mujer invisible, 1930. se trata de un método. espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetivación crítica y sistemática. da asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes, que concluirá con el. análisis del Angelus de Millet. un encuentro decisivo con los surrealistas tiene. lugar en 1926 durante su primer viaje a París. seis años más tarde participa en una. exposición surrealista en Estados Unidos, donde obtiene un enorme éxito. pero. pronto André Breton lo excluye del grupo, repuchándole su admiración por Hillary. el fascismo. Dalí también practica otras artes, de las que deja una importante. producción, cerámica, escultura, fotografía, cine, colabora en los decorados de dos. películas de Luis Buñuel, Un perro andaluz, 1929, y La edad de oro, 1930, y. litografía. algunos de sus símbolos omnipresentes en su pintura son los bolos, los. erizos de mar, las hormigas, el pan, los relojes blandos que ilustran el continuo del. espacio-tiempo, y los callones de la memoria o del inconsciente. la arquitectura de 1914 a 1945. la arquitectura en Francia, Le Corbusier. a partir de la década de 1920, una figura destaca en el mundo de la arquitectura. Charles Edward Jean-Neret Gris, más conocido como Le Corbusier, 1887-1965. se. inspira en los trabajos de Perret en hormigón armado, en la tecnología de las. máquinas y en las ideas sobre urbanismo de Garnier. la originalidad de Le Corbusier. radica en su simplificación y síntesis de principios antiguos. a él se le debe el. concepto de unidad de habitación, concepto en el que trabajará desde la década de. 1920. publica su primer libro, Hacia una arquitectura, en 1923. se trata de un. conjunto de artículos anteriormente publicados en la revista Le Sprit Novo. editada en colaboración con Amélie Ozenfant, 1886-1966, a quien había conocido. en un viaje a oriente, concebirá una arquitectura como si fuera una pintura en tres dimensiones, la centralidad se sustituye por una textura sin jerarquía y los objetos se sitúan en la periferia y en planos distintos, permitiendo así percibir varios acontecimientos al mismo tiempo. asimismo, a partir de edificios policéntricos, plantea un paseo arquitectónico, como en la vía La Roche, 1923-1925. entre 1920 y 1930 realiza una serie de villas, en Baukerson, 1922, en París, 1922, en Garches, 1927, y más tarde el Palacio de la Sociedad de las Naciones en Ginebra, 1927, o el Palacio de los Soviéticos en Moscú, 1931. muestra su gusto por las formas geométricas y su concepción de la vivienda como una máquina para ser habitada. en 1926 definió los diferentes aspectos de la arquitectura moderna en los cinco puntos de una nueva arquitectura. los muros de carga se suprimen y se puede disponer de toda la fachada. las disposiciones interiores son libres. las plantas son libres en todos los pisos, ya que la estructura es independiente. la fachada libre es muy delgada, dejando entrar la luz. los pilotes permiten despegar la casa del suelo y liberan el espacio. el techo terraza tiene otra función, la de espacio de entretenimiento y de descanso. enseñará el fruto de sus investigaciones entre 1912 y 1966 en 35 obras. después de la guerra, se dedicará sobre todo a un proyecto de urbanismo, la ciudad radiante de Marsella, 1952. la evolución arquitectónica en Alemania, la Bauhaus. a finales del siglo XIX, Alemania experimenta un prodigioso auge industrial, pero carece de una política de vivienda que se hacía necesaria a raíz del crecimiento y extensión de su nuevo proletariado. la escuela Bauhaus fue creada en Weimar por Walter Gropius, 1883-1969, en 1919. en un primer momento Gropius continúa con las actividades revolucionarias de William Morris, 1834-1896, y del movimiento inglés Arsankrafts, pero en 1923 volverá su mirada a la industria y a la tecnología en una síntesis de las artes y de la producción industrial. después de su traslado a Dessau, la Bauhaus, bajo las direcciones sucesivas de Ernst Mayer, 1889-1954, y de Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, se caracterizará por una idea de la arquitectura mucho más profunda. se trata de formar arquitectos sobre bases metódicas y científicas dirigidas a distinguir rigurosamente los niveles constitutivos del trabajo. desde 1918, en Alemania el expresionismo se afirmaba, pero con resultados muy diferentes respecto a otros países. Bruno Taut, 1880-1938, tras haber creado su célebre casa de cristal, el pabellón de vidrio, en Colonia en 1941, hoy en día destruido, se convierte en el líder de un grupo de arquitectos que querían revalorizar la realidad arquitectónica de la Alemania de posguerra. el hormigón armado es un material que se utiliza en gran medida, como en Estados Unidos y en Francia, la sala del centenario en Breslau, 1911-1913, aunque en los años siguientes se asumen las formas más revolucionarias de los grandes mercados de Frankfurt, 1926-1928. después de 1930, se tenderá no solo hacia la solución humana u orgánica, o hacia la adaptación de la arquitectura a la realidad social, sino que se plantearán estudios más arriesgados para situar las obras arquitectónicas en el contexto de la ciudad y el medio ambiente. la escultura de 1914 a 1950, la audacia. a principios del siglo XX, la escultura entra en una fase evolutiva, marcada por una audacia creciente, que consiste en una liberación de las limitaciones realistas de los siglos pasados. el artista obliga a la naturaleza a doblegarse ante su visión del mundo. se produce una enorme diversidad de estilos. debido a las diferentes revoluciones estéticas, la escultura ofrece una intensa búsqueda de distintos materiales que expresa las inquietudes modernas, que rompen con todas las tradiciones. la escultura del siglo XX deberá su liberación a algunos artistas ya conocidos como pintores, aunque también destacan algunos que solo se dedicaron a la escultura. el Mediterráneo, 1905, de Mayol, podría ser la primera gran obra escultórica del siglo XX, construyo mis figuras siguiendo un plan geométrico, el Mediterráneo está enmarcada en un cuadrado perfecto, declaró. pero la primera obra que se separa de las vías tradicionales de la escultura es la guitarra, 1912, de Picasso, composición en chapa sin zócalo. Matisse comienza a esculpir en 1894, fecha de su entrada en la Academia de Bellas Artes. al principio, se dedica a las esculturas de animales, aunque a lo largo de diez años, entre 1900 y 1910, crea 70 esculturas sin interesarse por la búsqueda de nuevos materiales. como Rodin, Matisse adora el desnudo femenino. sus dos negras, 1908, de gran rudeza en la expresión, coinciden con el principio de su colección africana y de oceanía. sus cuatro bajos relieves sobre desnudos de espaldas, 1900, en versiones sucesivas, se escalonan entre 1909 y 1930 y alcanzan un máximo de abstracción en el momento en que la figura se funde cada vez más con el fondo. en desnudo de espaldas en el punto indicador ordinal masculino 4 hay una simplificación de formas y un tratamiento del cuerpo como monumento que también se encuentra en la danza, 1911. otros autores llevarán la escultura hasta su total autonomía. nos podemos preguntar si hay una escultura cubista que no sea una imitación estilística de la pintura. a partir de 1907 aparecen nuevos intentos a la hora de representar los objetos. Braque y Picasso inauguran la escultura cubista. Alexander Archipenko, 1887-1964, que fue el primero en tener la intuición del valor volumétrico de los vacíos, alterna en sus obras lo convexo y lo concavo y recurre a materiales transparentes, como en figura de pie, 1920. todos los escultores cubistas tendrán la voluntad de romper con el acercamiento psicológico de imponer el objeto al mundo. asimismo el arte africano y de oceanía en el París de principios del siglo XX ejerce una gran influencia en estos artistas, al dejarles descubrir la primacía del objeto sobre el sujeto y al evocar la realidad mediante un conjunto de signos, emblemas y abreviaturas. son los vacíos activos de Archipenko y las obras agujereadas de Shifazkine, 1890-1967, y su orfeo, 1956, de Henry Moore, 1898-1986, fundador de la renovación de la escultura inglesa y sus siluetas agujereadas. y es el momento de los volúmenes desmaterializados de Antoine Pertner, 1886-1962, y de Naungabo, 1890-1977. Marcel Duchamp, 1887-1968, hacia 1913, se aparta de la pintura y se vuelve hacia los reanimades, u objetos ya hechos que elige por su neutralidad estética, rueda, rueda de bicicleta, 1913, saca corchos, 1914, y la fuente, 1917, que es un urinario invertido y firmado por R. Muth, demostrando así que cualquier objeto puede convertirse en obra de arte. Pablo Picasso, 1881-1973. la actividad creadora de este genio se manifestará en todas las direcciones y usando todos los materiales a su alcance, desde su primera figura de bronce en 1962 hasta los grandes recortes de chapa pintada, pasando por sus cabezas de mujeres de arcilla y sus cuerpos de tripas de pasta mezclada. Picasso va a revolucionar la escultura del siglo XX. la cabeza de Fernande, 1909, supone un tratamiento nuevo de la superficie, aunque su originalidad radica en los diferentes objetos que junta la socia, cartón y chapa para la guitarra, 1912, cristal y una cucharilla de absenta para vaso de absenta, 1914, y tejido, madera y metal para construcción de la flor, 1938. también es célebre el ensamblaje de cabeza de toro, 1942, donde asocia un sillín y un manillar. podemos considerar el loco, 1905, inspirado en un retrato de Max Jacob, el primer eslabón notable en su evolución. en la década de 1930, toda una serie de pequeñas estatuas, a menudo femeninas, muestra que la deformación de las apariencias humanas alcanza en Picasso su paroxismo. entre los años 1940-1950, se dedica a la escultura a partir de chatarra, la mujer y el cochecito, 1950, o la mona y su cría, 1952. Constantin Brancusi, 1876-1957. antes que él, nadie había buscado la forma pura. sus esculturas tienen su poder y su fuerza en la simplificación extrema. persigue la. esencia de las cosas. el beso, 1923, una de sus primeras creaciones, es también. una de las más célebres, en contraposición en el beso de Rodin. también destacan la. Musa dormida, 1910, el recién nacido, 1915, obra inspirada en el huevo, forma madre de la cabeza humana, pues contiene todas las yemas, y comienzo del mundo. 1924. Brancusi se concentra en los grandes temas universales, la vida, la muerte y. el amor. a partir de 1910, los animales adquirirán cada vez más importancia, como en. la maillastra, 1912, un pájaro fabuloso con el que el artista intenta situar las. esculturas en el espacio. en versiones posteriores, eliminará el pico, como en la. célebre pájaro en el espacio, 1921. el artista aspira a una elevación del alma y del. ser, y su trabajo mira hacia el infinito, como en columnas sin fin, de 30 metros de. altura, que se convierte en el primer pilar de una arquitectura imaginaria. aunque el. mundo animal ocupa un lugar central en su obra con el gallo, 1935, y el pez, 1922. la figura humana también tiene su espacio, la señorita Pogani, la bailarina y. princesa 10, 1920, que fue retirada del salón de los independientes al ser. considerada obscena. la influencia de Brancuzzi será notable en artistas como Art. Archipenko y Pezner, así como en la escultura norteamericana de los años. 1960-1970. el arte en España en la primera mitad del siglo XX. los tres pintores españoles más importantes del período son Pablo Picasso, Joan. Miró y Salvador Dalí, que realizan su obra fuera de España, esencialmente en. Francia, y ya han sido estudiados más arriba. ciñéndonos al arte español realizado en. España, el movimiento surrealista presenta manifestaciones sobresalientes en tres. núcleos distintos, Cataluña, Madrid y Canarias. a la escuela de Barcelona pertenecen. pintores que reciben especialmente a la influencia de Dalí, y también de otros artistas. como Giorgio de Chirico. Ángel Planéis, 1901-1989, realiza lo mejor de su obra. entre 1926 y 1940 bajo la influencia del Ñana del onirismo y automatismo, entre sus. obras destacan la hora difícil y el enemigo del viento. Joan Massanet, 1899-1969, dota a sus pinturas de atmósferas irreales y fue un especialista del collage, el nacimiento de Venus, composición mágica. Antoni García Lamoya, 1910-1981, es autor de una pintura de asuntos alucinados con una gran carga lírica. en Madrid confluyen artistas procedentes de otras partes de España. los más destacados son Maru Jamayo, 1909-1995, vinculada a Dalí y Buñuel a través de la residencia de estudiantes, y que completa su formación en París, es autora de La Bermenay y La Quérmese. Benjamín Palencia, 1894-1980, recibió en París la influencia de las vanguardias y fue un destacado paisajista. José Caballero, 1916-1991, colaboró como ilustrador de la revista Cruz y Raya, iniciado en el cubismo, a partir de 1935 realiza una obra de carácter surrealista. Antonio Rodríguez Luna, 1910-1985, se integró en el movimiento constructivista, exiliado en México tras la guerra civil, fue colaborador del muralista Siqueiros. al grupo canario pertenece en Óscar Domínguez, 1906-1957, que aplicó la técnica de la dalcomanía, antecedente del action painting, entre sus cuadros sobresalen de dalcomanía y nostalgia del espacio. Juan Ismael, 1909-1981, recibió la influencia de Ernst y Magritte y desarrolló su obra surrealista después de la guerra. el surrealismo florece especialmente en la época de la república, en la que convive con una pintura de corte realista. en Cataluña sobresalen pintores como Jaume Morera, Javier Gossé, Enric Crous, José Bense y Leandre Cristófol. en el País Vasco destacan Aurelio Arteta, 1879-1940, Julián Teyaeche, 1884-1960, y Gustavo Maestu. en Valencia trabajan pintores de la talla de Giuseppe Renau, 1907-1982, y en Madrid Arturo Souto y Luis Quintanilla. en la guerra civil cobra auge el cartelismo, con pintores como el citado Renau, Bardasano y Montleon. mención especial merece el pabellón español para la exposición internacional de París de 1937, construido por Joseph Wissert, y en el que se expusieron obras de escultores como Alberto Sánchez, el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, y Julio González, la Montserrat, y de pintores como Miró, Revolució, y el célebre Guernica de Picasso, pintado expresamente para la ocasión. la arquitectura del período va evolucionando desde el monumentalismo de principios de siglo hacia el racionalismo, que se introdujo en España a través de la influencia de Le Corbusier, en el que predominan los volúmenes cúbicos y rectangulares, y de la decoración deco. Antonio de Puigayralt construye la fábrica Mirurgia en Barcelona, 1928, y Francesc Folguera, el casal de Sant Jordi, Santiago Marco es el autor del pabellón Artistas Reunidos para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. en 1930 se crea el Gatepac, grupo de arquitectos y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura, donde se agrupan arquitectos de todas partes de España, especialmente catalanes, que adopta decididamente las tendencias racionalistas internacionales. miembros del Gatepac fueron Rodríguez Arias, sanatorio de San Juan de Dios, en Manresa, y Uceru y Sert, edificio de viviendas duplex, de la calle Montaner, Durán y Reynals, Casa Espona, y la obra colectiva de Sert, Subirana y Torres Clavé, dispensario antituberculoso de Barcelona. Fuera de Cataluña destacan los vascos La Valleña Izpurua, Club Náutico de San Sebastián, o las Escuelas Ibarra. también experimentó un nuevo auge el urbanismo, con manifestaciones como el Plan Macía de Barcelona o la ciudad de reposo y de vacaciones de Castellifels. ya ha sido citado el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, obra de Józef Uysert, como paradigma de la escuela racionalista española. La escultura del período recorre también el conjunto de estilos dominantes en el arte, cubismo, futurismo, dadaísmo, abstracción, surrealismo y figurativo, y se realiza en materiales muy diversos, piedra, madera, metal, etc. destacados escultores surrealistas fueron Leandre Cristófol, 1908-1998, y los miembros del grupo Arlan, Jaume Serra, 1914-1987, Eudald Serra, 1911-2002, Ramón Marinero y Jaume Sanz. Julio González, 1876-1942, sobresalen la escultura en metal de estilo inicialmente cubista, pequeña maternidad, y posteriormente abstracta, gran maternidad, su obra más conocida es la Montserrat gritando. Pablo Gardallo, 1881-1934, autor de Retrato de Picasso, española con mantilla, y, la más conocida, gran profeta. Escultores no adscritos a un estilo o movimiento determinado fueron Manolo Hugué, 1872-1954, autor de Temas rurales y castizos, Torero, Alberto Sánchez, 1895-1962, autor de La ya citada El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, que acabó exiliado en Moscú, y Ángel Ferrant, 1891-1961, autor de Desnudo, La gitana y Pescador de Sada. La literatura en Francia de 1914 a 1945. El estallido de los géneros literarios. La angustia y el desastre causado por la primera guerra mundial, 1914-1918, fueron necesarios para que surgiera un nuevo espíritu. uno de los grandes asuntos del siglo es el cambio en la consideración del escritor, que adquiere el estatus de intelectual. el caso de Reifus es, en la última década del siglo XIX, el punto de partida de la aparición del escritor intelectual comprometido. dos tendencias literarias salen a la luz. una es conservadora, con autores religiosos y patrióticos, como Charles Péguy, 1873-1914, o nacionalistas convencidos, como Maurice Barres, 1862-1923. la otra tendencia está dominada por las ideas socialistas, con autores como Anatole France, 1844-1924, y Romain Royan, 1866-1944. además de estas dos tendencias, existen autores inclasificables, como Alain Flournier, 1886-1914, Pierlotti, 1850-1923, Valéry Larbaud, 1881-1957, o Blaise Zendrars, 1887-1961, que se mantienen al margen de la política mediante el idealismo o el espíritu de aventura. en la década de 1920, Malraux viaja en dos ocasiones al sudeste asiático, primero para explorar los templos Gemers y después como periodista político. Giraudoux empezará su carrera de escritor de teatro en 1928. mediante la actualización de los héroes y de las tragedias antiguas, propone una respuesta a las preguntas y las angustias de su época. las grandes características de la literatura francesa de la primera parte del siglo XX. la duda sobre el progreso de la máquina y la tecnología. importancia de los medios de comunicación. el lugar que ocupa la mujer en la sociedad. el individualismo moderno, que otorga el derecho a la felicidad de todos. la revolución artística desde principios del siglo XX va a condicionar la literatura, su expresión y su lenguaje. las fronteras de Europa y del mundo se derrumban. un inclasificable, Marcel Proust. la vida de Valentin Lois-George y Seugen en Marcel Proust, 1871-1922, puede dividirse en dos épocas, una después de su infancia, su etapa de formación, que se extiende desde 1882 hasta 1909, y la de la reclusión y realización de su obra monumental, de 1909 hasta su muerte en 1922. entre 1882 y 1909, lleva una vida mundana, interrumpida bruscamente por la muerte de su madre en 1905. acumula material para en busca del tiempo perdido desde Jinsante Will, 1895-1899, hasta la fase de maduración, que comienza en 1908. a partir de 1909 se encierra en su habitación y redacta en busca del tiempo perdido, desde la publicación por cuenta del autor de Por el Camino de Swan, 1913, hasta la llegada del premio Goncourt, que recompensa la sombra de las muchachas en flor en 1919. una neumonía y el agotamiento causado por un trabajo agotador acaban con su vida el 18 de noviembre de 1922. El tiempo en Proust. Marcel Proust publica en 1913 el primer volumen En busca del tiempo perdido, titulado por El camino de Swan, donde se anuncian los temas del conjunto del ciclo. después de una primera tanda de novelas preparatorias para En busca, titulada Jinsante Will, esboza su obra maestra, muy influenciada por materia y memoria de Bergson, 1896, donde el autor enfrenta las restricciones impuestas por la inteligencia a la conciencia y a la riqueza infinita de la vida interior. Proust presenta una construcción circular, y su obra debe ser considerada en función de su objetivo, la salvación. así, los padres del narrador se salvan gracias a su bondad natural, los grandes artistas, como el pintor Estiro o el compositor Vinte Will, gracias a su arte, y Swan gracias a su sufrimiento por amor. Proust sabe que la sensación, que forma el primer tejido del recuerdo, es difícil de cernir, de bocar, mas aun cuando se la quiere relacionar con otros recuerdos para formar una memoria. por eso se le atribuye una importancia tan grande a, por ejemplo, la célebre Magdalena mojada en el té con limón. en su búsqueda del tiempo perdido, el autor no ha inventado nada, pero lo ha cambiado todo, la selección, la fusión, la transmutación de los hechos, así como su unidad subyacente, trabajando todos los aspectos de la condición humana. la novela del siglo XX se vio influenciada por En busca del tiempo perdido, una de las realizaciones supremas de la ficción moderna. tomando como fuente primaria su vida pasada, el autor hace irreversible el tiempo perdido y subraya la vanidad del esfuerzo humano, pero su conclusión muestra la importancia de la vida de todos los días. su estilo es uno de los más originales de la literatura y es único por su precisión, fuerza y encanto. la unidad de conjunto de la obra se mantiene gracias al yo del narrador, desde su infancia en Combra y, por el camino de Swan, sus encuentros amorosos, a la sombra de las muchachas en Flor y del lado de Germantes, la revelación de la homosexualidad, Sodoma y Gomorra, el amor trágico de Albertine, la prisionera, hasta la muerte, Albertine desaparecida, y el final del ciclo, el tiempo recobrado. a través de cada experiencia, el narrador descubre el tiempo, que modifica a los seres humanos, y la posibilidad de reconquistar el pasado a través de la obra de arte, capaz de iluminar una vida verdadera. la literatura en Francia en la primera parte del siglo XX. evolución de la poesía. la poesía de la primera mitad del siglo XX es a la vez heredera e innovadora, con una clara predilección por el verso libre. es la época de los descubridores, con Blaise Zendrars, la prosa del transiberiano, 1923, Guillaume Apollinaire, Alcoholes, 1913, y Caligramas, 1918, Víctor Segalen, Estelas, 1912, Max Jacob, El cubilete de dados, 1917, y Saint John Perse, Elogios, 1911, y Ana Base, 1924. Apollinaire renueva la poesía del mundo moderno, en sus caligramas aporta una nueva técnica, los poemas dibujo que exploran y supervisan lo cotidiano y hacen estallar la forma con la desaparición de la rima y de la puntuación del verso métrico. estos poetos investigan también en corrientes como el dadaísmo y el surrealismo, y colaboran con pintores o incluso ellos mismos lo son. el dadaísmo, no hay reglas. se pretende la abolición de toda ley formal, de toda regla, tanto en la literatura como en las artes. el artista debe expresar en su obra lo absurdo del mundo, contenido en su único vocablo infantil, dada. el dadaísmo es un movimiento literario y artístico fundado por Tristan Zara, 1896-1963, con artistas como Hans Arp, Francis Picavia y Marcel Duchamp. una de las razones de su creación es la desesperación causada por la primera guerra mundial y el empuje contra los valores burgueses y la civilización moderna. no se trata de un estilo artístico propiamente dicho, sino un grupo que desea privilegiar la espontaneidad y el azar. el movimiento nace en 1916 con la primera aventura celeste de M. Antipirrina, texto escrito por Zara en el que afirma que el pensamiento se forma en la boca, siete manifiestos dada, 1924, rechaza todo discurso construido y se dedica al ejercicio de los poemas simultáneos. el dadaísmo pretende desintegrar las estructuras del lenguaje coherente. las principales obras de Zara son el hombre aproximativo, 1931, lantite con acento circunflejote, 1933, y el corazón a gas, 1946. el surrealismo, 1919-1935, una realidad más amplia. el movimiento surrealista se extiende por Europa entre las dos guerras mundiales en las artes plásticas y en la literatura. representa una reacción contra la destrucción causada por el racionalismo, responsable de la cultura europea y de la política que han derivado en los horrores de la primera guerra mundial. el término surrealismo se debe a Guillaume Apolinaire, que lo usa para designar una experiencia literaria o artística que trasciende lo real. según el principal portavoz del movimiento, el poeta y crítico André Breton, que publica el manifiesto del surrealismo en 1924, el surrealismo es un medio para reunir lo consciente y lo inconsciente de la experiencia. apoyándose en las teorías de Sigmund Freud, Breton percibió el inconsciente como fuente de lo imaginario. Louis Aragon, 1897-1982, René Char, 1907-1988, y André Breton, 1896-1966, que se inspiran en Freud, quieren ir más allá de la tradicional oposición entre sueño y realidad por medios que van desde la hipnosis hasta la locura, desde la semi-inconsciencia hasta las visiones. lo aparentemente incomprensible es portador de sentido y debe revelarse en la práctica de la escritura automática de sueños rememorados. el surrealismo evoluciona rápidamente y pasa de la voluntad de anclarse a una realidad sublimada hacia la acción política. Asia Aragon vuelve convertido al comunismo después de un viaje a la Unión Soviética en 1931. en 1938, la exposición internacional del surrealismo tiene lugar en París, ocasión en la que André Breton y Paul Eloard redactan el diccionario abreviado del surrealismo. el surrealismo finaliza poco después de la muerte de André Breton, en septiembre de 1966. los principales autores son Guillaume Apollinaire, 1880-1918, Alcoholes, Las tetas de Tiresias, Louis Aragon, 1897-1982, El campesino de París, Los comunistas, Semana Santa, Loco por Elsa, Antonin Artaud, 1896-1948, El ombligo de los limbos, El yogávalo, Van Gogh, El suicidado por la sociedad, André Breton, 1896-1966, Los vasos comunicantes, Nadja, El amor loco, Arcano 17, Antología del humor negro, Paul Eloard, 1895-1952, El amor y la poesía, La vida inmediata, Los ojos fértiles, El libro abierto, Iax Prevert, 1900-1977, Fatras, Palabras y Tour de Chant. Literatura y manifiesto. en marzo de 1919, Breton, Aragon y Philippe Shaw-Paul fundan la revista Literature, que rompe en 1920 con el dadaísmo. es en 1924 cuando Breton redacta el manifiesto del surrealismo. según Breton, el último resorte de la experiencia surrealista es el deseo que lleva al conocimiento. después de 1945, el movimiento se manifiesta mucho menos en las revistas, en aquel momento numerosas, Medium, Le Surrealisme, M con acento circunflejome, la breche, y más en las exposiciones, en particular la de la Galería Maecte en 1947. el surrealismo organizado finaliza después de la muerte de Andre Breton, en septiembre de 1966. el teatro y la escritura automática. también es la época de la escritura automática, de la exploración del inconsciente, con Andre Breton, el teórico del movimiento, Louis Aragon, el movimiento perpetuo, 1925, Philippe Shaw-Paul, Los Campos Magnéticos, 1920, y Paul Elward, Capital del Dolor, 1926. la poesía canción es aprobada por un público cada vez más amplio, y después vendrán las obras de Leo Cerré, Georges Brassens, Boris Viano y Axbrel. el teatro continúa con Julius Romains, Noc, 1928, Marcel Pagnol, Marius, 1929, Topacio, 1933, Sacha Guitry, Desire, 1927, y Marcel Achard, y Indela Lune, 1929. y Nanouil propugna un acercamiento moralista a temas diversos, como Antígona, 1944, o más ligeros, como en el viajero sin equipaje, 1937. los fundamentos del teatro moderno se deben a Harry y su Burrey, 1896, donde se promueve la irrupción de lo irracional, del sueño y del humor. en 1926, Antonin Artaud funda, junto a Roger Bittrak, el teatro Alfred Harry y escribe dos textos fundamentales sobre el teatro, Manifiesto sobre el Teatro de la Cruelda, 1932, y El teatro y su doble, 1938. el teatro literario se renueva con Paul Claudel, marcado por la fe cristiana o por la vuelta a los mitos antiguos y sus tragedias, Giraudoux, la guerra de Troya no tendrá lugar, 1935, reflexiona sobre los peligros inminentes del periodo de entreguerras, Cocteau, Orfeo, 1926, la máquina infernal, 1934, Sartre, las moscas, 1943, y Monterland, la reina muerta, 1942. los escritores influenciados por Bret y Pirandello producen obras comprometidas política y socialmente. la responsabilidad individual y colectiva ocupa un lugar importante, como en las manos sucias, 1948, de Sartre, y los justos, 1949, de Camus. en este contexto, aparece el teatro de lo absurdo y el existencialismo. Antonin Artaud, con el teatro y su doble de 1938, revoluciona el arte teatral, mientras Ionesco, con la cantante Calva, de 1950, introduce la ironía y la burla. la ausencia es el acontecimiento para Samuel Beckett en esperando a Godot, 1953. literatura y pensamiento español en la primera mitad del siglo XX. la generación del 98. se conoce así a un grupo de escritores cuya obra está marcada por la crisis finisecular de la España decimonónica y el afán regeneracionista, y que abordan por lo general asuntos profundos y filosóficos, como el sentido de la vida o el alma de España. su antecedente más manifiesto es Ángel Ganybet, 1865-1898, autor de Idearium Español, donde analiza el temperamento de los españoles, que asocia con el estoicismo de Seneca, su tendencia al individualismo y postula una regeneración espiritual que sea fiel a las tradiciones. Miguel de Unamuno, 1864-1936, aborda asuntos como la personalidad humana y el ansia de inmortalidad, el encaje de España en Europa, etc. entre sus ensayos destacan especialmente vida de Don Quijote y Sancho y del sentimiento trágico de la vida. fue autor a sí mismo de poesía, El Cristo de Velázquez, novelas, Niebla, Abel Sánchez, la tía Tula, teatro y libros de viajes y paisajes. José Martínez Ruiz, Azorín, 1873-1967, en cuyo estilo destaca la sencillez, claridad y precisión del lenguaje, aborda asuntos como la moral, el tiempo, la esencia de España y su paisaje, así como el análisis de los clásicos españoles, la ruta de Don Quijote, la voluntad y las confesiones de un pequeño filósofo. Pío Baroja, 1873-1956, fue un prolífico novelista dotado de una visión pesimista y algo misantrópica de la existencia, en cuyo estilo conviven la acción, la descripción y la reflexión intelectual, con una técnica antiretórica pero llena de dinamismo expresivo. sus novelas generalmente se agrupan en trilogías, y entre ellas destacan especialmente Zalacain el aventurero, camino de perfección, el árbol de la ciencia, la busca, cesaronada, las inquietudes de Santiandía y el laberinto de las sirenas. las memorias de un hombre de acción son un conjunto de novelas históricas ambientadas en la guerra de independencia y en las guerras carlistas, con el hilo conductor del personaje de Eugenio de Aviraneta. Ramiro de Maestu, 1874-1936, fue un periodista y escritor que evolucionó desde el espíritu europeísta hacia la defensa de las tradiciones, hacia otra España, la crisis del humanismo y defensa de la hispanidad. Antonio Machado, 1875-1939, es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. en su estilo abunda la rima asonante y se caracteriza por primar la expresividad y las emociones, con sobriedad y sencillez. sus obras más sobresalientes son Soledades, Campos de Castilla, su obra maestra, y nuevas canciones. Ramón Menéndez Pidal, 1869-1968, es uno de los eruditos más destacados del siglo, historiador y filólogo, centró su atención sobre todo en la Edad Media Española, la España del Cid, orígenes del español y la epopeya castellana a través de la literatura española. Miguel Asín Palacios, 1871-1944, fue un brillante investigador de las relaciones entre las culturas árabe y cristiana en la época medieval, la escatología musulmana en la Divina Comedia, el Islam cristianizado, etc. Bartolomé Cosío, 1858-1935, fue discípulo de Ginés de los Ríos y autor de un excelente estudio sobre el greco. la literatura española modernista. la poesía modernista se caracteriza por el culto a la belleza, la expresión de lo subjetivo, la recreación de ambientes exóticos y la tendencia al arte por el arte. Salvador Rueda, 1857-1933, fue un precursor del estilo, Entropel, Piedras Preciosas. Rubén Darío, 1867-1916, poeta nicaragüense, es la máxima figura de la poesía modernista, sus principales obras son azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. Manuel Machado, 1874-1947, hermano de Antonio, se caracteriza por una temática tendente al pintoresquismo, alma, horas de oro. Eduardo Marquina, 1870-1946, es un autor teatral de temática histórica, Las hijas del Cid, en Flandes se ha puesto el sol, don Luis Mejía, Teresa de Jesús, etc. Federico Villas Pesa, 1877-1936, abordó el teatro de ambiente histórico en clave poética, Doña María de Padilla, El Alcázar de las Perlas, fue también un destacado poeta. Ramón María del Valle Inclán, 1866-1936, es una de las cimas del modernismo español, autor de prosa, teatro y poesía, siempre a un altísimo nivel. preocupado sobre todo por la belleza literaria, su obra está dotada de gran musicalidad, y va evolucionando hacia una visión descarnada de la realidad que constituye una sátira caricaturesca de la realidad española, conocida como Esperpento. sus novelas principales son las cuatro sonatas, Flor de Santidad y los relatos de la guerra carlista, Ávila de Blasón, Romance de Lobos, Cara de Plata, Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera y Jerifaltes de antaño, sus últimas novelas de ambiente histórico constituyen visiones descarnadas de la corte de Isabel II, ruego ibérico, la corte de los milagros, viva mi dueño. y baza de espadas, y del caudillismo hispanoamericano, como tirano banderas. su teatro, inicialmente poético y evocador, voces de gesta, divinas palabras, evoluciona a su vez hacia la farsa, los cuervos de Don Friolera, y el esperpento, luces de bohemia. su poesía es inicialmente modernista, aromas de leyenda, y deriva hacia un esteticismo lleno de plasticidad, El pasajero, La pipa de Keith. Teatro español en la primera mitad del siglo XX. en teatro en prosa sobresalen la comedia de Benavente y el costumbrismo de los hermanos Quintero y Agniches. Jacinto Benavente, 1866-1954, aborda con inteligencia la sátira social, La noche del sábado, y la que es su obra maestra, Los intereses creados. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, 1871-1938 y 1873-1944, son los grandes representantes del pintoresquismo andaluz, El patio, Las flores, Amores y amoríos, Malvaloca, etc. Carlos Agniches, 1866-1943, es, a su vez, el gran representante del pintoresquismo castizo madrileño, el santo de la Isidra, y de obras que abordan lo dramático en tono de caricatura, La señorita de Trevelev. Es mi hombre. Alejandro Casona, 1900-1965, es autor de un teatro realista de trasfondo existencial y contenido social. La sirena varada trata del choque entre fantasía y realidad, y nuestra Natacha tiene un componente político de reforma social. Exiliado en Argentina, escribió prohibido suicidarse en primavera, La barca sin pescador y La dama del alba. Pensamiento español en la primera mitad del siglo XX. Una segunda generación de pensadores floreció en los primeros años del siglo. José Ortega y Gasset, 1883-1955, es uno de los más destacados guías espirituales e intelectuales de la primera mitad del siglo, labor que ejerció desde su cátedra de metafísica y desde la revista de Occidente, que fundó y dirigió. Su obra abarca los temas filosóficos, El espectador, La esencia de lo español, Meditaciones del Quijote, España invertebrada, El interés por Europa, La rebelión de las masas, La razón vital, El tema de nuestro tiempo, y escritos de estética y crítica literaria, La deshumanización del arte. Eugenio II, 1882-1954, es el gran divulgador en España de las tendencias artísticas, literarias y filosóficas europeas. En su obra destacan El secreto de la filosofía, Glusario y tres horas en el Museo del Prado. Gregorio Marañón, 1887-1960, médico y ensayista, escribió interesantes análisis históricos y literarios desde la perspectiva de la medicina, Enrique IV de Castilla, El conde de Olivares, ensayos liberales, etc. Américo Castro, 1885-1972, es uno de los grandes historiadores del siglo, autor de la muy influyente La realidad histórica de España. Otro historiador destacado del período fue Claudio Sánchez Albornoz. De la generación del 98 a las nuevas tendencias. Con posterioridad a la generación del 98 florece una nueva promoción de novelistas. Ricardo Doleón, 1877-1943, es autor de una prosa castiza llena de énfasis oratorio, Casta de Hidalgos. Concha Espina, 1877-1955, se caracteriza por su cuidado lenguaje y su tono apasionado y pesimista, la esfinge maragata. Ramón Pérez de Ayala, 1881-1962, fue un destacado poeta, La paz del sendero, el sendero innumerable, el sendero andante, pero es más recordado por sus novelas, de estilo elegante, casi conceptista, dotadas de un humor incisivo, troteras y danzaderas, Tigre Juan o el curandero de su honra. Gabriel Miró, 1879-1930, es un autor de prosa nítida y cuidada, con alto valor poético, densa y evocadora, el libro de Sigüenza, Años y Leguas y Nuestro Padre San Daniel. Güenceslao Fernández Flórez, 1885-1964, está dotado de un fino e irónico humorismo, volvoreta, las siete columnas, el malvado carabel y el bosque animado. Ramón Gómez de la Serna, 1891-1963, practicó una literatura próxima a las vanguardias europeas de entreguerras. El género que le ha dado fama es el de las greguerías, asociaciones ingeniosas de ideas con trasfondo irónico. En poesía, el autor que marca la transición desde el modernismo a las nuevas tendencias es Juan Ramón Jiménez, 1881-1958. En su primera época su obra es de inspiración modernista, primero en un estilo que evita los fastos propios de ésta, llena de sentimentalismo nostálgico, áreas tristes, jardines lejanos, pastorales y baladas de primavera, y más tarde se enriquece con versos de arte mayor y una nueva brillantez, elegías, la soledad sonora y laberinto. un segundo estilo, más personal, se inicia con el diario de un poeta recién casado, lleno de imágenes depuradas, otras obras del periodo son eternidades, piedra y cielo y belleza. en su última etapa alcanza una gran abstracción relacionada con la búsqueda de la belleza plena, la estación total o animal de fondo. es también autor de un celebrado libro de prosa poética, Platero y yo. el camino abierto por Juan Ramón será seguido por un ramillete de poetas, como Tomás Morales, Enrique de Mesa, Ramón de Basterra, José Moreno Villa, Juan José Doménchina, Mauricio Bacarisi y León Felipe. la tercera generación poética del medio siglo está marcada por las vanguardias, especialmente el ultraísmo, y posteriormente, un regreso a lo popular. la generación del 27. la llamada generación del 27 contiene lo mejor de esta lírica, con autores que, en algún caso, prolongan su actividad después de la guerra civil. Gerardo Diego, 1896-1987, fue un cultivador exquisito de la forma, con una versatilidad que le permite circular entre lo tradicional y lo innovador. en su obra sobresale en manual de espumas, versos humanos que contiene el célebre soneto al ciprés de silos guión, y alondra de verdad. Federico García Lorca, 1898-1936, es el poeta más celebrado y recordado de su generación, tanto en España como internacionalmente. en el romancero gitano y poemas del cantejondo aparece un pintor esquismo andaluz lleno de profunda calidad dramática. la misma intensidad se aprecia en llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. de su último periodo, antes de su trágica muerte a manos de los fascistas en el inicio de la guerra civil, destacan poeta en Nueva York, de tono superrealista, y Diván de Tamarit, de influencia oriental. fue además un brillante autor teatral, cuya obra abarca dramas históricos, Mariana Pineda, Comedias Deliciosas, La zapatera prodigiosa, Retablillo de Don Cristóbal, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín y Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, así como tres poderosos dramas rurales llenos de sentido de la tragedia, en un tono casi clásico, y en los que la sexualidad ocupa un lugar destacado en la trama profunda, bodas de sangre, yerma y la casa de Bernarda Alba. Rafael Alberti, 1902-1999, fue un virtuoso de la forma, capaz de expresar con gran sensibilidad la emoción humana, evolucionó desde la tradición popular de marinero en tierra, hasta el superrealismo de sobre los ángeles o el poeta en la calle. Pedro Salinas, 1891-1951, dominó como nadie el tema amoroso, la voz a ti de vida, razón de amor, y evolucionó cargándose de inquietud existencial y social, todo más claro. Jorge Guillén, 1893-1984, despoja su poesía de cualquier elemento anecdótico o circunstancial para llegar a la pura emoción lírica, su obra está reunida en el volumen cántico. Luis Fernuda, 1904-1963, se inicia con una poesía sensible y cuidada, pero después evoluciona bajo la influencia del superrealismo hacia la expresión desgarrada de su intimidad llena de pasión, perfil del aire, la realidad y el deseo. Damaso Alonso, 1898-1990, comenzó con poemas delicados y juveniles, pero pronto estalló con hijos de la ira, manifestación de dolor ante una realidad cruel, posteriormente publicó Oscura Noticia y Hombre y Dios, fue un reputado crítico e investigador literario. Vicente Alexandre, 1898-1984, fue un poeta influido por el superrealismo que escribió una obra apasionada y marcada por el pesimismo, Espadas como labios y la destrucción del amor. pasada la guerra civil escribió Sombra del paraíso, de serena nostalgia. Emilio Prados, 1899-1962, fue un poeta de gran musicalidad expresiva, jardín cerrado y río natural. Manuel Alto Laguirre, 1905-1959, deriva hacia un cierto neorromanticismo, influido por Góngora y Juan Ramón Jiménez, Las Islas Invitadas, Soledades Juntas, Fin de un amor y poemas en América. un caso aparte es Miguel Hernández, 1910-1942, por su origen campesino y formación autodidacta. su lírica está llena de pasión y sinceridad, muy influida por su ideología izquierdista. sus primeros libros, Perito en lunas y El rayo que no cesa, tienen una forma clásica, sonetos en su mayoría, y son de tema amoroso, pero posteriormente llega a una poesía combativa y llena de intensidad, Vientos del pueblo. en su última época su poesía se vuelve melancólica y llena de desolada emoción, cancionero y romancero de ausencias. la filosofía en Francia y en Europa antes de 1945. la filosofía contemporánea será deudora en gran medida del siglo precedente. los desarrollos, las respuestas aportadas por las nuevas generaciones de filósofos y las transformaciones que estos últimos ofrecen a las orientaciones de la filosofía, harán que aparezcan nuevas nociones que ocupan un lugar central en la filosofía contemporánea. un buen número de importantes corrientes filosóficas, tanto en Europa como en Estados Unidos, nacidas por el contacto con el mundo social, político y científico, difundirán todo un abanico de doctrinas y conceptos. además, se influirán mutuamente. ligada a los acontecimientos, guerras mundiales y descubrimientos científicos, la filosofía contemporánea está marcada por la diversidad de corrientes, que va desde la fenomenología hasta el existencialismo y la epistemología de las ciencias. hasta entonces, la filosofía se limitaba al mundo del conocimiento, acompañada por una ética, hasta el ámbito político. ante las transformaciones que se operan en todos los campos, con nuevos lenguajes pictóricos, poéticos y matemáticos, en el que la lógica se convierte en la ciencia más fundamental de todas, y el nacimiento de nuevas disciplinas en las ciencias humanas, la filosofía se ve obligada a conocer nuevas turbulencias. desde Nietzsche hasta los años 1960, aproximadamente, la filosofía contemporánea será la de la deconstrucción del idealismo alemán, una filosofía de la subjetividad que desmontará las ilusiones de la metafísica. el primer cuarto del siglo XX se encuentra bajo la influencia de la filosofía analítica, cuyos principales fundadores son Bertrand Russell, George Edward Murray y el austríaco Ludwig Wittgenstein. en sus orígenes, su objetivo es llegar a conocer la certeza de la ciencia del saber, así como la depuración del lenguaje. en la década de 1920, el círculo de Viena representa el positivismo lógico. la filosofía analítica será influyente en Gran Bretaña y en los países nórdicos. la filosofía del lenguaje se construye en torno a Wittgenstein y se convertirá, después de la década de 1950, en el principio fundamental de las escuelas de Cambridge y Oxford. la fenomenología preconiza el análisis de la conciencia, la descripción del fenómeno. Husserl se considera el fundador. Heidegger es uno de los precursores del existencialismo y de la obra de Karl Haspers, un existencialista teológico. el psicoanálisis, con los neofreudianos, como Karl Gustav Jung, tendrá un impacto enorme en el movimiento de la fenomenología. el círculo de Viena y el positivismo lógico. en torno al físico Moritz Schlich, 1882-1936, se reagrupan, a partir de 1922, matemáticos, como Hansen, 1879-1934, o Kurt Geokondiresis del, 1906-1978, filósofos como Rudolf Carnap, 1891-1970, y el sociólogo Otto Nehrat, 1882-1945. todos comparten el deseo de poner en marcha una filosofía nueva, con el conocimiento en el centro de su reflexión. necesitan, por tanto, proponer una concepción científica del mundo a partir de un método. los progresos realizados en torno al siglo XX en ámbitos como el de la lógica, del fundamento de la física y de las matemáticas, se basan en la concepción del conocimiento que se podía tener hasta entonces, sobre todo de Kant, que era el que predominaba en Alemania. la filosofía se ve obligada a tomar en cuenta los resultados científicos. pero después de haber apartado los conceptos vacíos de sentido y rechazado la metafísica al nivel de pseudo-saber, la filosofía tendrá como objetivo limitar los diferentes tipos de uso del lenguaje y constituirá la comunicación científica fundada en dos órdenes de verdad, la de la lógica, conocimiento analítico, y la de los hechos, conocimientos positivos, de ahí el término positivismo lógico para designar su lógica. el movimiento cesa sus actividades en 1938, pero tendrá seguimiento en Estados Unidos y Gran Bretaña. el primer y segundo Wittgenstein. las bases del pensamiento contemporáneo se sientan en Viena, ciudad renaciente. en Vida, Ludwig Wittgenstein solo publicó un libro, el Tractatus Logico Philosophicus, 1921. la obra se divide en siete aforismos principales numerados del. 1 al 7, y su finalidad es responder a la pregunta, ¿qué puede expresarse? una de. las cuestiones dominantes en esta obra es la de resolver la posibilidad de la. representación proposicional para la lengua y decir algo verdadero. dos órdenes de. realidad se enfrentan, el del lenguaje y el del mundo. el primero se presenta como la. totalidad de las proposiciones, y el segundo como hechos. las condiciones de. posibilidad del discurso crean una fuerte oposición entre lo que puede ser dicho y. lo que no puede ser mostrado. el Tractatus presenta, en una serie de aforismos, una. crítica de los modos de expresión de la ciencia y de la filosofía. en 1911. Wittgenstein sigue las clases de Russell, en Cambridge, cuando este acaba de. terminar sus principias matemática. expresará enseguida sus dudas sobre el carácter. científico de la filosofía de Russell. en el Tractatus insiste sobre los problemas. filosóficos, falsos problemas cuya formulación se basa en una mala comprensión de. la lógica de nuestra lengua. termina con una incitación al silencio. de esta obra, el. círculo de Viena deduce una condena de la metafísica que se cierra con una llamada. al silencio. en lo que se denomina el segundo Wittgenstein, las investigaciones. filosóficas reorientan la pregunta sobre el lenguaje, pero dirigiéndose hacia el análisis. de los diferentes lenguajes y de los sistemas que los rigen. Wittgenstein pierde el. interés por el lenguaje como acceso a la verdad y se vuelca hacia su uso corriente. pone el acento en los juegos de lenguaje, que son deudores de normas precisas para. evocar las interacciones verbales que tienen lugar entre los individuos. el lenguaje no. es solo un conjunto de signos, sino también la expresión de la comunicación con él. otro. del mismo modo que el Tractatus es el punto de partida del positivismo lógico. el segundo Wittgenstein dará lugar a otra corriente de pensamiento, la de la filosofía. del lenguaje ordinario, cuyo principal representante será el británico John Austin. 1911-1960, profesor de Oxford en la década de 1950 y cuyo libro como hacer. cosas con palabras, 1962, es una exposición sobre la teoría del lenguaje. Frege y Russell, el lenguaje. Gottlob Frege, 1848-1925, es considerado uno de los fundadores de la lógica. contemporánea. pero, pese a ser uno de los pioneros de la filosofía del lenguaje, será. Bertrand Russell, 1872-1970, el que difunda sus ideas. para eliminar mejor la. intuición, Frege libera la aritmética de los lazos que la unen a las lenguas naturales. reformulándola en un sistema de signos convencionales. su tesis consiste en. demostrar que las matemáticas pueden derivarse de la lógica, y la denomina. logicismo. el Begriff Schrift, la escritura de ideas, la ideografía, establece las. bases de la lógica simbólica moderna. la fenomenología de Husserl. Edmund Husserl, 1856-1938, matemático de formación, se dirige hacia la. filosofía bajo la influencia de Franz Brentano, 1838-1917. publica la filosofía de la. aritmética, 1891, investigaciones lógicas, 1900, la filosofía como ciencia rigurosa. 1910-1911, y la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. 1936. su objetivo es establecer los fundamentos de la verdad científica sin recurrir. al positivismo o al psicologismo. en sus investigaciones lógicas, antes de establecer. el estatus de la fenomenología en las meditaciones cartesianas, 1931, la considera. no tanto una filosofía del conocimiento, sino una ciencia capaz de restituir la relación. entre el yo y el mundo, el sujeto y el objeto. existe una interacción permanente y. recíproca entre la conciencia del sujeto y el mundo. la conciencia permite facilitar. una explicación del mundo, el cual, en contrapartida, enriquece y construye la. conciencia. los dos conceptos sobre los que se basa la fenomenología son la. intencionalidad y la presencia. el primero es un movimiento de la conciencia hacia. el mundo, y el segundo, una vuelta de este hacia la conciencia. la presencia en el. mundo es una experiencia fundadora y existencia del ser humano. la fenomenología. deusel quiere ser una superación del empirismo y del idealismo, uniendo. intuición cartesiana y constitución kantiana en la noción de dar un sentido propio a la. conciencia. Heidegger, al abrir el campo de las fenomenologías de la existencia. mediante una ontología crítica de la metafísica, será el primero opositor deusel. si. la fenomenología supone un esfuerzo por devolver a la filosofía su primera función. la de una ciencia rigurosa, también es un método que parte del principio de vuelta a. las cosas. los filósofos epistemólogos. que entendemos por epistemología. el término episteme en griego, saber. ciencia, se opone a doxa, opinión, por lo que la epistemología se dedica, por tanto. al estudio de las teorías científicas. los anglosaions, con la palabra epistemologi. aluden a una rama especializada de la filosofía, la de la teoría del conocimiento. su. finalidad es la de hacer abstracciones de las cosas que la ciencia observa y que ella. misma toma por objeto, punto. se asigna como dominio exclusivo de estudio, ya no. sobre lo que estudia la ciencia, sino, punto. sobre lo que dice. así, la epistemología. estudia la formación y la estructura de los conceptos y de las teorías científicas, el. objeto y el alcance de los objetos, los límites y los valores de la empresa científica. Gaston Bachelard, 1884-1962, se caracteriza por la diversidad de su pensamiento. que se basa a la vez en la física, la química, las matemáticas en plena revolución y en. una reinterpretación de Jung y Freud, se encuentra en el origen de una epistemología que concibe el progreso de la ciencia como una serie de discontinuidades. se opone a Bergson respecto al problema del tiempo, reivindicando una filosofía del instante contra la filosofía de este de la duración. para él, la continuidad es discutible pues se empobrece al yo conceptual, ya que el presente no sería más que la prolongación de una renovación comprendida en el movimiento. Bachelard no dejará de disociarse de la fenomenología userliana y se desmarcará de la mitología de lo primitivo y de lo originario que, según él, enturbia la reflexión de Userl. en su obra más importante, La formación del espíritu científico, 1938, cuyo subtítulo es Contribución a un psicoanálisis del conocimiento, el objetivo buscado es demostrar lo que impide u obstaculiza el razonamiento científico en nuestro inconsciente. Karl Popper, 1902-1994, en La lógica del descubrimiento científico, 1935, plantea la cuestión de cómo diferenciar entre una teoría científica y una teoría que no lo es. ¿Qué diferencia la teoría de Einstein de la del marxismo o del psicoanálisis? define así la cientificidad de una hipótesis en base a su verificabilidad y no de su falsabilidad. marxismo y psicoanálisis no son refutables y, en consecuencia, no son ciencias. La filosofía del ser, Martin Heidegger. El hecho de que Heidegger, 1889-1976, perteneciera al partido nazi hasta 1945 suscita uno y numerosas controversias respeto a su papel de intelectual y a su responsabilidad. asistente y discípulo de Userl, Heidegger muestra que solo el hombre es capaz de plantear el problema del ser, base fundamental de toda existencia en sus principales libros, El ser y el tiempo, 1927, ¿qué es metafísica? 1929, de la esencia de la verdad, 1943, carta sobre el humanismo, 1947, y, ¿qué significa pensar? 1954. veamos lo que dice el filósofo Jim B. O. Fred sobre la complejidad del pensamiento heideggeriano, no se resume el pensamiento de Heidegger. ni siquiera se puede exponer. el pensamiento de Heidegger es una proyección insólita del mundo moderno en una palabra que destruye la seguridad del lenguaje que lo dice todo y compromete los cimientos del hombre en el ser ahí. Heidegger tendrá de la lección fenomenológica la idea de que hay que ir a la cosa misma. esa cosa será el ser. la fenomenología se erige en ontología, y a partir de ahí, tendrá que mostrar el sentido auténtico del ser en general desde una analítica del siendo. la metafísica occidental se caracteriza por el olvido del ser, error fundamental que pesa sobre la ontología de todos los tiempos. En ser y tiempo, Heidegger dedica la primera sección al análisis del ser de ese ser ahí, el dasén. encontrará la respuesta en la segunda sección, en la temporalidad, el dasén y la temporalidad. como epígrafe, cita un pasaje de Platón donde está expresa su incomodidad ante la palabra siendo, toón. la cuestión relativa al conocimiento del ser ahí, si hasta ese día no se había planteado, es por el hecho de que no nos hemos planteado la cuestión del sentido del ser. el término ser ahí designa lo que sea que es, lo que sea que se disponga como objeto de especulación o de experiencia. es lo que los griegos designaban como toón, en alemán como dasén y en latín como se. Heidegger quiere fundar una teoría del ser, al que denomina ontológico, y no solo de la existencia individual, que denomina óptico. la cuestión de la existencia para el dasén será un asunto óptico, de tipo existencial y no existencial, lo que llevará a la estructura ontológica del dasén. filosofías fuera de Francia, nuestros vecinos de Asia. la filosofía japonesa, la noción de persona. dos nombres emergen desde la primera década del siglo XX en la universidad, Genio Kukuwaki, 1874-1946, influido por el neocantismo, y Nishida Kitaro, 1870-1945, que realizará una síntesis erudita de las tradiciones filosóficas occidentales y orientales. su gran conocimiento de los filósofos contemporáneos occidentales, de la cultura china, del pensamiento confucionista, dio lugar, en sus estudios sobre el bien, a la lógica del lugar, el vaso teki rondri. el lugar es el espacio interior en el que se juega la relación entre varias cosas en relaciones dialécticas formalizadas según una lógica que se refiere a la forma en la que se constituyen los seres en el mundo real. pero esta lógica no es solo de inspiración occidental, si bebe de Platón o de Hegel, también se inspira en el budismo, donde el lugar lleva la noción de la nada absoluta. Ahimeta Nabe, 1885-1962, puede considerarse, después de Nishida, el siguiente representante de la escuela de Tokio. en la lógica de la especie, 1930, cercana a la ideología nacionalista, piensa dialécticamente la especie, aplicando la noción de un pueblo en particular y pensándola como la universalidad del estado y la singularidad del individuo. La filosofía china, amor por la sabiduría. la introducción de la filosofía occidental en China tuvo lugar a través del libro de Huxley, Evolución ética, 1897, seguido de los de Spencer, Kant, Nietzsche y Schopenhauer. el materialismo histórico se encuentra en vigor en los años 1920. numerosos actores mezclan sus propias tradiciones con el racionalismo de la cultura occidental. en Japón es donde se inventa la filosofía china. Nishiamane, 1829-1897, crea el neologismo Tetsugaku, amor por la sabiduría. en 1881, la Universidad de Tokio crea igualmente una cátedra de literatura y filosofía china. desde el establecimiento de un departamento de filosofía, en 1914, hasta la publicación en 1919 de Esquema de la Historia de la Filosofía China, de Huxley, 1895-1990, la filosofía china no dejará de reivindicar su espacio. los veinte primeros años del siglo se centran en el establecimiento de la disciplina y los veinte siguientes en la metodología. bajo el impulso de Fengyoulan, 1895-1990, el método de análisis lógico ejercerá una profunda influencia en la investigación filosófica china. en esta primera parte del siglo XX, en China sobre todo se sigue el materialismo histórico. Liang Shumin, 1893-1988, inventa una tradición neoconfucionista que desempeña un papel clave en la introducción de la filosofía en China. Mo Fengshan, 1909-1995, encarna perfectamente la figura del pensador chino del neoconfucionismo contemporáneo, se basa en filósofos como Kant, Hegel y Wittgenstein, así como en su propia tradición. para él existen puntos de convergencia entre los dos dharmas comunes. intentará disolver las categorías kantianas para reconstruir imperativos confucianos. a partir de la década de 1950, la filosofía china se somete al imperio de las corrientes de la filosofía alemana, en China continental, será el marxismo, mientras que en Taiwan y Hong Kong, Mo Fengshan se inspirará en Hegel y Kant. en el primer caso, se realizará un estudio de los principios del marxismo, en particular, de la ontología y la dialéctica.